MÚSICA 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 Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. MÚSICA Encargado de toda esta área del oriente del país y especialmente aquí en la faja petrolífera del Orinoco. Desde aquí, vaya nuestro saludo a toda Venezuela. Quisimos hacer este programa dedicado especialmente a lo que llamaba José Martí la vergüenza patria. Lo que llamaban otros escritores venezolanos, lo afirmativo venezolano. A nuestra patria dedicamos este programa, el sentimiento patrio, al amor a la patria, a esta patria grande que se llama Venezuela. Dedicamos este programa a la nueva PDVSA. Vaya ese aplauso para la nueva Petróleo de Venezuela. Sus trabajadores, sus trabajadores, sus trabajadoras, a la nueva patria. Sobre todo en estos últimos días. En los cuales hemos sido objeto de una nueva agresión del imperialismo norteamericano. Utilizando como punta de lanza, bueno, su más grande empresa, la más grande empresa imperialista petrolera del mundo. La ExxonMobil. Aquí estuvo la ExxonMobil. Quisimos venir aquí y mostrar al mundo en cadena nacional. A Venezuela en cadena nacional. Y al mundo, pues. El que tenga ojos, que vea. Y el que tenga oídos, que oiga. Ustedes podrán ver, compatriotas venezolanos, venezolanas, aquí estamos en el estado de Anzuategui, muy cerca de los límites con Monaga. Ahí están la faz. ¡María! Allá está María. Te parece un pino. Te confundes con los pinos. Ahí están los pinos de Uberito. Maravillosa esta siembra de pinos de Uberito. Sabana inmensa y heroica, la sabana de Oriente. Desde el Caribe que debe estar, si el instinto no me falla, allá. ¿No? Allá debe estar el Caribe y allá el Orinoco. Y aquí en el medio está inmensa sabana. Llena de riquezas y de un pueblo heroico, los pueblos de Oriente. Pues bien, aquí en el estado de Anzuategui, en el municipio Independencia. Estamos precisamente en esta área que fue ocupada totalmente por la empresa ExxonMobil. La que ahora agrede a Venezuela como punta de lanza del imperialismo norteamericano. Que pretenden adueñarse del mundo entero. En Venezuela fracasaron. Yankee go home, decimos desde aquí. Desde la faja del Orinoco. Aquí estuvo el imperio yanqui, pues. Cuando uno habla del imperio yanqui, hay gente que dice, ¿cuál imperio? Bueno, el imperio. El imperio que invade, el imperio que bombardea, el imperio que agrede, el imperio que viola las soberanías de los pueblos. Como a Venezuela la tenían controlada. Nosotros éramos una colonia norteamericana. En lo económico, en lo político, en lo petrolero, en lo militar. Y aquí está un ejemplo. Esta es tierra venezolana. Ahora, ustedes verán, hemos liberado esta tierra. La ExxonMobil, la Cuarta República, la Cuarta República, los que aquí gobernaron y pretenden volver a gobernar Acción Democrática, COPEI y todos esos partidos y partiditos que nacieron del pacto de punto fijo. Algunos pretenden presentarse con rostros renovados, pero son parte de la misma macoya. Esta es una macoya, no esta macoya. Esta es la macoya petrolera. Esta es una macoya buena. Aquella es una macoya mala. Macoya podrida. ¿Eh? Podrida. Pues bien, ellos entregaron a Venezuela. Se la robaron ellos y la entregaron. traicionando al pueblo, traicionando a los trabajadores, traicionando a nuestra historia heroica, a Bolívar, a los mártires que dieron su vida sobre esta tierra heroica de Oriente y de toda Venezuela. Pues bien, le entregaron el gobierno o los gobiernos de entonces, los congresos de entonces, los partidos que controlaban el poder, la Corte Suprema de Justicia de entonces, manejada por el poder de la burguesía nacional, por O. Yanqui, Piti Yanqui, entregaron la faja de Lorinoco, la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí hemos, la hemos recuperado plenamente. Pero este es un ejemplo. Aquí operaba 100% la ExxonMobil. Totalmente. La ExxonMobil tenía aquí, disponía pues de 300 kilómetros cuadrados. 300 kilómetros cuadrados. Bueno, ellos eran los reyes y señores en estos 300. Era como tener un país gringo dentro de Venezuela. Una colonia, pues. Un enclave colonial. Me cuentan incluso que los trabajadores tenían que hablar inglés. ¿Inglés para las presentaciones? Inglés, book one. Inglés. ¿Cómo estás, Mr. Izarra? ¿Estás feliz? ¿Ve? Tenían que hablar inglés los trabajadores. Aquí se hablaba inglés. Si venía el gobernador de Monaga, que está por allá, inglés. The governor of Ansuátegui. ¿Cómo estás, gobernador? Tarek. Él habla árabe. Ah, salam alecum. Aquí se hablaba inglés, Tarek. Si venía por allá el ministro de Defensa para acá, tenía que hablar inglés. Esto era gringo. Era tierra gringa. Ah, entonces ellos hacían y deshacían aquí. Eran los reyes y señores. Y le hicieron bastante daño al país. Tenían asignados o concedidos, pues. Porque, repito, ellos no utilizaron un ejército para tomar este territorio. Se los dieron los adecos y los copellanos y la burguesía criolla. Se los regalaron, pues. Se los concedieron. Violando la constitución de aquel entonces. Violando todas las leyes. Violando la soberanía nacional. Violando la autonomía de los municipios. Los poderes locales. Violando la soberanía del pueblo. Violando las leyes ambientales. Ay, y cuantas otras más. Bueno, 300 kilómetros cuadrados. Aun cuando ellos utilizaban apenas una cuarta parte. Operaban en una cuarta parte. El resto lo tenían en reserva. De ellos. Para seguir llevándose nuestro petróleo. Nuestro petróleo. Decían además que este petróleo. Como es petróleo pesado. En verdad no era petróleo, decían. No, era bitumen. Era inventaron lo de la orimulsión. Para llevárselo casi regalado. Decían que el petróleo de aquí. Que no era petróleo. Bueno, era equivalente al carbón. Y había que pagarlo a precio de carbón. Se lo llevaron. De regalía pagaban 1%. Es decir, nada. De cada 100 dólares pagaban uno. De cada 100 barriles, pues. Por cada 100 barriles. Que se llevaban pagaban uno. A precios irrisorios. 7 dólares. 5 dólares. Era un saqueo al país. Llegó la revolución y mandó a parar. Y de ahí las agresiones contra Venezuela. Las agresiones. De ahí el golpe de estado de abril de 2002. De ahí las agresiones. Esta última. Este último ataque del imperialismo a través de la acción móvil. Bueno. En fin. Vamos a saludar a los compañeros. Que están trabajando aquí. En esta macoya número. 8. La macoya número 8. Esa es la macoya, ¿no? ¿Cuántos pozos tiene la macoya? 5, 3 y 13 activos. 23 activos. Yo soy Rivero de Cumaná. ¿Tú eres de Cumaná? Sí. Sí. Claro. Te criaste comiendo catalán. Y sardines. Y sardines. Y sardines y coroporo. ¿Y tú de dónde eres? Bueno, ya no. Guarico. Guarico, camarita. Y luego está la caballería. Ah, claro. ¿Y tú de dónde eres? Y Ricardo Sánchez. La tierra era la primera. Para Guaná. Para Guaná. Ayer estábamos recordándole. Primera. 23 años del cantor. No fue el cantor, pero se quedó regado, esparramado para siempre. ¿Cuántos barriles produce cada pozo de la macoya? 1.400 produce este pozo. En promedio. En promedio 35.000. Pero cada pozo son 1.400 barriles diarios. O sea que la macoya produce casi 30.000 barriles diarios. 35.000. 35.000 barriles sin falta. Eso es 24 horas al día. 24 horas. ¿Ustedes trabajan cuántas horas al día? 12 horas y 2 horas descansamos. 7 días. No, vamos 7 días. ¿La semana 12 horas diarias? 12 horas diarias. ¿Y descansan cuántos días? Descansamos 7 días. 7 por 7. Ah, 7 por 7. Se van rotando. Bueno, los felicitos. ¿Y tú de dónde eres? Guadalito. Guadalito, ¿qué haces tú por aquí? Llanero, allá, veguero de la sabana del periquero, el chico. Felicito, esto es Llanero. Allá también hay mucho petróleo. En Guadalito y Liviano. Claro, claro. Salí, bueno, creado por ustedes. Gracias. Al CIDEN. Yo salí para el CIDEN. Tengo un mes trabajando. El CIDEN, sí. Ah, el programa. Correcto, correcto. ¿Tú estabas trabajando en qué antes? Estaba metiendo la electricidad de casa en Uracoa. ¿Uracoa? Sí. ¿Tú tienes cuánto tiempo en Tereza? No, yo trabajo con una contrata de esperanza de que da pronto, o no pronto, pero ojalá. ¿Tú sabes que hemos incorporado más de 3.000 trabajadores? En 5.800. 5.000, perdón, me quedé corto. 5.000 y tantos trabajadores que eran de las contratas que llaman ustedes, ¿no? Fueron absorbidos. Ahora son, fueron absorbidos y son trabajadores fijos de Tereza. Y Tereza va a seguir creciendo, hermano, y usted es un hombre muy joven, ¿eh? Así que adelante, sigue adelante. Baisano, ¿y tú de dónde eres? Maracay. Maracay. Maracay, ¿y tú? Carupanero. Carupanero, ¿y tú? Carupanero. Carupanero también. ¿Cuántos años tiene Tereza? En Tereza tengo 2 años. ¿2 años? En experiencia contratada, 8 años en tuyo. 8 años. Ahora, ¿cuál es de los que Tereza absorbió con los trabajadores? De planta, permanente, ¿tú también? Omar Patiño. Omar Patiño, ¿dónde es? Caripito. Caripito, ¿y tú? Un maestro, de templador. De templador, ¿es aquí mismo, cerca, no? Sí, gusto. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás tú? Muy bien, Álvaro, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, mira, ¿y ustedes tienen cuánto tiempo aquí trabajando en este campo, en este área? 8 años. Tenemos 8 años. 8 años. ¿Quién es los más, los demás experiencias eres tú? Sí, prácticamente. 8 años. O sea, que ustedes trabajaban con Light Zone. Correcto. O para Light Zone. ¿Cómo es eso que tenían que hablar en inglés aquí? ¿Tú hablas en inglés? How are you? ¿Cómo están, gobernadores? Acérquense, por favor. Gobernador de Azuátec. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Gobernador de Estados Unidos. Presidente. ¿Tú bien? ¿Qué tal? ¿Cómo es eso? Las reuniones matutinas, prácticamente, uno tenía que expresarse. Good morning, sir. Claro, porque el personal que teníamos aquí, la mayoría era extranjero. Los gerentes, los gerentes. Claro, las exomóviles eran dueñas de esto. Correcto. Se creían dueños de esto, parejo. Fíjate lo que es un país entregando su soberanía. Es como que, es como que alguien, cualquiera de nosotros, en el cuarto de la casa mande alguien, otra persona que llegue ahí, un vecino, en la cocina, ¿no? Esta casa es nuestra. Correcto. Y una cosa, y por eso convoqué cadena nacional, ordené cadena nacional para comenzar el alo presidente de hoy, porque hay algunos venezolanos que todavía, y yo creo que algunos perdieron para siempre la vergüenza patria. Correcto. La vergüenza patria, pues. La vergüenza personal, uno tiene vergüenza personal, ahora, ¿y quiénes la pierden, no? Correcto. ¿Y quiénes la pierden? Y no les importa entregar, entregar lo más sagrado, lo más querido. Como el ejemplo, pues, de alguien que le entregue el cuarto de su casa al vecino, para que mande ahí. No tiene vergüenza, pues. No tiene vergüenza. Ahora, hay quienes perdieron la vergüenza patria. La oligarquía venezolana, por ejemplo, ha demostrado una vez más, en este caso, de la ExxonMobil, del atropello de la ExxonMobil, como producto de la recuperación de nuestra soberanía petrolera, y aquí está la demostración de ello, esto es ahora totalmente venezolano. Y está en manos de quién? De ustedes, los trabajadores venezolanos. Soberanía, soberanía. Nosotros sí tenemos vergüenza patria. La oligarquía venezolana perdió la vergüenza patria. La oposición venezolana perdió la vergüenza patria. Andan es aplaudiendo a la ExxonMobil. Fíjate que qué desvergüenza, ¿no? Creyendo que con eso le hacen daño al gobierno. Se hacen daño a ellos mismos. Porque todo el mundo se da cuenta de que no tienen ni vergüenza y pretenden volver a gobernar a Venezuela. Desde aquí se los digo, no volverán. Podrá volver, podrá volver, como dice Cristóbal Jiménez, están los llaneros aquí, el paisano nuestro Cristóbal Jiménez, como dice, podrá volver Capulina, podrá volver Rintintín y pudiera volver hasta Superman. Pero a Deco y Copellano y sus aliados y la oligarquía criolla a gobernar este país, digno, que tiene vergüenza patria, con estos trabajadores, con este pueblo, con nosotros los bolivarianos revolucionarios, se los digo, más nunca volverán. Bueno, mira, está lloviendo, está cayendo agua. Vamos a ver, vamos a ver, explíquenos. ¿Dónde está? ¿Y tú qué haces ahí, muchacha? ¿Tú trabajas dónde? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Ah, vamos a ver, ¿qué hacemos aquí? Vamos a tomar una muestra de todos los papestados. Fíjense, ¿dónde está la cámara? Por aquí tienen unos guantes. Ajá. Para que con un fin mismo... Por favor, ayúdame aquí. ...preciado líquido. Ok, fíjate una cosa, esto va hacia adentro. Mira, a los venezolanos y venezolanas, aquí estamos en la faja del Orinoco. Es importante que sepamos todo lo siguiente. Esta es la riqueza petrolera más grande que hay en el mundo. Son 55.000 kilómetros cuadrados, tomen nota. 55.000 kilómetros cuadrados, una inmensa faja, bajo cuyo superficie hay un mar de petróleo, una reserva, un petróleo original en sitio, de más de un millón de millones de barriles, oigan bien, más de un millón de millones de barriles, y una reserva de cerca de 300.000 millones de barriles de petróleo. Petróleo, el imperialismo norteamericano, la oligarquía venezolana pitiyanqui. Nos habían convencido en una época, no muy lejana, de que esto no era petróleo, sino que era bitumen, tú te acuerdas Rafael. Y que por tanto esto no valía nada, era como un carbón, muy barato. Y ellos por tanto no querían pagar impuestos, por tanto hacían aquí lo que les venía en ganas. Aquí está una reserva de petróleo para 200 años, por lo menos. No solo para Venezuela, sino para buena parte del resto del mundo. Vamos a ver cómo este petróleo fluye, fluye, el crudo, fluye en las condiciones propias de yacimiento. ¿Por la ayuda de forma de semele? ¿Ah? ¿Ayuda de forma de semele? Claro, correcto. Fíjate. Esto que está aquí sustituyó al balancín. Hace poco yo estaba por los llanos viendo los viejos balancines, que te llamé porque vi unos que estaban parados allá. Bueno, unos viejos ya que no sirven. Vamos a ver, miren. Esta macolla, este es uno de los pozos de la macolla. Sí, correcto, un pozo 20. Este es el pozo 20 que produce diariamente un promedio de 1.500, 1.400 barriles por día. ¿Vamos a abrir aquí entonces? Claro, ya va. Ah. Toco a poco, porque después le digo una bolsita de gas, no puede estar picado. Ok. Cuando llegamos a la oportunidad, metemos el brajito. Bueno. En lo que salga. Me avisa. Ahí, yo prefiero, está con el hijo. Tú hazlo un poquito hasta que llegue a la parte blanca y yo haga acá. Ahí va. Déjelo ahí. Este es el lomito que se tiene que hacer. Ahora. ¿Esto es qué? ¿Este tubería es un aliviadero o qué? Sí, es un tomamuestra. Ah, un tomamuestra. Tomamuestra. Fíjate, ahora. Tú me dices que puede salir gas. ¿Ahí sale gas? Sí, sí. Ah, esa es otra de los cuentos que nos tenían. Que aquí no había gas en la paja de Lorinoco. Pero resulta que hay una reserva importantísima de gas y que ya estamos planificando para utilizarla, para comenzar en una planta termoeléctrica. Aquí mismo en la paja de Lorinoco. Bueno, vamos a ver, fíjense ustedes. En este momento que él termine de subir un teléfono para comenzar. Petróleo. Petróleo del bueno. Petróleo de Venezuela. Petróleo soberano. Ese aplauso, pues. Miren, ese aplauso, pues, de todos aquí. Este es petróleo extrapesado. Ahora, ya tenemos la tecnología para convertirlo en petróleo liviano. Aquí están las muestras. Fíjense. De esta manera es como sale nuestro petróleo en la paja de Lorinoco. Repito, compatriota. Para que ustedes vean de qué se trata. Es una batalla entre el imperio que nos había arrebatado esta gran reserva de petróleo y la tenía controlada hasta hace apenas un año. En mayo, primero de mayo, fue cuando completamos. Venimos avanzando desde el año 99, recuperando la soberanía petrolera. Levantando la soberanía en estos campos con los trabajadores, con PDVSA, con el pueblo. Con los soldados venezolanos. Ahora bien, hace menos de un año recuperamos estos campos que estaban en manos del imperialismo. Ahora, petróleo para 200 años. De eso se trata. Yo hago un llamado a los venezolanos que pudieran estar desinformados por la campaña mediática de la oligarquía criolla. A que tomemos conciencia y todos defendamos. Porque de esta riqueza, en buena manera, depende, bueno, el desarrollo social y económico de la Venezuela futura. De todo este siglo y rumbo al siglo XXII. De eso se trata este gobierno revolucionario que está batallando contra el imperio. Y los lacayos internos aquí, infiltrados, es decir, los pitiyanquis, la oligarquía criolla, ¿no? Que ahora en estos últimos días han hecho fiestas diciendo que PDVSA está quebrada. Diciendo que Venezuela debe entregarse otra vez de nuevo. Más nunca entregaremos esta nuestra riqueza, esta nuestra patria al imperio norteamericano. Por más que chille la oligarquía criolla. Por más que nos agreda el imperio norteamericano y sus empresas internacionales. Bueno, fíjense, mira, esto me lo llevo yo a recuerdo. María, ¿dónde está mi hija? María, ven acá. Fíjate, María, te entrego petróleo de Lorinoco. Me lo tapas y me lo guardas. Guárdalo toda tu vida. De recuerdo, María. La riqueza para ustedes, nuestros hijos. Y los hijos de nuestros hijos. La patria para ustedes. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Bueno, así, este es el mismo petróleo que acabamos de extraer. Petróleo súper pesado. Luego, viene el procesamiento. Hay unas unidades de mejoramiento aquí mismo. Que ya las vamos a ver, ¿no? Para bombearlo hacia el norte. Fíjense. Nosotros estamos ahora mismo acá. Acá, luego este petróleo es bombeado hacia José, ¿no? A 52 kilómetros. Sí. Y luego, aquí, se convierte, es convertido en petróleo liviano y ultraliviano. A ver, en el intermedio quedan estos productos, azufre, coque, en grandes cantidades. Que, por cierto, tenemos pendientes los proyectos de desarrollo de estos subproductos. Y vean, y vean cómo queda el petróleo. ¿De cuántos grados, Happy? Ese es 16. Ese es 16. El de menos salida. Fíjense, yo lo voy a echar aquí para ligarlo. 16 grados, Happy. Pero se puede lograr a 32 grados, Happy. Como lo pide el cliente. Así. Como que tú decías, a la medida. A la medida. Como cuando un sastre te va a hacer un traje. A la medida. El país que lo quiera a 16 grados, Happy, se lo ponemos a 16. El que lo quiera a 20, a 24, se lo ponemos a 24. El que lo quiera a 32, se lo ponemos a 32. Solo que mientras más liviano, más caro. Tiene más valor, por supuesto. Bueno, muchachos. A ver, Rafael, algún comentario. Sí, que esa flexibilidad nos permite llegar al mercado que queramos. Que están diciendo también que nuestro crudo no puede venderse en otros mercados. Ah, bueno, por ahí están diciendo el editorial de Washington Post para tratar de confundir al mundo y atemorizar a los venezolanos porque esta guerra tiene mucho de guerra psicológica. Tratan de meterle miedo a la gente. Entonces, el imperio disparó hace poco, hace tres días, dos días, un editorial en el Washington Post diciendo que si Venezuela no le manda el petróleo a Estados Unidos, Venezuela se hunde. Porque supuestamente solo en Estados Unidos hay refinerías que puedan procesar nuestro petróleo. A eso te refieres tú. Sí, señor. Por favor, Rafael, agrega algo más al comentario. Sí, adicionalmente la situación del mercado actual evidencia que el petróleo escasea a nivel mundial, presidente. De tal manera que los países productores tenemos la ventaja en este momento y nosotros hemos venido trabajando para diversificar también nuestros mercados. De manera tal que eso es una de las matrices más para chantajear y atemorizar a nuestro pueblo, cosas que no van a hacer cosas. Y para confundir, confundir al mundo, yo hablaba con el embajador de Japón, el nuevo embajador que llegó hace una semana. Y el embajador de Japón, ¿Japón consume cuántos barriles diarios? Ellos tienen consumo de 5,6 millones de barriles diarios. Bueno, uno de los más grandes consumidores del mundo. Y ellos no tienen una gota de petróleo. Me decía el embajador de Japón que estaba muy feliz, el emperador que mandaba un saludo, el agradecimiento, porque llegó el primer barco allá con petróleo venezolano, el primer envío. A China, están también los chinos muy contentos. Acaba de llegar el ministro de Finanza de Pekín. Se reunió allá con el equipo del presidente Jujín Pao. Pues sigue llegando el petróleo venezolano a China, a Japón. Entonces aquí nos querían, nos tenían, nos tenían era, ¿qué? Amarrados, amarrados, encajonados, con gringola pues. Todo para Estados Unidos. Nosotros repetimos al mundo. No tenemos planes para dejar de enviar petróleo a Estados Unidos. No tenemos eso en nuestros planes, pues. No forma parte de nuestros planes. Solo yo lo he dicho. Si los Estados Unidos, el imperialismo, ataca a Venezuela, nos agrede, y pretende hacernos daño como ya nos hicieron daño, pues entonces nosotros tendríamos que tomar una decisión al respecto. De no enviarle ni una gota de este nuestro petróleo a los Estados Unidos. Nosotros queremos seguir ayudando al pueblo de los Estados Unidos. Y esperamos que su gobierno respete la soberanía de Venezuela y que sus empresas transnacionales terminen de entender que aquí hay un gobierno soberano, que aquí hay una democracia, que aquí hay unas leyes, que aquí hay un pueblo, y que aquí hay una PDVSA. Y los trabajadores. PDVSA. No PD gringa, PDVSA. ¡Viva PDVSA! ¡Patria Socialismo! ¡Viva PDVSA! Muy bien, muchachos. Que Dios los bendiga, pues. Bueno, ahora vamos a darle un pase. Miren, quisimos comenzar en cadena nacional este programa especial aquí con el ministro Ramírez. Ramírez, Rafael, los felicito. Gracias. De verdad que los felicito por esa gran batalla. Ustedes también, a todo el equipo de PDVSA. Cuente con nosotros. A todos ustedes, los gerentes, patriotas, los trabajadores. Yo tenía por aquí una cifra. Tú me estabas explicando. Esto lo podemos explicar allá en el set. Mejor, ¿no? Solo recordar que estamos aquí en el corazón de la faja petrolífera de Lorinoco. La reserva de petróleo más grande del mundo. Hemos recuperado todo esto. Vamos a caminar hasta allá. Hasta allá. Todo esto era prácticamente territorio gringo. Se hablaba en inglés. La Cuarta República. Ustedes, adecos. Ustedes, copellanos, entregaron esto. Y pretenden volver a gobernar. No volverán. No volverán. ¿Eh? Y ahora andan aplaudiendo al ExxonMobil, claro. A sus socios, ¿no? De toda la vida. Al imperialismo. Aquí estamos en el corazón de la faja. Vean ustedes. Tómame unas imágenes, por favor. Una imagen panorámica. Mira. Que agarre la macolla. No me... Ah. ¿Dónde está la cámara? Bueno. Vamos a tomar una imagen de todo este campo. ¿Ve? Todo este campo. Al centro de operaciones. Bueno, del área. Del área. Del área que dominaba la ExxonMobil. La ExxonMobil. Hay algo muy importante que hay que recordarlo. Estas empresas. Además de que lograron unos contratos leoninos. Perversos. Totalmente dañinos al interés nacional. No cumplieron ni siquiera con sus compromisos. Imagínense ustedes que matemos una vaca. Una buena vaca. Para llevarnos solo el lomito. Y el resto lo dejemos tirado. Eso es lo que ellos hacían para hablar más en criollo. Una vaca y usted se lleva solo. Qué sé yo. 40, 100 kilos de lomito. Y el resto lo desperdicia. ¿Verdad? Bueno. Ellos abrían pozos. Estos pozos. No cumplieron con la inversión que se requiere de tecnología. Para incrementar lo que se llama el factor de recobro. De forma tal que en promedio ellos habían estimado un factor de recobro de solo 6%. Es decir, de cada 100 barriles de petróleo allá abajo. Ellos tenían previsto llevarse o sacar de allí solo 6 barriles. ¿En cuánto estamos hoy? En un 12%. En un 12% estamos hoy recobrando al más alto nivel posible. Y vamos a continuar incrementando el factor de recobro. Aparte, presidente, que había una estrategia. Era de... Tratar de minimizar la reserva en sitio. La reserva para poder entonces ellos estar solicitando áreas adicionales. Claro. Esa es la estrategia de estas empresas. El petróleo en sitio en esta área que ellos tenían llega a 28.700 millones de barriles. Y ellos habían hecho un proyecto para explotar solo 1.500 millones. Es decir, 6%. Y luego irse a otra área. Matar otra vaca y llevarse solo el lomito. Irse a otra área. Y de esa forma hubieran acabado con esta reserva. Bueno, ¿en qué? En menos de 20 años. En 30 años, pues. Y lo hubieran acabado con la reserva del Orinoco sin pagar un centavo. Porque no estaban pagando absolutamente nada. Sin ninguna inversión. Maltratando a los trabajadores. Y violando la soberanía. Destruyendo el ambiente. Y destruyendo la patria. Ahora nosotros tenemos patria. La revolución bolivariana garantiza a ustedes, compatriotas. Que aquí se respetan las leyes venezolanas. Y que petróleo de Venezuela es de los venezolanos. Y que esta riqueza estará aquí. Y la utilizaremos de manera racional. Inteligente. Para el desarrollo social. La educación. La salud. La vivienda. El urbanismo. El desarrollo económico. La agricultura. La producción de alimentos. En fin. Para, como decía Bolívar desde aquí del Orinoco. En febrero de 1819. Darle a todo el pueblo. La mayor suma de felicidad posible. El petróleo de Venezuela. Es para los venezolanos. Para el desarrollo nacional. No es de los gringos. Ni será más nunca de los gringos. Bueno, vamos a darle un pase ahora a la periodista Isana Pérez Bellorín. Ella debe estar allá en el set, ¿no? Del programa. Ella va a hacer unas entrevistas, comentarios sobre este tema tan importante para el futuro del país. Mientras nosotros nos desplazamos al centro operativo de esta empresa. Que ya no es ExxonMobil. Ni aquí se habla en inglés. Se llama ahora Petro Monaga. Y hablamos. Hablamos no solo en español. Y no desde aquí decimos al imperialismo. Ana Karina Rote. A Unucón y Toto Paparoto Mantoro. Adelante Isana. Gracias presidente. Acá desde el centro operativo de Petro Monagas. Ubicado en el municipio Independencia. En el estado de Anzuategui. Vamos a conocer de inmediato. ¿Cuál es el aporte que ofrece esta empresa al desarrollo social del país? Acá me acompaña el presidente de Petro Monagas. Daniel Mancilla. Bienvenidos al centro operativo de Petro Monagas. Esta es una empresa. Petro Monagas como tal nace del decreto 5200. Emanuele al presidente de la república el 26 de febrero del 2007. Y tomamos posición en control operacional a partir del 1 de mayo. Tal como lo decía el decreto. Este es un negocio integral que busca mejorar la calidad del crudo extrapezado. Que traemos aquí de la faja petrolífera de Lorinoco. Para darle un valor, mayor valor comercial. Indudablemente. Atrás de todo esto lo que perseguimos es un mejor bienestar social para todas las comunidades aledañas que están con nosotros. Dentro de estos planes tenemos planes de mejoras educativas para los establecimientos educacionales de la zona. Específicamente aquí en el distrito Independencia y las áreas aledañas que hacen vida aquí. Tenemos rehabilitaciones de pozos para que la gente pueda tener el agua constante. Damos aporte a las comunidades y trabajamos con los consejos comunales para entonces llevar parte de estos beneficios que nos da esta inmensa reserva de la faja petrolífera de Lorinoco a nuestras comunidades. ¿Cómo es el proceso de absorción y migración? Dentro del... a partir de este decreto 5200 comienza todo un proceso para recuperar a nuestros trabajadores. El proceso de migración consiste en los trabajadores que anteriormente laboraban con la empresa ExxonMobil que eran... no tratados adecuadamente. La nueva PDVSA a través de la creación de Petromonagas le hizo una oferta para que continuaran laborando dentro de la empresa bajo los lineamientos y bajo la administración de recursos humanos PDVSA. Adicionalmente a eso, en paralelo teníamos un proceso de absorción. Un proceso de absorción de todas estas empresas mixtas que fueron creadas de alrededor de 5.000 personas, como bien lo dijo el presidente hace pocos momentos. De la parte de Petromonagas, era un grupo de trabajadores que continuamente, desde la creación de esta empresa hace aproximadamente 8 años, venían laborando dentro de la empresa pero con empresas contratistas que realmente no cubrían las expectativas de los trabajadores, no tenían los beneficios que merecían como trabajadores petroleros y siendo trabajadores petroleros y aportando la cuota de producción necesaria para mantener la empresa de son móviles encima, nunca fueron reconocidos sus derechos. A través del 5.200 y el proceso de nacionalización de la faja, se hace justicia social con estos trabajadores y en general en la faja, como dije, entre 3.000 y 5.000 trabajadores y en Petromonagas exactamente 217 trabajadores que hoy en día no forman parte de la contratista, sino que son personal propio de la nueva empresa mixta Petromonagas, haciendo justicia social con todos estos trabajadores. ¿Cómo ha sido el proceso una vez que ya no se llama esta planta la transnacional ExxonMobil, sino que es nacionalizada por el Ejecutivo venezolano? Esta planta da un impulso increíble cuando la gente, nosotros los venezolanos, comenzamos a dirigir y operar y vender nuestros crudos. El impulso que da es inmediato, la reacción de los trabajadores, de nosotros, una vez que tomamos posesión de esto, se hace ver un aumento de la productividad. A pesar de que la ExxonMobil no hizo inversiones en los últimos años y gran parte de nuestros procesos perdieron mucha confiabilidad, con el gran trabajo, la dedicación y el desempeño de nuestros trabajadores, tanto propios como absorbidos, logramos mantener la productividad. Hoy en día tenemos un plan bien agresivo para llevarlo al tope de producción, que son 120.000 barriles día de extra pesado. ¿A qué se debe este nombre de Petromonagas en virtud de que estamos ubicados en el estado de Anzuate? Fue una decisión del presidente de la República de quererle darle a nuestros procesos realmente la identificación y el esfuerzo que se merece, ¿no? Bien, acá también me acompaña el señor Jorge Arteaga, quien fue trabajador de acá y tiene una experiencia en cuanto a toda esta situación que se ha generado por la transnacional de la ExxonMobil. Sí, un saludo revolucionario a todo el pueblo de Venezuela, a nuestro comandante y presidente, Rafael Chávez Fría, y a los camaradas de trabajadores de Petromonagas y todo. Mi historia es muy triste en función de que la empresa ExxonMobil, yo teniendo dos años y medio de trabajo, sufrió un accidente el 29 de septiembre, el cual me ocurrió producto de una caída del bloque del coque, los tambores del coque, ocasionándome una lesión severa en todo mi cuerpo en función de que me dejó serias lesiones, lesiones, pérdida de la audición, problemas de nerviosismo, problemas en la cervical con hernia discal, problemas de cerebro, migania, un fin de conjuntos que se determinaron por los organismos públicos del Estado, yo no conforme con eso, me obligaban a mí a venir a la planta a hacer trabajos adecuados para justificar ante el país y ante el mundo que no había ocurrido nada, una magnitud, un accidente tan grave que me tuvo en terapia intensiva tres días y hoy ellos quieren que se indemnice. Tengo una lucha en los tribunales laborales donde también se han burlado en función de que se abrió una mesa de diálogo y no fueron asistidos, se burlaron del magistrado Juan Rafael Példomo y estamos esperando la sentencia para resolver este caso que lleva más de cuatro años, cuatro años sin resolverse, cuatro años sufriendo mi familia, me he mantenido gracias a mis compañeros de trabajo, a mi familia, a mis amigos. He estado ahorita gracias a la nueva PDVSA que entró en Petromonaga, la ayuda del señor Daniel Masilla, el señor Félix, el sindicato son los que me han apoyado y eso es un lobo, eso es una bendición y eso hay que admitirlo bajo el condenamiento de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría en la nacionalización de esta empresa que va a servir para el bienestar de todos los venezolanos donde se violaban, estaban todos a miles y por a veces en materia de seguridad, el trabajador era negregado, no se cumplía, todos lo hemos exigido, tienen 12 violaciones por el Instituto Venezolano de Isacel donde los manuales de seguridad eran en inglés, comités de seguridad no tenían una serie de realidades que están escritos ahí y que están plasmados en eso y a su vez no tenían trabajando en faenas de mantenimiento y maquinaria pesada para justificar ahorros de recursos que iban para sus arcas, era triste lo que veíamos todos los trabajadores y negreados en esa industria, ellos tenían como decía nuestro presidente ahorita, un monopolio interno donde nada más ellos eran dueños y señores y hacían a su antojo como me lo hicieron a mí, un día me llamaron y me dijeron si quieres búscate un buen abogado y verás cómo nos reclaman nuestros pasivos laborales y hasta el sol de hoy son cuatro años luceando con la ExxonMobil, no es una mentira, todo eso está comprobado en prensa, en radio, en todo y en los organismos públicos, ahorita se está haciendo justicia y eso hay que bendecirlos, es un buen aplauso y una ayuda de todos mis compañeros. señor Arteaga, ya que usted toca el tema de la seguridad industrial, las condiciones en las cuales laboraban los trabajadores cuando era esta la transnacional ExxonMobil, antes de ser ahora lo que se llama Petro Monagas, ¿conoce usted algún otro caso, algún otro compañero de trabajo que también haya sido víctima o haya sufrido alguna lesión? Sí, hay unos en los talleres que sufrieron en la pérdida de deos, hay otros que sufrieron en la parte que también les cayó coquer, no tan graves como el caso, pero sí fueron relevantes y no fueron notificados a las instituciones serias del Estado para cubrirse sus espaldas. Es triste, esta gente, estos gerentes que manejaban, que eran venezolanos, que no deberían el cariño ni el aprecio de un trabajador sino el que le importaba era nada más la parte productiva que cuando tú no servías te echaban a la calle sin importar en qué país estaba, se olvidaban del país y de las leyes, habiendo un decreto presidencial y una habilidad laboral, habiendo también reúnenación de parte del Seguro Social donde te dan los reposos, te llamaban y te decían estás botado y ves cómo vas hasta el sol de mí, imagínate tú cómo era este ExxonMobil. Cuando era ExxonMobil existía alguna apertura hacia las comunidades aledañas? Esa recurso nunca llegó a las comunidades, te puedes acercar a esa recurso está apenas llegando gracias al apoyo de la nueva PDVSA, está llegando, esos recursos que le decían que le administraban eran milajas, eran miserias que llegaban al pueblo, a las comunidades que nunca fueron atendidas, fueron desplazadas por estos gentes que manejaban una riqueza en función de sus beneficios. Bien, ahora vamos a volver ahora con el señor Mancilla. Señor Mancilla, las condiciones ahora laborales de los trabajadores de Petro Monar. Sí, ahora estamos realmente apegados a la ley. Como bien lo decía el señor Arteaga, por muchos años fueron violados todos los procedimientos, fueron violados todas las leyes ambientales, las leyes de salud y los derechos de los trabajadores. Hoy en día estamos apegados como siempre ha sido la costumbre de la nueva PDVSA a todos los reglamentos y organismos nacionales para que los trabajadores sean realmente protegidos y tengan el apoyo social que merecen. Ahora, ¿cómo es, digamos, una vez que aquí se sabe que se saca el petróleo pesado, ¿cómo es el proceso, digamos, el procesamiento? Sí, es un negocio integrado que tiene una cadena de valor que nace aquí en el centro operativo Petro Monagas con ese crudo trapezado que bien vimos al presidente tener en sus manos. En ese mismo proceso, unos pocos metros más adelante, se inyecta un diluente, una nafta de 51 grados API que hace una mezcla lo suficientemente fluida para poderlo transportar hasta nuestro mejorador en José, en el estado de Alzoate. Bien, ahora le vamos a dar el paso al presidente Hugo Chávez. Adelante, presidente. Bueno, muy bien, Isana, muchas gracias. Continuamos. este aló presidente desde aquí, desde la faja petrolífera del Orinoco. Petro Monaga. Le pedí a los camarógrafos que hicieran un paneo allá. Quiero que vean ustedes toda la inmensidad, la magnitud de estas instalaciones que estaban en manos gringas, en manos del Imperio Norteamericano. Todo esto sobre tierra venezolana, extrayendo la riqueza petrolera del subsuelo venezolano. dañando el ambiente y en violando las leyes de la constitución venezolana. Vean ustedes, bueno, el tamaño, la magnitud, la magnitud de estas instalaciones donde se extrae petróleo de esta faja petrolífera del Orinoco, la reserva de petróleo más grande que hay en este planeta. Hemos recuperado, vean ustedes cómo ondea al viento libre de Venezuela la bandera nacional venezolana, vergüenza patria, soberanía patria. En verdad que uno siente aquí cómo... sangre para las venas. saludamos aquí a Miguel Marquina, gerente general de Petromonaga. Y tú eres José Pérez. Bienvenido. ¿De dónde eres tú, José Pérez? Yo soy de Cumaná, Estados Unidos. De Cumaná, hay bastantes cubaneses aquí. ¿No? ¿Y tú de dónde eres, Marquina? No, yo soy de Caracas. Caracqueño. Bueno, por allá estamos viendo, saludamos a quienes están en el set principal, desde aquí los estamos viendo. Allá, ya vamos a ir para allá, pero primero vamos a visitar aquí la sala de control. La sala de control. Este es el corazón de nuestra persona. La sala de control. Rangel. Rangel Briseño. María. Jamán. Comandante de la guarnición, venga, acompáñenos por aquí, donde están los gobernadores. Gobernadores de Monaga, gobernadores de Anzuategui. Vamos, vamos a visitar la sala de control. Sala de control. Mira, el ministro de la defensa, comandante de la guarnición. Ella es mi hija María. María que se está haciendo experta petrolera. Vamos María. Vamos pues. Mira María, la bandera allá arriba. Bueno. Sala de control. Sala de control de Petro Monaga, en honor al general Monaga, uno de los libertadores de Oriente. Continuamos en cadena nacional de radio y televisión. Todo esto María estaba en manos de los United States ExxonMobil. Hola muchachos, ¿qué hacen ustedes ahí? Ah, ¿qué tal? Pero dejan quieta las muchachas ahí, vale, déjala que salgan muchachos. Salgan para el pasillo, pues. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo ha escondido? ¿Qué tal compadre? Hola, ¿cómo están muchachas? ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué papel juegas tú aquí? ¿Y tú? Igual. También, mira a mi hija María. Hola. María, hola, ¿cómo están muchachos? ¿Y ustedes trabajan? ¿En qué trabajan ustedes aquí? En la parte de operadores. En la parte de operaciones. Operadores, ¿tú qué operas? En la parte de H6. ¿Qué es eso? En el transporte de crudo. ¿Tú eres técnico? Barreto, ¿graduado dónde? Técnico medio, profesor, en el INSE. ¿En el? ¿En el? INSE. ¿En el INSE? ¿En qué año te grabaste en el INSE? En el año 89. 89. ¿Y tú? Ricardo Lujo, técnico de producción de pozos. Técnico de producción de pozos. Muy bien. ¿Ustedes tienen aquí tiempo? Sí. ¿En esta área? Desde el tiempo de la Alza Humodi. Sí, sí. ¿Cuándo era Cerro Negro, no era? Sí. Ahora es Petro. Petro Monaga. Monaga. Patriatocialismo muerte. ¿Venceremos? 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 ¿Por dónde vamos? Por aquí nos vamos. A ver. Ah, que la sala de control está aquí. ¿Cómo están, muchachos? ¿Epa? ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Mira mi hija, mira el ministro. ¿Cómo estás? Hola, muchachos. ¿Cómo estás? Dale, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están, muchachos? ¿Tú te llamas cómo? José Ruido. ¿Hace ruido? Y este es José Melo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Esta es la sala de control, ¿verdad? ¿Quién nos va a explicar aquí? El ministro de la Defensa, el general Rangel, el gobernador de Anzuategui. Aquí estamos en el estado de Anzuategui todavía. El municipio independiente. ¿Monaga queda a cuántos kilómetros? A cinco kilómetros aproximadamente la diferencia. O sea que un salto de gato y llegamos a Monaga. A ver, muchachos, explíquenos. Bueno, presidente, bienvenido al centro, a la sala de control del Centro Operativo Petromonaga. Territorio libre de la baja petrolífera. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Territorio liberado. Estaba tomado por los gringos. Sí, señor. Aquí nosotros visualizamos todo lo que son las operaciones, tanto de la planta como del oleoducto y de los pozos. Ahorita estábamos, estábamos por aquí en la Macoya 8. Ajá. ¿Ok? Justamente acá, en este pozo, el pozo número 20. ¿Cuánto sacamos ahí de muestra? Sacamos un tarrito ahí. Sacaron un tarrito. Pero ¿qué? ¿Tú lo graficaste aquí? Bueno, nosotros realmente graficar aquí en la cantidad de... No, pero sí podemos graficar en el pozo. Es imperceptible para la magnitud. Aquí tenemos sensores donde podemos ajustar y bajar la velocidad del pozo. Podemos ver la presión, la temperatura en el cabezal del pozo. ¿A qué profundidad, Frank, está el petróleo? En promedio, digamos. 3.100 pies. Eso es alrededor de... Entre 1.150 y 1.100 metros. 1.100 metros. Y además tierra arenosa. Tierra floja, rápida. Y el agua está a qué altura. Hay agua por encima del petróleo. Viene asociada con el petróleo. Ahorita tenemos lo que son las arenas del morichal superior, morichal medio y morichal inferior. El morichal inferior son de las arenas más productivas aquí. Se han conseguido arenas de 310 pies de espesor. De crudo. De petróleo. De crudo, fíjate María. Es un espesor. Y fíjate una de las cosas que decían aquí hasta hace poco tiempo. Decían que nosotros, que los venezolanos, no teníamos capacidad para manejar esto. Que solo esos gerentes, la tecnocracia, que las empresas transnacionales son las únicas que podían manejar. Que nosotros no teníamos tecnología ni capacidad. Y aquí estamos puros criollos. Puros criollos. Y hace poco incluso yo escuché en estos programas de televisión que no había capacidad para manejar la paz del orinoco. Yo les quiero decir aquí al país que estos técnicos que estamos aquí, tenemos toda la capacidad y los conocimientos técnicos para manejar los 114 mil que estamos ahorita. Y los 120 mil y 128 mil que podían venir en el futuro. Hasta el 2100. Hasta el 2100. Muy bien, muchachos. Termina de explicarnos ahí, hermano, por favor. El crudo que viene desde los pozos, lo recibimos en un cabezal común en la entrada de la planta. Desde allí se divide hacia dos trenes de producción. Cada tren puede manejar una capacidad de 93 mil barriles de crudo diluido por tren. El petróleo entra a unos separadores de dos fases. Cada separador individualmente tiene la capacidad de manejar la producción total, llámese 180, 170 mil barriles diluido. En este separador de dos fases se separa el gas y el crudo. ¿Cuánto se está produciendo hoy en Petromonaga al día? 114 mil. 114 mil barriles al día. De crudo extrapesado. Correcto. De aquí va a José. De aquí va a José. Después del proceso, aquí se paran gas con petróleo. Gas con petróleo. ¿Qué cantidad de gas han estimado ustedes que está saliendo con el petróleo? Bueno, una de las cosas que siempre se manejó acá era que, y con eso fue que vendieron el crudo de la faja, de que el petróleo entra a pesado no tenía gas. Eso no se vendió. Además que decían en una época que era bitumen. Que era bitumen. ¿Por qué? Porque el bitumen no tiene gas. No, y además que el bitumen se vende al precio del carbón. Y que no había que pagar impuesto por eso, ni regalía, ni nada. Además que no tenía gas, decían. Correcto. La característica del crudo de toda la faja del ordenador es la gran cantidad de gas asociado. Ahorita nosotros estamos produciendo alrededor de 50 millones de petróleo de gas. De los cuales 46 millones se transfieren al gasoducto que viene de Jamalco hasta Puerto Ordaz. Y el resto, 2.3 a 2.5 millones de petróleo es para uso de acá de la planta. Y la operación de la planta. ¿Para qué? Para la generación eléctrica. Tenemos un aerobro de turbina. Un aerobro de turbina de emergencia. Y lo que son los quemadores de cada uno de los equipos. Tenemos quemadores. Se usa el gas. Fíjate. Fíjate, Rafael. Y todos, Frank y todos ustedes. Yo quiero insistir en lo siguiente. Como la revolución es... Eso es como un parto todos los días, ¿no? Correcto. Y hay que estar en eso. Creando, inventando todos los días. Imagínate que un porcentaje de ese gas. Que antes se perdía. Se perdía. O lo usaban y no lo declaraban. Correcto. Fíjate, se lo llevaban, lo usaban y no lo... Ni pagaban un centavo por ese gas. O sencillamente lo quemaban, como las transnacionales quemaron aquí el equivalente. Ustedes hicieron un cálculo la otra vez, en el siglo XX. ¿Cuántos TCF quemarían aquí las transnacionales, de manera irresponsable, en toda Venezuela, durante un siglo? Sacamos una cuenta la otra vez, algo así como 30 TCF a lo largo del siglo XX. Ahora, digo yo, en vez de inyectar esos, me dijiste, 36... 46 millones. 46 millones de pies cúbicos diarios. Diarios. Es una cantidad importante de gas. Pudiéramos hacer un sistema aquí para apoyar pequeñas unidades productivas cerca, aquí. Mira, en la misma, ahí está oberito, para apoyar con energía las plantas de procesamiento de madera. Correcto. Aquí estamos en tierra muy buena para la cría, para la siembra de algunos rubros importantes. Apoyar aquí a varios kilómetros unas unidades productivas de ganadería, de yuca y procesamiento, de que otros rubros se producen por aquí. ¿Dónde están los gobernadores? ¿Se fueron? Yuca. Ah, perdón, ¿quién está el gobernador? Además de yuca, que ya yo la mencioné. Hortaliza. Hortaliza, cítrico, naranja. Imagínate tú, una gran siembra de naranja. Y empezamos a procesar la naranja y hacemos jugo. Cebolla, presidente. Cebolla, también. Se da muy buena cebolla. ¿Tú eres de dónde, Frank? Yo vivo, mis padres viven aquí en Soledad. ¿Pero naciste? Yo nací en Pariagüano. En Pariagüano, o sea, hombre de campo. ¿Y tú? Yo soy del Tigre, señor. Del Tigre eres tú, de campo. ¿Eh? Criado en el campo. ¿Tú de dónde eres? De Valencia. Valencia. ¿Y tú? De La Morita, cerca de Puntemán. De La Morita. Ahora, fíjense. Porque no olvidemos lo siguiente. Todavía hay mucha pobreza en Venezuela. Entonces, tenemos que aprovechar estas instalaciones ahora recuperadas para convertirlas en el centro operacional. ¿Dónde está el gerente del centro, por favor? Marquín. Por favor. Dígame, señor presidente. Mira, tú estabas oyendo, ¿verdad? Sí. Vengan, por favor. Tienen que estar al lado mío los jefes. La seguridad no puede ser así tan... Rígida. Rígida. Y yo a veces, dentro de la autocrítica, Jessy, y jefe de casa militar, no solo rígida, sino sin criterio. O falta de criterio. ¿Cómo no van a estar los jefes? Al lado mío. Los ministros. Vi al ministro de defensa por allá, tuve que llamarlo. Voy acá, chico, acompáñame. Ministro de la defensa. Tiene que estar al lado mío. Y los gobernadores, ahí al lado, el equipo de batalla, pues. Y mi hija, por supuesto, ven acá, María, para este lado, para acá, mi muchacha. Mira, fíjate. Entonces, ¿qué pasa? Esto que estaba en manos de estas empresas ExxonMobil. Por supuesto, a ellos no les interesaba para nada que aquí al lado haya unos campesinos en la miseria, unos niños desnutridos. A nosotros sí nos interesa, porque es la patria toda. Yo quiero que estas instalaciones, y esta sobre todo de manera especial, Marjina. ¿Por qué? Bueno, por lo simbólico. Porque se convierte, y por eso quise venir aquí hoy. Yo tenía la Lópresidente, previsto ya desde hace tiempito, para los llanos de Apure. Porque estamos empeñados en rescatar la producción de carne, de leche y todo esto, ¿no? Pero he diferido de lo de Apure, ¿no? Para venirme aquí hoy. Precisamente para estar con ustedes. Y lanzar de aquí un mensaje al mundo. Darles un abrazo. Reconociendo el esfuerzo que ustedes están haciendo. Y para decirles que, bueno, que hay que tener fortaleza, y que mientras más nos ataquen, significa que más frutos estamos dando. Entonces, fíjate. Termino con esto. Termino con esto de la reflexión. Y encárgate tú, hermano. Y ustedes que son muchachos jóvenes. Aquí hay una falla. ¿No hay mujeres aquí? Sí, sí, hay mujeres. Bueno, hay mitad y mitad, compadre. ¿Qué trata de ser mitad y mitad? Sí. Entonces, muchachas y muchachos son ustedes. ¿Qué edad tienes tú, compadre? 34. ¿Ves? María no tiene 30 todavía, pero ustedes ya son como los hijos de uno. No, tú no tanto, porque ya tú eres más madurito. Pero uno los ve ya a estos jóvenes que andan por todo lado como los hijos, pues. Mamá María. Entonces, fíjate. Con esa juventud, con esa inteligencia, con esa capacitación que ustedes tienen, con ese amor patrio que está creciendo, porque uno va tomando conciencia, es en la práctica. Uno como aprende a amar en la práctica, ¿no? Cuando uno... Entonces uno empezó a saber lo que son los hijos. El que no tiene hijos no sabe lo que es este amor. No puede saberlo, ¿cómo lo va a saber? Pero imagina, lo puede estar cerca, pero no, es imposible. Ahora, fíjate, los que ya tenemos nietos, ¿tú tienes nietos? No, tengo hijos. Hijo, todavía no tiene nietos. ¿Tú? Tengo una hija de 17 años. Ah, no, está muy chiquita todavía. No, María ya tiene... No aguantaba. María tiene ya a Gaby. Entonces, fíjate. Ok, este centro, vamos a convertirlo. Y todos los centros de PDVSA, Rafael, tú lo sabes, y hemos convertido varios ya. Pero yo quiero este, especialmente. Que ustedes sean ejemplo del epicentro de un proyecto productivo de desarrollo donde los gobernadores tienen que apoyarnos. Aquí estamos en los límites de Monaga y Anzuategui. unidades productivas, utilizar ese gas o parte de ese gas para crear un conjunto de industrias, de unidades productivas. Estas instalaciones, guardando, por supuesto, las normas de seguridad, ¿no? Pero yo vi ahí unas instalaciones muy bonitas, seguramente tienen aire acondicionado como esta, ¿verdad? Pudiéramos ampliar otras instalaciones para adoptar cursos aquí, talleres, ¿verdad? Nosotros queremos compartir lo que nosotros tenemos aquí con todo el que quiera compartir. Correcto. Y eso es para nosotros un orgullo, dárselo a cualquier venezolano que quiera venir para acá a aprender. Correcto. Y de repente, compadre, que te emocionaste, ¿verdad? Porque uno se emociona, hermano, uno se emociona porque es el sentimiento y la vergüenza patria. Decía un gran escritor venezolano, el patriota debe sentir la patria hasta en las vísceras, en las entrañas, que le vibre la entraña. Fíjate, y no solo venezolano, sino por ejemplo, imagínense ustedes que lleguen aquí, llegue aquí un grupo de ecuatorianos, de bolivianos, de cubanos, de nicaragüenses, del ALBA, para empezar con el ALBA, ¿a qué hacer pasantía? Porque allá en Cuba, tú sabes, por cierto, que han muerto, chicos, oye, si me ha dolido eso, murió la gente, el gerente, Luis Gómez, oye, oye, qué dolor, y vaya mi sentimiento, ¿dónde está la cámara? Mi sentimiento a su familia, un extraordinario patriota venezolano que estaba en Cuba, al frente de la refinería de Cienfuegos, y tiene tanta, tenía tanta eficiencia y patriotismo, Luis Gómez, que los cubanos, a pesar de que estábamos, de que están en Cuba, esa refinería, lo designaron, o sea, lo designaron entre los trabajadores y los gerentes, el presidente de esa refinería, el gerente, ha muerto, bueno, que en paz descanse, y con él, en nosotros seguimos la batalla por la integración, por la liberación de nuestros pueblos. Entonces, fíjate, imagínate que vengan a hacer pasantías, talleres, cursos, etcétera. Eso será como otra dimensión, pero empecemos con la utilización de las instalaciones y el potencial para elaborar primero un plan, un plan de desarrollo que yo quisiera ver pronto algunas primeras ideas, ¿no? como parte del plan de desarrollo de toda la faja. Bueno, ahora, por favor, termina, Frank, de explicarme. Voy a retomar las ideas de aquí, presidente. Ah, ¿qué es esto? Ahora la batalla es por el sí. Claro, ¿cuándo vamos a retomar estas ideas? ¿Estos que son los discursos de... si no había visto esta... Ah, no, sí, lo había visto. Creo que son algunas... Esta es la propuesta de reforma, ¿no? Correcto. Ayer estábamos hablando de esto con el... en la asamblea plenaria del Partido Socialista, del Congreso Fundacional. Estábamos hablando un poco de esto. Bueno, entonces, listo, nos tenemos que ir ya. A ver. Muy importante, ¿no? Y que aprovechar acá que quizás el pueblo venezolano no lo sabe. Y es que todos los convenios de la paz del Orinoco se formaron como una etapa de producción temprana. Salto lo ha visto el ministro por aquí en los libros, ¿no? ¿En qué consistía la etapa de producción temprana? Simplemente en extraer sin estar las instalaciones finalizadas, un crudo que fue sacado fuera del país sin fiscalizarlo. ¿Por qué? Porque las unidades de fiscalización que tenemos fueron instaladas ya con la finalización del proyecto. En ocho meses se llevaron 400.000 barriles de celular. Y no pagaron un centavo. No pagaron un centavo. De 99 a junio de 2000. Y tenemos la evidencia aquí donde posteriormente se retiraron las tuberías y se cortaron. Bueno, esas son evidencias que habrá que buscar un fiscal abrir una causa contra la ExxonMobil y demostrar cómo la ExxonMobil nos robó. ¿No? Y además, cómo la vieja política que gobernó el país y la vieja PDVSA aquella, la tecnocracia, pues, y los que gobernaron el país y gobernaban en Miraflores y gobernaban el Congreso y gobernaban el Tribunal Supremo de Justicia en ese tiempo Corte Suprema de Justicia, la mayoría de esas personas entregaron el país y permitieron el saqueo. Ahora, ojalá fuera ese solo el ejemplo, hermano. Es la historia de 100 años de saqueo. Tú sabes por qué tumbaron a Cipriano Castro hace 100 años. Lo tumbaron los gringos. Precisamente en 1908, porque Cipriano Castro se negaba a aceptar, ¿sabes qué? Entre otras cosas, precisamente, todo esto de la extraterritorialidad de solución de conflictos. Este tema que estamos oído, hace 100 años el general y presidente Castro se negaba. Eso, y además quería cobrarle impuestos justos en base a lo que las mismas empresas pagaban en Estados Unidos. En ese tiempo pagaban regalía en Estados Unidos las empresas, creo que de 8 o 10%, si mal no recuerdo. Y aquí no querían pagar, sino que 2, 3%. Entre otras, esas dos, entre otras razones, llevaron a Estados Unidos a derrocar a Cipriano Castro. Gómez traicionó al país, traicionó a Castro y se unió con los gringos y los gringos lo mantuvieron aquí durante 27 años hasta que se demurió. Y en ese tiempo es que se llevaron de aquí no 500 mil barriles. Todos los millones de barriles de crudo que pudieron, no se llevaron más porque no pudieron. La Primera Guerra Mundial y luego la Gran Depresión. Estados Unidos financió buena parte de la llamada Gran Depresión y el New Deal de Roosevelt con petróleo venezolano que se lo llevaron sin pagar nada. Por eso es que nos atacan como nos atacan. Y por eso es que esta grosera oligarquía de aquí que es la responsable de haber entregado la patria, claro, a ellos le dieron su parte. Y por eso tú los ves que viven en la Lagomita Contra Club, tienen una vida de primer orden, tienen propiedades en Nueva York. Tú no ves que casi todos los presidentes venezolanos después que salieron se fueron al exterior. ricos, la mayoría, no todos, la mayoría, no, la mayoría, hay excepciones. Y bueno, y no solo los presidentes, quienes presidieron PDVSA, los gerentes de PDVSA, allá está el señor Justi, que ahora anda escribiendo y diciendo que PDVSA está hundida. Él es uno de los grandes culpables, debería estar en prisión aquí y cien más como él de los que entregaron la soberanía y permitieron que saquearan al país a través del mecanismo este la llamada apertura petrolera que fue la entrega del país. Se acabó la apertura petrolera y más nunca volverán y yo le digo al país en cadena nacional de radio y televisión. Todo esto que hemos logrado es para beneficio del país. De aquí se llevaron miles y miles de millones de dólares se los llevaron para enriquecer las arcas del imperio. Hoy los hemos recuperado gracias a estos trabajadores gracias al pueblo venezolano gracias a los soldados de la patria de la patria gracias a Rafael Ramírez y al ministro y a los gerentes patriotas al gobierno revolucionario. Ahora el impulso que Venezuela ha logrado el crecimiento económico del país uno de los primeros del mundo el impulso social que le hemos dado al país ahí están los indicadores de las Naciones Unidas el índice de Desarrollo Humano Venezuela saltó lo que ningún otro país saltó desde un rango medio bajo a un rango alto en índice de Desarrollo Humano el salario mínimo más alto de América Latina los indicadores que siguen bajando de desempleo llegó a 7% indicadores de educación indicadores de salud la mortalidad infantil sigue bajando la mortalidad materno infantil sigue bajando el desarrollo de la infraestructura ferrocarriles metro puentes carreteras el desarrollo de la agricultura de la pequeña industria la media industria todo eso que está comenzando bueno ya a verse por todas partes ocurre gracias a muchas cosas pero una de ellas y es la más importante porque bueno ahí la savia fundamental es la riqueza petrolera es que hemos recuperado PDVSA hemos recuperado nuestro petróleo y los que pretenden volver a gobernar precisamente si ellos llegaran a gobernar el país de nuevo volverían a entregar este petróleo volverían a entregar la patria y eso nosotros no lo vamos a permitir la revolución bolivariana llegó para quedarse para siempre patria socialismo gracias Frank que Dios lo ame gracias gracias Monaga Monaga José Melo gracias Melo puros patrióticos son ustedes gracias muchachos bueno puros orientales puros orientales bueno vamos a despedir ahora si la cadena nacional y nos vamos a donde ahora al set principal nos vamos al set principal no yo creo que vamos a despedir la cadena nacional desde el set principal para hacerlo adecuadamente una cadena se respeta vamos a despedirla allá ¿cuánto tiempo hay de cadena allá? Felicia Felicia una hora y cinco vamos a ir caminando hasta allá vamos viendo el ambiente las instalaciones acompañen unos muchachos vámonos y allá nos sentamos y despedimos la cadena nacional que viva Tetromonaga adiós muchachos saludos vamos María vamos María vamos pues está fresco el día ¿verdad? ¿qué tal? ¿qué tal muchachos? ¿cómo están? Julio a ver María ¿te acuerdas que nosotros sembramos matas de esas frente a la baisantera de la casa? ¿ah? sí que levanta las aceras no hay que sembrarlas muy cerca pero echa un follaje muy muy sabroso muy bonito bueno estamos en cadena nacional todavía caminando por aquí por las instalaciones de Tetromonaga desde aquí para toda Venezuela vean ustedes Rafael explícanos en qué consiste todo eso esas instalaciones ahí están los separadores que nos estaban explicando mira ahí están mira María lo que vimos en el gráfico son los trenes de desalación a lo que tú estabas explicándonos allá correcto ahí se separa explícanos pues ok acá simplemente lo que hacemos es darle la calidad al crudo para su posterior almacenamiento y bombeo hacia hacia José aquí simplemente desalamos el crudo de 320 libras por mil barriles de crudo a menos de 10 libras por barriles de crudo y el agua que originalmente entra al 5% de agüisedimiento en el crudo es bajada a menos del 1% esas son las calidades que le damos ¿cuál es el procedimiento químico o físico que allí se aplica? si utilizamos calor tenemos unos quemadores instalados químicos también y dentro de esos desaladores tenemos unas rejillas electrostáticas que con un voltaje de 22 mil voltios simplemente lo que hace es cambiarle la polaridad al agua que aún permanece entre el crudo y hace que se una en gotas más grandes y coalesce ¿no? o sea se refina el agua allí se va como exprimiendo si señor se va como si estuviera exprimiendo el crudo entonces electricidad calor y químico y químico y luego es impulsado por las tuberías hacia José luego va al almacenamiento y a través de un oleoducto de 30 pulgadas previamente fiscalizado vamos hasta el patio de tanques oficinas ¿qué capacidad de almacenamiento hay aquí? tenemos un tanque de 250 mil barriles y otro de 95 de 95 mil barriles para almacenar crudo igual cantidad para almacenar el diluyente que utilizamos para darle la gravedad requerida correcto en toda la faja del orinoco Rafael estamos produciendo ahora mismo hemos llegado a los 600 mil barriles en plena en plena operación está la faja del orinoco y todavía hay personas diciendo algunos aquí en Venezuela algunos medios de comunicación algunos supuestos expertos petroleros de los traidores que entregaron a PDVSA y entregaron al país y también algunos órganos de prensa del imperialismo y algunos supuestos analistas yo estaba viendo hace unos días desde allá de Estados Unidos que PDVSA está hundiéndose que no tienen capacidad los trabajadores que la faja del orinoco está en el suelo ahora es cuando hay faja para rato gracias hermano gracias bueno Miguel los felicito no te olvides de lo que hablamos de las unidades productivas gracias José bueno ahora si vamos a ubicarnos en el set María quédate libera por ahí hola muchachos que tal estamos en cadena nacional cuando ya va a ser la una de la tarde de este día domingo bonito fresco de sol y también de lluvia de buena brisa que tal muchachos como están aquí en la faja petrolífera del orinoco buenas tardes buenas tardes a todos Alí Rodríguez Araque está por allá Alí Rodríguez como están ustedes buenas tardes a todos pues bien domingo 17 de febrero programa especial cadena nacional que ya lleva una hora y un poquito más dedicado a este tema tan importante para Venezuela y también para el mundo el tema del petróleo pero además no se trata solo del tema del petróleo se trata del proceso que aquí se está viviendo y que aquí estamos palpando como el que toca estos papeles esta materia ¿no? la soberanía nacional la recuperación de la soberanía nacional que había sido entregada por la cuarta república y esto no solo se queda en el concepto de soberanía o en el valor el valor que para los venezolanos tiene la soberanía la dignidad patria sino que tiene impacto directo en la economía nacional y por tanto tiene impacto directo en la sociedad venezolana en la sociedad venezolana álvaro álvaro silva calderón está por allá también alí rodríguez expertos petroleros junto al ministro rafael ramírez trabajadores los gerentes de petróleo de venezuela fíjense gente que conoce mucho de esta materia mucho yo por aquí por ejemplo tengo este libro de juan pablo perez alfonso hundiéndonos en el excremento del diablo recordamos desde aquí a este insigne venezolano que fue juan pablo perez alfonso quien alertó precisamente sobre no sobre el petróleo o la amenaza del petróleo no alertó sobre la amenaza la amenaza que significaba desde los años 60 70 y antes bueno la errónea política petrolera seguida por aquellos gobiernos subordinados a la burguesía nacional a la aristocracia criolla y subordinado más allá al imperio norteamericano venezuela fue colonia hasta hace muy poco tiempo hasta hace muy poco tiempo estamos saliendo del coloniaje del neocoloniaje 100 años allí hace 100 años por estos días gobernaba venezuela un presidente patriota y nacionalista el general cipriano castro a cipriano castro lo derrocaron los gringos lo derrocó el petróleo juan vicente gómez traicionó no sólo a castro y al gobierno sino al país a la patria y ahí lo tuvieron los gringos en una feroz dictadura apoyándole de todas maneras de todas las maneras posibles durante 27 años hasta que se les murió pues exprimieron a gómez hasta que se les murió y le impusieron una feroz dictadura a venezuela mientras ellos se llevaron de aquí todo el petróleo que pudieron no se llevaron más porque no pudieron llevarse más se llevaron todo el petróleo que pudieron el saqueo del siglo XX venezolano pues bien hoy llegó la revolución bolivariana hemos recuperado la soberanía nacional hemos instalado en venezuela junto con esa bandera que flamea al viento la plena soberanía petrolera tenemos las riendas en la mano venezuela tiene las riendas en la mano y no las aflojará más nunca jamás más nunca jamás bueno ahora fíjense ustedes algunos detalles muy importantes yo al respecto a pesar de que estudio mucho este tema aquí está otro buen libro la cuestión petrolera Bernard Moemer libros fundamentales para entender la historia venezuela del siglo XX y la cuestión petrolera Juan Carlos Ferrari La energía y la crisis del poder imperial son libros de los años 70 este en este caso hay libros mucho más recientes yo por ahí cargaba algunos a la mano libros mucho más recientes ¿no? El fin de la era petrolera en fin hay que estudiar mucho este tema todo venezolano debe ser estudioso de todos los temas pero sobre todo o uno de ellos es el tema petrolero esta faja del orinoco aquí está el mapa ubiquémonos en el mapa este no me sirve ajá aquí está este mapa vean ustedes ajá aquí está el cafecito este no es petróleo ¿no? no porque un día me pusieron un tarrito de petróleo y estuve a punto de beberme lo pensé que era café no este es café y del bueno café Venezuela fíjense ustedes queridos amigos amigas compatriotas invitados especiales a este programa ustedes allá donde quiera que estén ponme por favor el mapa completo ahí ahí por favor fíjense aquí está aquí están los límites de lo que es la faja petrolífera del orinoco pues bien estos son 55.000 kilómetros cuadrados con una existencia del llamado petróleo original en sitio o poes de más de un millón de millones de barriles los gobiernos de la cuarta república el pacto de punto fijo dominado por la oligarquía venezolana la burguesía venezolana apátrida subordinada aquellos gobiernos al imperio norteamericano y aquellos congresos y aquel poder judicial y todo y aquellas herencias petroleras todas subordinadas a lo que decían los gringos habían aceptado que esto no era petróleo sino bitumen durante un buen tiempo se estuvo hablando de la faja bituminosa del orinoco y luego la tesis aquella de la oroimulsión y que esto no era petróleo que había que pagarlo al precio del carbón que para venir aquí a invertir las empresas transnacionales como era demasiado costoso sacar ese bitumen porque no fluía que había que inyectar no sé cuántas cantidades de gas de vapor y no sé cuántas cosas mucha tecnología todo ese cuento que había mucho riesgo en el proceso para recuperar la inversión que era de muy largo plazo la recuperación de la inversión que había muchos imprevistos tecnológicos Alí me acuerdo que tú me explicabas elementos que aparecen en esos contratos en esos convenios por todas esas razones supuestamente muy muy difícil la explotación del bitumen así lo llamaban entonces para motivar a las empresas como la ExxonMobil y otras más a venir aquí había que entregarles la faja pues entregársela bueno sin cobrarles ni siquiera el bono de entrada nada de eso nada ahí no se cobró bono de entrada ahí no se ellos no pagaban impuestos nos acaban de informar que tenemos aquí las pruebas de un delito nos robaron se llevaron aquí según nos dijo Fran 500 mil barriles de crudo sin sin que fueran registrados antes de que comenzara la fase de exploración y de procesamiento se lo llevaron bueno esto es esto es noticia crimine Rafael además de todo ¿no? una causa adicional pues para que enjuiciemos a ExxonMobil y la obliguemos a que nos pague lo que aquí se robó lo que de aquí se llevaron ¿eh? porque son ellos los agresores son ellos los agresores son ellos los ladrones son ellos los que le hicieron un daño irreparable a Venezuela bueno luego no pagaban regalía 1% de regalía es decir cero el precio del petróleo regalado cuando llegó la revolución el precio estaba en 7 dólares un estimado de recobro de que de 6% del petróleo en sitio no invirtieron aquí casi nada en tecnología hicieron la mínima inversión y se llevaron la máxima ganancia bueno yo quiero ahora si despedir la cadena nacional para continuar nosotros aquí esta tarde varias horas más evaluando este tema y otros temas más no crea ningún venezolano en la conceja de la oligarquía apátrida de lo que pregonan a diario algunos canales de televisión bien conocidos por nosotros periódicos voceros analistas de la vieja PDVSA de los viejos gobiernos supuestos expertos petroleros señalando que PDVSA está en crisis que PDVSA está quebrada ellos habían quebrado a PDVSA porque querían privatizarla hoy tenemos una PDVSA saneada una PDVSA fortalecida y no solo económicamente tecnológicamente estratégicamente sino además de todo eso fortalecida moralmente porque es una PDVSA patriota patriótica en manos de la patria de sus trabajadores de su gobierno y de su pueblo y les digo los que pretenden volver a gobernar el país para entregar a Venezuela de nuevo y convertirla en una colonia norteamericana se van a quedar esperando 500 años porque esta revolución llegó para quedarse no hay vuelta atrás hagan lo que hagan digan lo que digan ahora si tenemos una patria verdadera una patria la revolución bolivariana construye la patria es el proyecto de Bolívar el padre libertador despedimos pues la cadena nacional y pasamos a transmisión ordinaria digámoslo así de la lo presidente desde las riberas del Orinoco estamos ubicados aquí estado muy cerca del estado Monagas aquí está el río Orinoco y aquí está Petro Sedeño viva Petro Sedeño Petro Monagas Petro Monagas Petro Sedeño es otra empresa de la recuperada Petro Monagas bueno aunque está en el estado Anzoategui es Petro Monagas porque no es en honor al estado Monagas sino en honor al general Monagas José Tadeo Monagas de los libertadores de Oriente bueno y así concluye esta transmisión del ministerio del poder popular para la comunicación y la información de la república bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión programa especial con Diosdado Cabello Jorge Rodríguez y un grupo de de compatriotas del Partido Socialista Unido de Venezuela yo quiero hacer un reconocimiento a la comisión coordinadora un reconocimiento a los delegados coordinadores un reconocimiento a los mil y tantos delegados y delegadas del Partido Socialista Unido de Venezuela y a todos ustedes esos millones de aspirantes a militantes los batallones socialistas los batallones socialistas ahora mismo está hoy está instalada la asamblea la asamblea la plenaria del Congreso Fundacional del Partido allá en Caracas ayer se acordó la clausura del Congreso Fundacional para el próximo 2 de marzo para luego elegir las autoridades el 8 de marzo ya con los códigos principios programas y estatutos aprobados así que dentro de pocos días saldrá disparado por las calles de Venezuela por las fábricas por los campos por las ciudades y por los barrios un nuevo partido y no solo un nuevo partido el primer partido que nace como producto de un parto del pueblo desde las bases el Partido Socialista Unido de Venezuela ahora desde el punto de vista meramente político informativo eso es un evento de mucha importancia un partido que están haciendo y vaya como están haciendo una movilización de miles y miles de personas ahora fíjense ustedes los periódicos el único periódico que además del diario vea aquí está una foto vean ustedes el júbilo el júbilo de algunos de los estos son los delegados algunos de los delegados que estaban ayer y que forman parte del congreso fundacional del partido yo les hablé ayer poco más de 5 horas haciendo algunas reflexiones lanzando algunos lineamientos rumbo a la batalla política de este año la batalla social esto tiene que ser un partido que acompaña al pueblo y al gobierno en el impulso de la revolución y un partido que junto con otros partidos y corrientes sociales junto con el gobierno junto con el pueblo marcha rumbo a la gran revancha así la quiero llamar la gran revancha vamos rumbo a la gran revancha nos ganaron está bien nos ganaron el 2 de diciembre nos ganaron con un fleicito detrás de primera un podrío pues ¿quiénes juegan béisbol aquí? ¿verdad que varias veces uno cuántos juegos no perdí yo pichando con un podrío un fleicito ahí detrás de primera y ¡pam! cayó cayó en la raya pero el Prado que era buen pelotero o sigue siéndolo seguramente todavía bueno nosotros perdimos el referéndum del 2 de diciembre con un podrío así se llama en béisbol no sé si aquí en Oriente lo llaman así exacto exacto un batazo ahí o detrás de tercera un fleicito que cayó ahí paqui un podrío bueno y además nos dejaron en el terreno por media carrera nos ganaron ni siquiera por una pero está bien nos ganaron ahora nosotros vamos para la regala en revancha compadre en noviembre los espero porque en noviembre van a ver ustedes lo que es bueno un pueblo en ofensiva un gran partido y una gran alianza de los patriotas desde ahora mismo hago un llamado a todos a que nos incorporemos a la batalla de todos los días y a la gran batalla de este año la gran revancha la gran revancha bueno muy bien entonces además del diario vea solo últimas noticias publicó fíjense una buena foto encerrona en el Teresa Carreño y esta buena foto panorámica de lo de la asamblea de la asamblea plenaria la cuarta asamblea de delegados del partido socialista unido ahí estuve con ellos ya les dije más de cinco horas haciendo reflexiones históricas políticas éticas económicas nacionales internacionales hablando del futuro analizando los planes del imperialismo analizando los planes de la oligarquía criolla analizando los planes del adversario histórico y bueno y lineando dando lineamiento para nuestros planes estratégicos y tácticos designamos un grupo de comisiones del partido para trabajar junto con el gobierno y los gobiernos locales ahora Díaz Rangel hoy saca su columna y precisamente la llama la ofensiva de la Exxon yo voy a leerla porque me parece que como dicen no tiene desperdicio la ofensiva de la Exxon en el desarrollo de algunos conflictos comienzo a leer incluso armados no es inusual que en determinados momentos las partes se pongan de acuerdo para negociar se buscan escenarios y aparecen los mediadores para facilitar la solución para no ir lejos acá en Venezuela en el 2004 en momentos de mucha crispación política mediaron la OEA y el centro Carter para buscar acuerdos entre el gobierno y la oposición y se aprobó un documento que suscribieron las partes a veces la mediación fracasa no hay entendimiento y vuelven a la pelea lo que es extraño es que en plena mediación una de las partes sin motivo alguno sin previo aviso desista de ese procedimiento y regrese a escenarios de conflictos estamos en un caso de estos después que soberanamente Venezuela decidió el 27 de febrero de 2007 nacionalizar los convenios de asociación de la faja petrolífera de Lorinoco las empresas privadas tenían que emigrar al propuesto esquema de empresas mixtas todas aceptaron menos dos la Exxon y la Conoco Phillips cuyo presidente James Mulva de la Conoco o Conoco acaba de declarar que las negociaciones están bien encaminadas es la Conoco también norteamericana la Exxon llevó el problema al arbitraje en el centro internacional de arreglo de diferencias relativas e inversiones CIADI apoyada en contratos suscritos en la cuarta república donde Venezuela renunció a dirimir en los tribunales venezolanos las diferencias con empresas extranjeras la Exxon designó a su árbitro e igualmente hizo PDVSA y ambos debían escoger al tercer árbitro pero de manera sorpresiva la Exxon decidió unilateralmente sin previo aviso demandar a PDVSA en tribunales de Nueva York de Londres y de Amsterdam simultáneamente el jueves 7 esos tribunales dan la razón a la demandante y la agencia Reuters informó al mundo que se habían congelado activos de PDVSA por 36 mil millones de dólares aunque el presidente de PDVSA Rafael Ramírez ha sido enfático en afirmar que PDVSA no tiene activos ni en el Reino Unido ni en Holanda esa especie sigue rodando se repite en muchos medios y la hacen suya expertos entre comillas de la oposición ¿cómo explicar esa conducta de la Exxon? no hay ninguna duda de que hay una intención política se trata de la transnacional más poderosa del mundo que ha financiado campañas electorales de Bush con una trayectoria suya y de su antecesora la Standard Oil intervencionista hace poco recibió el expreso apoyo del Departamento de Estado paralelamente se pretende aprobar en el Senado la propuesta de que Venezuela es un país terrorista con todas las implicaciones que tendría toda vez que Estados Unidos declaró la guerra al terrorismo no debe sorprendernos que estudien incluir a Venezuela en el eje del mal es una campaña que incluye una guerra económica con su comando en la CIA voy a repetir esto que escribe hoy Díaz Rangel es una campaña que incluye una guerra económica con su comando en la CIA excusenme que tanto insista en ello dice Díaz Rangel pero la lectura de documentos desclasificados de la CIA y del Departamento de Estado me hace tener la convicción de que esa agencia trabaja 24 horas al día para desestabilizar el gobierno de Chávez agrego yo no tenga nadie duda de esto la CIA trabaja 24 horas al día tratando de desestabilizar al gobierno revolucionario al gobierno bolivariano que nadie tenga duda de esto termino de leer esas acciones tienen apoyo interno hay quienes critican al gobierno vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos de Bielorrusia están llegando en este momento al programa a lo presidente Víctor Cheyman secretario de Estado de Bielorrusia le damos la bienvenida y saludamos de aquí al presidente Alexander Lukashenko y a todo el pueblo bielorruso bienvenida Bielorrusia a esta patria que la quiere tanto bienvenidos muchachos compañeros de Bielorrusia llegó en una nueva visita de trabajo el secretario de Estado para continuar revisando los planes de integración de cooperación económica tecnológica política entre Bielorrusia y Venezuela bueno sigo leyendo aquí para terminar esta lectura de la columna de Díaz Rangel aquí está vean ustedes los domingos de Díaz Rangel la ofensiva de la Exxon Exxon Móvil porque ellas se fusionaron la Exxon se fusionó con la Móvil y formaron bueno la más grande transnacional petrolera del mundo y es una un brazo del imperio norteamericano bueno esas acciones tienen apoyo interno sigue diciendo Díaz Rangel hay quienes critican al gobierno por pretender que los problemas con las transnacionales se diriman aquí porque eso ahora aparece en nuestras leyes quiero que los venezolanos sepan esto ahora en nuestras leyes se prohíbe expresamente que cualquier diferencia con cualquier empresa internacional que venga a establecerse en Venezuela se vaya a dirimir en otros países no para eso aquí tenemos nuestras instituciones y nuestras leyes cualquier empresa internacional que venga a Venezuela tiene que acoplarse a la legislación venezolana bueno así están aquí las empresas bielorrusas así están aquí las empresas rusas así están aquí las empresas de América Latina las empresas del mundo entero esto se llama soberanía la cuarta república quienes tanto nos critican por esto bueno entregaron esa soberanía y aceptaron que cualquier diferencia fuera llevada a tribunales internacionales a tribunales internacionales bueno se pudiera aplicar un viejo dicho muy popular Samuro cuidando carne Samuro cuidando carne sigo leyendo aquí estas acciones tienen apoyo interno hay quienes critican al gobierno por pretender que los problemas con las transnacionales se diriman aquí dicen que son posiciones del siglo 15 otros se identifican con las posturas y demandas de la Exxon hay quienes igualmente acusan a PDVSA por tratar de formar por tratar de forma desconsiderada a la Exxon y opinan que lo que está planteado es sentarse a negociar repiten que PDVSA tiene debilidad financiera y operativa que podemos perderla que está perdiéndose PDVSA ellos la estaban entregando gracias a la revolución bolivariana se salvó PDVSA la estaban descuartando democratizando gracias a la revolución bolivariana se salvaron las empresas de Guayana y se salvó la patria otros guardan cómplices silencio dice Diarrangel es evidente que buscan intimidar amedrentar crear confusión incertidumbre miedos seguramente lo lograrán mucha gente pero la movilización popular que se ha iniciado en los centros petroleros hay que felicitar a los trabajadores de PDVSA porque han salido en defensa de nuestra empresa que es de toda Venezuela la movilización la movilización la movilización que se ha iniciado en los centros petroleros aunque lamentablemente no cuenta con un partido bueno pronto tendremos el partido socialista ni con centrales sindicales ni federaciones estudiantiles que también la hagan suya debería llevar a centenares de otras organizaciones sociales incluidos los consejos comunales a unirse a esa respuesta nacional a la ofensiva a la ofensiva bueno quería hacer este comentario tenemos un video ¿no? un video ¿cuánto tiempo dura ese video? ah cinco minutos los invito a que veamos un video en ese video se recoge bueno la explicación acerca de lo que es y cómo se ha logrado la plena soberanía petrolera luego vendremos para continuar haciendo comentarios y vamos a hacer unos interesantes pases a áreas operacionales de petróleos de Venezuela para que todos veamos y nos convenzamos cada día más de que si en algún momento PDVSA tuvo fortaleza financiera tecnológica logística humana moral económica nacional es ahora nunca antes PDVSA tuvo la fortaleza que tiene hoy como nunca antes Venezuela tuvo la fortaleza que hoy ha logrado aún cuando estamos comenzando el camino hacia la gran patria bueno adelante muchachos soberanía petrolera el camino entonces la fortaleza no 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 La Transnacional ExxonMobil, heredera del Imperio Rockefeller, es la compañía petrolera privada más importante del mundo. En el 2007, la ExxonMobil ganó 73 mil dólares por minuto, 4,4 millones por hora, es decir, 106 millones de dólares al día. Para la compañía del Tigre, la defensa de sus intereses ha sido siempre una prioridad absoluta, para la cual no hay escrúpulo que la detenga ni aliado a despreciar. El estado de intervención es donde Exxon se ve implicada, siempre de la mano del ejército y los servicios secretos norteamericanos, es inacabable y se extiende por todo el planeta. Pero la búsqueda de beneficios no solo tuvo un costo en vidas humanas, el propio planeta está en el punto de mira. El cinismo llega a tal grado de que cuando se produjo en Alaska un derrame de petroleros, uno de los gerentes cínicamente dijo que eso era una bendición de Dios. Mientras chapoteaban las focas y las aves en el derrame de petroleros, que eso era una bendición y que eso no tenía la mayor importancia porque eran especies que naturalmente tenían que morir porque eran muy abundantes. Esa es la Exxon. Aquí estamos hablando que detrás de ExxonMobil está Estados Unidos y obviamente se están yendo, ya no sobre Hugo Chávez, va más allá, ya no sobre PDSA, sino están yendo más allá en búsqueda de la mayor reserva de petróleo a escala mundial que se encuentra en Venezuela. La élite tecnocrática que manejaba la industria petrólea fue capturada por los intereses transnacionales. Se presentó en Venezuela un claro ejemplo de lo que ha sido una tesis a nivel mundial que es la captura de las empresas transnacionales. En el 2003 sufro un accidente en los tambores de Cocker que me ocasionó una pérdida auditiva, el cual fue producto de un mal manejo de parte de las operaciones en aquel momento que manejaba la empresa ExxonMobil, en lo cual perdí el oído izquierdo, producto de un trauma craniocefálico, un accidente que manejó secuelas. No conforme con eso, después de un mes y medio de haber sucedido, me obligaron a ingresar a planta en la cual me fui asientado de nuevo con una caída, una lesión de un tobillo izquierdo. Yo había ido a la ciudad de Caracas a una consulta en cuanto a los descansos cuando los trabajan continuamente, pues. Y salió un veredicto a favor de los trabajadores y precisamente el 5 de mayo la transnacional decidió despedirme de mí porque nosotros los trabajadores habíamos logrado una conquista que se nos venía arrebatando desde los inicios de la maldomada apertura petrolera. Y entonces decidieron ellos, por eso decidieron despedirme de la industria. Hoy en día ellos quieren venir a decir, que nos quieren demandar, si cuando como violentaron hay una gran cantidad de trabajadores que en la construcción de la planta hay un poco de trabajadores que aquí quedaron con hernias discales, con discapacidad en las manos, dedos rotos, manos fracturadas. Entonces, ¿cómo viene a decirle ExxonMobil hoy en día a tratar de decir que nos va a embargar a PDVSA? Entonces, nosotros desde la trinchera obrera, desde la trinchera obrera de los trabajadores, que es nuestro mejorador Petro Monagas hoy, que es del pueblo de los trabajadores, nosotros le decimos al gobierno norteamericano de Estados Unidos que no se equivoque. El complejo operacional Petro Monagas está compuesto por cuatro unidades de proceso que componen la unidad de la consola 1, está compuesto por cuatro unidades de proceso que conforman consola 2 y 16 unidades de proceso que conforman la parte de tratamiento y servicio. Este complejo tiene una capacidad de producción de 120 mil barriles. Mi función como superintendente de plantas consiste en emitir las guías operacionales para poder cumplir con todas las ventas y objetivos planteados por la corporación a través de reuniones, a través de guías y a través de seguimiento operacional. Y mi responsabilidad es todas las plantas de proceso y entrenar al personal nuevo que actualmente está ingresando a nuestro mejorador por la finalidad de que aprendan y que en corto plazo se puedan desenvolver por su propio sentido. Bueno, ese aplauso a la plena soberanía petrolera. Plena soberanía petrolera. Miren. Lo que la exxon móvil hacía. Se pudiera dibujar aquí en un cuadrito. Los convenios de la faja. Los convenios de la faja le dieron a la exxon móvil un área. Un área. X. En este caso. En este caso. El área. Es de 300. Era. Era de 300 kilómetros cuadrados. 300 kilómetros cuadrados. Pónganse ustedes a pensar. 300 kilómetros cuadrados. Puede ser un rectángulo de 30 kilómetros por aquí. 30 por 10 kilómetros por aquí. Daría un área de 300 kilómetros cuadrados. Ahora. Ahora. Ellos. Estaban era. Explotando. Vamos a graficarlo de esta manera. Una cuarta parte. Una cuarta parte. Ahí es que estaban operando. Estaban operando. Extrayendo con mínima inversión el petróleo de aquí. A 6 por ciento en promedio de recobro. Es decir. De cada 100 barriles del petróleo en sitio. Petróleo que está bajo la tierra. Ellos estaban sacando 6 barriles en promedio. Además sin pagar regalías. Sin pagar impuestos tampoco. El impuesto sobre la renta lo estaban evadiendo. Bueno. Inventando fórmulas de que. De que las casas matrices estaban endeudadas. Y entonces. Pagaban unas deudas. Las contabilizaban y al final. Cero mata cero. Ahora. Con mínima inversión. Luego. Iban extendiendo. Sus dominios. Digámoslo así. Y tenían toda esta área. Gigantesca. Para continuar explotando de esta manera. Con una mínima inversión. Sacando un mínimo de petróleo. Causándole con esto un gran daño al país. Porque. Lo vuelvo a repetir. Con este ejemplo. Muy sencillo. Es como que usted mate. Una vaca. Y solo. Se lleve. El lomito. Y lo demás. Lo deje perder. Lo demás lo deje perder. Así. Así pasó aquí. Un daño patrimonial. Al país. Bueno. Yo le voy a dar la palabra. Para algún comentario al ministro. Rafael Ramírez. Y pido el aplauso del país. Para el ministro. Rafael Ramírez. Y para todo. PDVSA. Petróleos de Venezuela. Adelante. Rafael. Gracias presidente. Gracias en nombre de los trabajadores de la nueva PDVSA. Gracias por su comentario. Y saludos a todos nuestros muchachos. Nuestros obreros. Efectivamente presidente. Efectivamente presidente. Lo que podríamos decir que lo que estamos viendo ahora todo el país. Es un coletazo de la apertura petrolera. Acá va a quedar a la historia. La cuarta república. La dirigencia de la vieja PDVSA. Entregaron de manera inaudita nuestros recursos naturales. Al capital transnacional. No solamente estaban privatizando nuestra empresa nacional. Petróleo de Venezuela. Desgajándola. En aquella política llamada de outsourcing. Entregaron nuestro cerebro. Entregaron nuestros muelles. Nuestra flota. Nuestras operaciones. Sino que además pretendieron comprometer el futuro de nuestra mayor industria nacional. La que tiene más peso en la economía. A través del proceso de la apertura petrolera. El gobierno bolivariano. Usted presidente. Se ha puesto al frente del desmontaje. De esta nefasta política. Que ha tenido consecuencias terribles sobre nuestra economía. Si nosotros lográsemos hacer un cruce de las decisiones. Que tomó la vieja PDVSA. Y la apertura petrolera. Y la grave situación económica que se asignó el país. Sobre todo. A partir de la mitad de los años 80. Se darán cuenta a todos los venezolanos. Que fue una política contra toda la nación. Orientada a mantener a nuestro país presidente. Como un satélite de la economía norteamericana. Donde solo se nos había asignado el papel. De entregar energía abundante. Y a muy bajos precios. De manera tal. Que esta confrontación. Que estamos viendo ahora. Se inscribe en el marco de la defensa de nuestra soberanía. En el rescate de nuestra soberanía. Y a nivel internacional. Esa confrontación que ha existido históricamente. Entre los países productores de petróleo. Y los grandes consumidores. Y sus empresas transnacionales. La apertura petrolera. Ha quedado desmontada. Ha quedado desmontada. Por la acción de su gobierno. Podemos decir hoy día. Que se ha rescatado. Toda la operatividad. De nuestra industria petrolera. De nuestra empresa nacional. Se ha rescatado nuestro régimen fiscal petrolero. Se ha restablecido nuestro régimen legal petrolero. Se ha restablecido el control. Del estado venezolano. Sobre nuestra principal empresa. Lo que estamos viendo acá. La reacción. El accionar. De la empresa petrolera. Más poderosa del planeta. La ExxonMobil. Es consecuencia. Exactamente. De lo que en aquel momento. La Cuarta República. Había firmado. Y había cedido. Es la situación del arbitraje. Es un tema. Presidente. Que debe convocar a toda la nación. A todos los venezolanos. Todos los que sienten su patria y su suelo. En el combate. En defensa de nuestros derechos. De nuestra parte. Presidente. En lo personal. En nombre de mis colegas ministros. En nombre de los funcionarios. Del Ministerio de Energía y Petróleo. Y sobre todo en nombre. De los trabajadores. De la nueva PDVSA. Le garantizo. Le garantizamos. Que vamos a dar la batalla. En la calle. Y movilizados. En defensa de los intereses de la nación. Y en defensa de los intereses de nuestro pueblo. Muy bien. Muy bien Rafael. Muy bien. Y. En esa defensa. Llamo. A la unidad nacional. A la unión de todos los patriotas. De todos los venezolanos y venezolanas. De buena voluntad. Venezuela. Ni quiebra. Ni la quiebran. PDVSA. Ni quiebra. Ni la quebrará nadie. Nada. Ni nadie. Nos va a detener en el camino. Del fortalecimiento de la patria. Porque. Siempre lo digo. De eso se trata. Tener una patria fuerte. De una nación fuerte. Fuerte en lo económico. Fuerte en lo social. Fuerte en lo político. Fuerte en lo moral. El proyecto. Bueno. El proyecto que Bolívar lanzó. Como recordamos ayer en el Teresa Carreño. Ahora bien. Yo me uno. A la reflexión. Que lanza Eliazard de Arrangel. En su columna de hoy. Y el ministro Ramírez. Hago un llamado al movimiento estudiantil. Venezolano. Ustedes ven algunos medios de comunicación. Que le dan una gran difusión. A unos grupos de estudiantes. A un grupo de estudiantes. Que sale a defender a la oligarquía. Sale a defender. Bueno. La privatización. Del país. La entrega del país. Es una tristeza por esos muchachos. ¿No? Porque ya son viejos. Ya ellos son ancianos. Joven que luche. Contra el futuro. Perdió la juventud. Aún cuando tenga 15 años. 20 años. Yo llamo a los verdaderos jóvenes venezolanos. A los verdaderos estudiantes venezolanos. Patriotas. A la ofensiva. Juventud venezolana. Estudiantado venezolano. A la organización. Del movimiento estudiantil. Revolucionario. Bolivariano. Patriótico. Que tenga vergüenza patria. Miren. Lo voy a recordar. Lo dije allá. En la macoya. La macoya. En los pozos petroleros. José Martí hablaba de la vergüenza patria. La vergüenza patria. Todos los que tengamos vergüenza patria. Debemos salir a defender la patria. A defender la soberanía patria. Las empresas patria. La tierra patria. El cielo patrio. El subsuelo patrio. La vida patria. El amor a la patria. Hay quienes perdieron vergüenza. Si no tienen vergüenza ni nada. Que van a tener amor por esta patria. Allá ellos. Son una minoría. Llamo a la mayoría. A fortalecer la unidad patria. La vergüenza patria. La grandeza de la patria venezolana. Ahora. Llamo a los trabajadores venezolanos. Al movimiento obrero venezolano. A la batalla. Una vez más. A los consejos comunales. Al poder popular. Al poder popular. A los campesinos. A los campesinos. A los estudiantes. A los intelectuales. A los trabajadores. Trabajadoras. Hombres. Mujeres. Al movimiento indígena. Este año comenzó bonito. Comenzó bien. Después del golpe recibido el 2 de diciembre. No. Salimos a la ofensiva. Pues estamos obligados a mantener el ritmo de la ofensiva. Rumbo a la gran revancha. Del próximo mes de noviembre. Van a ver lo que es bueno en noviembre. Un pueblo en revancha. La revancha. La revancha. Ahora. Esa revancha ya comenzó. La batalla comenzó ya. La batalla comenzó ya. La batalla. Y ustedes han visto al gobierno desplegado. Este gobierno le garantiza alimentación a todos los venezolanos. La oposición venezolana está tratando de quitarle los alimentos al pueblo. Pero no podrán. Y esos son los que quieren volver a gobernar. Ya empiezan a salir las caras. Ayer yo veía. A un figurín de la política opositora. Lanzarse de candidato. Ya se están lanzando. Láncense. Pónganse para caída. ¿Saben? Pónganse para caída. Anunciando que ellos van a salvar al país. Y fue uno de los que andaba furibundo. Furibundo el día del golpe de Estado. Arremetiendo contra el pueblo. Utilizando la policía que tiene bajo control. Y ahora se quiere poner una careta de demócrata. No engañarán a nadie. No engañarán a nadie. Desde ahora llamo a la batalla. De todos los días. De todas las semanas. De todos los meses. Y será para nosotros de toda la vida. Pero este año 2008 es año clave para la revolución bolivariana. Año clave. Después de lo que pasó en el 2007. Un año clave. Un año clave. Miren este gobierno. Nuestro gobierno. El gobierno de todos ustedes. que está haciendo tantas cosas. Tantas cosas. Tantas cosas. Para garantizar el alimento para todos y para todas. Sobre todo para nuestros niños. Nuestras niñas. Nuestros ancianos. Ancianas. Todos. Trabajadores. Trabajadores. Trabajadoras. Nuestros estudiantes. Que acaba de llegar. Y esto es una coincidencia. ¿No? Una coincidencia. Acaba de llegar. Hace pocas horas. Un cargamento de leche. ¿Saben de dónde? De Bielorrusia. De las campiñas de Bielorrusia. Gracias. Gracias, Lukashenko. Gracias, Cheyman. ¿Ve? Y más tarde. Más tarde vamos a hacer un pase. Al puerto. Al puerto Cabello. Creo que fue Puerto Cabello. Donde ha llegado un barco. Un primer cargamento. Así como nosotros estamos enviando. Petróleo. Y vamos a seguir enviando petróleo. Y apoyo a Bielorrusia. Ellos son grandes productores de trigo. De leche. De alimentos. ¿Eh? Unas bellas campiñas. Alí, ¿tú conoces Bielorrusia? Tú fuiste a entrenar por allá una vez. Hasta allá no llegaste. Bielorrusia es hermosísima. A María le dije una vez. Acompáñame a Bielorrusia. Para que veas una tierra hermosa. Unos lagos. Unos pinares. ¿No? Y un pueblo hermoso, bonito. Alegre. Luchador, trabajador. Un pueblo muy agricultor. Producen muchas cosas. Un gran avance. Impresionante avance. Bueno. Leche de Bielorrusia. Y va a seguir llegando. Hemos firmado un convenio con Argentina la semana pasada para duplicar los envíos de leche de la leche de Argentina para Venezuela. Pero además es que nos están ayudando a levantar la producción de leche. El año pasado la producción de leche se incrementó bastante. Solo que el consumo se incrementó más que la producción. Así que necesitamos, y vamos a obtenerlo para seguridad de todo el país. Lo mismo la seguridad en las calles. La batalla contra el AMPA, contra las drogas, contra las bandas, la delincuencia. Esa batalla. Ahí estamos en ofensiva y la vamos a ganar. La vamos a ganar. La batalla contra el burocratismo, contra la corrupción, contra la ineficiencia. Todas esas batallas tenemos que ganarlas. Pueblo y gobierno unidos. Y ahora lo que viene es candanga con burrundanga. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo que nos faltaba. Pues un gran partido. Un gran partido. Bueno. Rafael. Ahora le voy a dar unas instrucciones a ti y al equipo de PDVSA. Hay un impuesto por ahí que yo creo que nosotros debemos comenzar a cobrar. ¿Tú sabes quién me habló a mí de ese impuesto? Este caballero que llaman, que se llama Joseph Stiglitz. Es un buen amigo de esta casa. Premio Nobel, ustedes saben, de economía. Norteamericano. Norteamericano. Yo quiero decir, repetirlo. No todo lo norteamericano es malo. No. Nosotros no podemos caer en esa simplificación de la realidad. Respetamos al pueblo de los Estados Unidos. Hay mucha gente buena en los Estados Unidos. Hay muchos amigos en los Estados Unidos. Una cosa es el imperialismo y otra cosa son el pueblo y las instituciones, la sociedad de los Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, le doy la bienvenida a un periodista estadounidense. Quien anda de paso por aquí una vez más. Me decía que pasó por Irak, estuvo durante la invasión. Es un recogedor de realidades, escritor de buenos libros. A mí me gustan mucho los libros. Hay uno sobre el Che Guevara, muy bueno, que escribió el periodista Anderson, John Lee Anderson. Por aquí está. Bienvenido, Anderson. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido siempre a Venezuela. Bien. Ha venido a mirar de nuevo qué pasa en Venezuela y a escribir. Y él tiene plena libertad, como siempre la ha tenido, para recorrer el país, hablar con quien quiera. Fíjate, John, hace poco, yo no he visto el documental, pero me lo contó, creo que fue María, mi hija. Bueno, Andrés Izarra también me comentó. Hay un periodista que vino por ahí, hizo un documental, y me cuentan que él está entrevistando a unos venezolanos de esa clase muy rica que vive por ahí, en el este de Caracas. Y entonces le están diciendo que aquí hay una dictadura, que aquí no se puede vivir en Venezuela con este tirano. Y el periodista muy inteligente les dice, bueno, pero yo no entiendo. Ustedes viven aquí en estas mansiones tan ricas, disfrutan de una vida, una riqueza. ¿Cuál dictadura es esta que los persigue? Ellos mismos, su propia existencia derriba las grandes mentiras que lanzan contra Venezuela. Aquí hay una democracia plena, como pocas democracias en el mundo. Una democracia plena. Plena. Claro, una revolución. Una democracia en revolución. Y una revolución en democracia. Fíjate, Rafael, yo quiero que me presenten pronto la recomendación para lo que pudiéramos llamar el impuesto a la ganancia súbita. Ali. Que aquí nunca lo hemos cobrado. En otros países lo cobran. Me explico. Fíjense ustedes aquí este dibujito. ¿Se está viendo bien ahí? Este marcador como que es muy fino. Pareciera. Vamos a ver, vamos a hacerlo así. El eje de las X y el eje de las Y. Bueno. El precio del petróleo. El precio del petróleo. Vamos a suponer que ha estado en promedio en los últimos años en 50 dólares. El barril. Por ahí. De repente llegó el 2007 y el precio comenzó a subir, a subir y ahora se ubica en 80. Lo que esto significa es lo que Stigl llama la ganancia súbita. Es decir, el incremento del precio no es producto del incremento de los costos, por ejemplo. No hay una relación directa entre este salto y el incremento de los costos operativos. o al incremento, bueno, del transporte o del almacenamiento o de la necesidad de nuevas tecnologías que costaran demasiado dinero y obligaran a incrementar el producto, el producto, la materia prima que es el crudo todavía. Ahora, imagínense ustedes cuánto se incrementa la ganancia de las empresas petroleras petroleras con este salto con este salto en el precio que no tiene correspondencia con ningún incremento en los costos. Ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo. Quiero que me estudien esto porque si el precio del petróleo se sigue fortaleciendo entre 80 y 100 dólares yo creo que es necesario aplicar ese impuesto y que sea progresivo en la medida que suba el precio venga a mí que tengo flores. Ustedes no juegan truco aquí. Ustedes juegan truco o no. Ustedes no saben lo que es el truco. ¿Quiénes juegan truco aquí? Venga a mí que tengo flores. Venga a mí que tengo flores. El truco. No juego de baraja, Víctor. Cuando uno tiene venga a mí que tengo flores. Entonces, ¿qué opina Álvaro de este impuesto, de esta idea? Álvaro Silva Calderón, el hombre de más experiencia aquí. Tiene más experiencia que Alir Rodríguez. ¿Cómo será, pues? Vamos a ver a Álvaro y vamos a darle un aplauso a este ilustre venezolano, ilustre compañero, experto petrolero, ministro de la revolución. Trabajó con Pérez Alfonso, secretario general de la OPEP. En el momento en que la OPEP se levantó, Álvaro, la sacamos de la tumba a la OPEP. Así fue. Adelante, Álvaro. Sí, presidente. Ese tipo de impuestos se ha pensado en muchas partes del mundo, incluido en Venezuela. Ya el propio Pérez Alfonso y Alí, que estaba aquí al lado mío, me estaba sacando las notas sobre las negrillas de la posibilidad de ese impuesto. ¿Qué libro es ese que tienes tú ahí? Ese es un libro de Alí sobre la privatización de la industria petrolera en Venezuela y hay una cita del doctor Pérez Alfonso. A ver. Cuando dice que cuando más de una ganancia excepcional en la industria del petróleo, que verse sobreviene del dominio público y de los cuales dependen las condiciones de vida y mejoramiento económico, social y cultural de los venezolanos, resulta, en cuanto excedo de la justa remuneración del capital, una ganancia injustificada por ser contraria al interés público y al bienestar general. Eso justifica, por supuesto, que haya un impuesto adicional y alguna vez se proyectó en Venezuela un intento llamado impuesto selectivo sobre las ganancias excedentarias. De manera que no es una cosa ya vista, ya pensada, solamente que no sea institucionalizado. Pero Alfonso incluso sugería la posibilidad de que se buscara una cota para las ganancias atenida a la rentabilidad de los capitales, que no fuera, por supuesto, a expensas del rendimiento económico, por ejemplo, de los yacimientos, un yacimiento inesperado que no viene del esfuerzo ni del capital ni de la tecnología ni del esfuerzo de quienes lo están trabajando, sino de la naturaleza, no es razonable que sea apropiado por sectores económicos individualizados. Debe ir al beneficio colectivo de todos los venezolanos. Esa idea puede ser estudiada y puede ser acomodada a nuestro sistema de legislación. Gracias, Álvaro. Y además, otra cosa, te pido que nos ayudes en el presidente especial aquí en la faja petrolífera. Tú que has vivido décadas y décadas esta batalla por Venezuela y por el petróleo, ¿qué comentario nos tiene sobre este momento que estamos viviendo? Bueno, presidente, no me sorprende mucho lo que está aconteciendo. Era cosa de esperar. He escuchado decir que esta reacción de ExxonMobil, de esos dos gigantes unidos ahora, es como una especie de coletazo de la bestia herida. Yo pienso más bien que es un coletazo pero de la bestia huida que nos quiere, ha huido y nos quiere llevar a su pozo para seguirnos mordiendo en el exterior. Ante eso, debíamos estar esperándolo y debemos reaccionar con la fortaleza con que deben reaccionar al respecto. Las empresas transnacionales, todas, por supuesto incluidas la ExxonMobil, siempre han pretendido que se les dé un tratamiento de personas de derecho internacional público, de manera que ellas puedan venir a un Estado y negociar con el gobierno como si ellas fueran otro gobierno y que sus relaciones aparezcan como tratados internacionales que eluden la jurisdicción nacional y que debe ser arreglada en tribunales en el exterior. Esa ha sido siempre su pretensión, siempre lo han querido así, desbordar los marcos del ordenamiento jurídico nacional para arrastrarnos a un marco jurídico acomodado por ellas. Es el caso que estamos viviendo. Pretenden, por ejemplo, invocar un arbitraje que fue establecido forzadamente con interpretaciones torcidas de nuestra legislación, pero entonces no se conforman ni siquiera con el propio arbitraje que ellos invocan y desbordan el arbitraje y quieren tener a los tribunales arbitrales como cortes supranacionales. En los arbitrajes hay un elemento de entendimiento, de acuerdo de las partes. Se escogen un tribunal voluntariamente, se designan árbitros, se determina el lenguaje que se va a usar, la legislación que se va a aplicar, el sitio donde va a actuar el tribunal. ¿Qué pasa con esta gente? Se escogen el domicilio, Nueva York o Washington en un supuesto arbitraje aplicable a la república, pero no se conforman con introducirlo una vez en Washington contra la república, después lo introducen en Nueva York contra Pedereza y por último desbordas el tribunal escogido y se van para Londres, un tribunal que no tiene nada que ver ni con el domicilio de las partes, ni con los negocios de las partes para someternos como a cortes supranacionales, cosa que no puede ser admitida. De manera que estamos en la situación sí de combatirlos en el terreno internacional y demostrar en el terreno internacional que ellas no tienen ese carácter. El mismo con el cual lo hemos combatido desde la OPEP, presidente, ha intentado varias veces llevar a la OPEP a los tribunales norteamericanos como si se tratara de una cámara de comercio, como si se tratara de un particular y han sido vencidos reiteradamente y las pretensiones incluso de legislar sobre las actuaciones de la OPEP tienen que ser combatidas porque la OPEP es una persona jurídica de derecho internacional, un tratado entre Estados soberanos que no puede ser sometido a las jurisdicciones de Estados individualizados. Sería lo mismo que si Estados Unidos o cualquier otro país pretendiera legislar sobre las decisiones de las Naciones Unidas o de la OEA o de cualquier cosa. Tienen que respetar la capacidad de estos organismos internacionales como tienen que respetar a los particulares la jurisdicción de los Estados donde actúan. Tienen que someterse a esa jurisdicción y no pretender extraernos para colocarnos en un derecho incluso elaborado, preparado para su medida. En este caso, Exxon no se conforma con pretender arrastrarnos a un arbitraje sino que además desbordan completamente ese arbitraje. El arbitraje dice que se reirá de acuerdo con las leyes venezolanas que está pactado pero van y piden una medida en Inglaterra que jamás puede prosperar en nuestra legislación ni en ninguna otra legislación del mundo existe esa medida. Una medida exorbitante que pretende copar todos los bienes y lugar en todos los archivos y la documentación de una empresa. Eso es solamente en el caso lo tiene el caso de Inglaterra con una acción que llaman Mareva que todos los tratadistas o muchos tratadistas consideran un despropósito un desbordamiento del derecho nacional e internacional y que no puede ser aplicado nunca a un Estado porque la característica de esa acción incluso es la de la insolvencia y los Estados nunca pueden tratarse como insolventes y por supuesto PDVSA que es un órgano del Estado que es la administración pública descentralizada en Venezuela que la conoce Venezuela y el mundo no puede dárseles el tratamiento. De manera que hay una desproporción que debemos presentar y combatir en el terreno internacional y que tenemos que fortalecernos internamente porque se trata simple y llenamente de un acosamiento judicial de un hostigamiento para llevar a la República a conversar con unos términos desproporcionados que aspiran en el caso de las indemnizaciones por la toma de las instalaciones que venían explotando en Venezuela. Ese es nuestro parecer presidente y creo que estamos en lo justo para seguirlo sosteniendo. Muchas gracias Álvaro Muchas gracias al doctor Álvaro Silva Calderón además un jurista además de experto petrolero abogado jurista doctor en derecho nos ha dado una clase Álvaro recuerdo las clases que nos daba en los primeros consejos de ministros que hacíamos cuando Gruber se la pasaba haciendo caricatura ¿te acuerdas? Alí también no, Alí no era ministro en ese tiempo antes correcto había sido presidente PDVSA mira lo que dice el doctor Silva Calderón hoy acerca de esto de la no se puede tratar a un estado como como insolvente y menos a un estado como el venezolano Venezuela se está convirtiendo en una potencia económica de este continente PDVSA es una potencia de la potencia fíjense Panorama en el día de hoy publica lo siguiente el diario Panorama en seis años PDVSA logró duplicar su patrimonio en los últimos seis años voy a leer un crecimiento de hasta 51 mil millones de dólares ha registrado los activos de PDVSA en los últimos seis años hasta la fecha el patrimonio de la empresa ronda por encima de los 107 mil millones de dólares según los últimos datos aportados por la estatal petrolera para el año 2001 los activos de PDVSA se ubicaban en 55 mil 960 millones de dólares para aumentar hasta 61 mil 847 millones al cierre de 2004 el crecimiento de los bienes derechos propiedades y transacciones de la compañía ha registrado un aumento del 91,2% 91,2% gracias al incremento de las inversiones y la expansión de la infraestructura de la industria en el resto del mundo bueno invito a que lean esto en panorama de hoy PDVSA hoy está bueno fortaveza pues fortaveza PDVSA hoy está más fortalecida que nunca antes como Venezuela para demostrarlo para muestra un botón vamos a hacer un pase vía satélite allá al Golfo de Paria voy a señalarlo en el mapa muchachos por aquí está muy cerca de Pedernales en el Golfo de Paria Riberas de Lorinoco hacia el norte por aquí está en esta en esta región está el proyecto Corocoro ya estamos ustedes ven fuera de la faja ahí se produce crudo mediano crudo mediano y ese proyecto lo tenía Rafael Ramírez ese proyecto lo tenía Conoco Philips y ahora se constituye una empresa mixta bajo control de PDVSA correcto ahora ya no es de Conoco es de PDVSA en forma de empresa mixta Petro Sucre se llama Petro Sucre Petro Sucre allá en el Golfo de Paria la empresa mixta Petro Sucre que tiene 74% de acciones de PDVSA y 26% de una empresa italiana la empresa de energía italiana ENI este campo comenzó a producir en el mes de enero ahora 2008 gracias a que PDVSA mantuvo la operatividad que era la operadora de la Conoco decidió abandonar el campo la Conoco el primero de mayo cuando hicimos cuando rescatamos los campos petroleros que estaban todavía en manos de transnacionales la Conoco abandonó el campo y algunos decían que se iba a venir abajo el campo que Pedernales se iba a acabar como proyecto el proyecto de Corocoro el campo Corocoro bueno en unos pocos meses o de inmediato los trabajadores nuestros comenzaron a demostrar la capacidad instalada propia criolla venezolana nacional y ahí está el proyecto Petro Sucre un plan de desarrollo plan de desarrollo en marcha concebido para producir hasta 70 mil barriles diarios de petróleo mediano en una primera fase y luego saltar hasta 110 mil barriles diarios unas reservas que están allí estimadas en 430 millones de barriles se han invertido 900 o se van a invertir en la inversión del capital previsto 946 millones de dólares ahí hay 128 trabajadores permanentes una plataforma de cabezales de pozos la plataforma de producción un tanquero de almacenaje tuberías de transporte una gabarra de producción temporal en fin esto está esto está a qué distancia de la costa Rafael unos 200 metros está muy cerca de la costa frente a pedernales presidente frente a pedernales en este caso fue cuando dijimos en enero que PDVSA se metió al agua sí es el primer pozo en el agua así es historia esto PDVSA está entrando al agua en el mar presidente en el mar claro tenemos una gran experiencia en el lago de Maracaibo obviamente en el mar PDVSA se metió al mar esto es importantísimo es la nueva PDVSA con una gran capacidad tecnológica operacional humana le damos el pase allá a Ricardo Coronado gerente corporativo de exploración y producción y a los trabajadores que están con él adelante ustedes allá en Corocoro Petro Sucre en Corocoro Petro Sucre buenas tardes señor presidente le enviamos un saludo revolucionario desde aquí como usted dijo a tres kilómetros de Pedernales en el Golfo de Paria estamos actualmente ubicados en la plataforma de perforación EMSCO también aliados de nosotros durante la toma de estas instalaciones aquí está el personal de la nueva PDVSA Costa Fuera el nuevo personal de la nueva empresa mixta Petro Sucre como usted indicó el pueblo que trabaja con nuestras empresas contratistas las fuerzas armadas y el alma y el corazón de todos nosotros para continuar con esta revolución este antiguo proyecto Corocoro hoy Petro Sucre manejará como dijo usted en su primera fase 30 mil barriles que serán enviados a una plataforma o un tanque que se llama Navarima y que tiene una capacidad de 1.300 1.300.000 barriles de capacidad de almacenaje actualmente quiero informarle que el estimado de producción probando los pozos está en el orden de 9.500 barriles comparado con 7.500 barriles que estaban planificados los trabajadores técnicos los trabajadores los operadores y obreros continuaremos no solamente para llegar a los 110 mil barriles sino tenemos un estimado de 170 mil barriles al final de esta etapa la última etapa así que desde aquí señor presidente desde la costa afuera la nueva perebeza la nueva empresa mixta dispuestos a dar nuestra vida para que esta revolución este país y esta bella empresa se mantenga y nos mantengamos conjuntamente con nuestros compatriotas del Caribe adelante presidente muy bien coronado desde aquí se siente y compartimos la emoción la emoción de tus palabras y de todos quienes te acompañan allí los trabajadores trabajadoras y bueno que emocionante en verdad es mirar esa toma ¿no? PDVSA en el mar el primer proyecto de PDVSA costa afuera es la nueva historia la nueva historia la nueva Venezuela la nueva PDVSA ahí es cuando yo digo pensando en la geopolítica la geometría del poder que Venezuela está creciendo y Venezuela va a crecer sin necesidad por supuesto de estar invadiendo ningún país no es que estamos creciendo por dentro estamos nosotros así como bueno como cuando alguien se pone a hacer ejercicio y comienza bueno a echar kilo como se dice ¿no? a crecer en musculatura a crecer además moralmente a madurar además crecer crecer en capacidad en fortaleza ¿eh? en cuanto a los proyectos que están en marcha PDVSA costa afuera yo lo felicito de verdad Rafael a todos ustedes la directiva de PDVSA a ustedes allá coronados y especialmente a todos los trabajadores que han hecho posible esa maravilla de Petro Sucre quisiera coronado que le des la palabra a una dama que vivía allí una trabajadora allí en la plataforma adelante adelante es correcto señor presidente es la ingeniero biólogo Allison ya le paso el micrófono muy buenas tardes señor presidente yo soy Allison Schulen estamos en ocasión de júbilo y con muchísima emoción y orgullo como motivo de los resultados exitosos que hemos obtenido y que estamos obteniendo en el campo coro coro una vez que un grupo de trabajadores y profesionales asumimos el control de la operación en este campo producto de la salida de la antigua operadora es de destacar el hecho de que resulta muy sobresaliente la obtención de tales resultados tan positivos tan exitosos en apenas 8 meses a pesar de que hemos tenido que vencer una serie de obstáculos y hemos tenido que asumir una serie de retos como lo ha sido el hecho significativo de que la población de trabajadores está más significativamente conformada por profesionales jóvenes de más o menos dos años de experiencia o menos que prácticamente han tenido que cumplir su curva de aprendizaje participando en un proyecto de tal envergadura asimismo teníamos el reto de tener un taladro en perforación tan costoso como el ENSCO 69 un taladro tipo Jacob que perfora en agua costa afuera y además de eso ha encontrado una serie de imprevistos con respecto al desarrollo del campo que estaba previsto lo cual ameritó la necesidad de implementar una serie de cambios y acciones que pudieron garantizar la continuidad de desarrollo de este proyecto adelante bueno una exposición yo diría que maravillosa que nos ha hecho la ingeniera Alisson muchas gracias Alisson por esa explicación y vea como ella nos ha explicado en pocas palabras el gran esfuerzo los grandes logros y los grandes problemas que han enfrentado y que han solucionado estamos seguros Alisson y todos ustedes que seguirán ustedes resolviendo cuanto problema se les presente Alisson tú eres ingeniero de en qué área y graduada ¿dónde? ¿y hace cuánto tiempo? adelante ¿cuánto tiempo? adelante soy ingeniero geólogo señor presidente egresada de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar en el año de 1992 y tengo 16 años de servicio en Revesa adelante una mujer ingeniero de Oriente la Universidad de Oriente saludamos a los estudiantes a los profesores y el estado de la URO Universidad de Oriente bien muchas gracias al ingeniero Alisson coronado te doy la palabra para que despidamos el pase porque tenemos otros pases y ya a tarde va corriendo muy importante lo que estamos demostrando es un tema con esto esas voces agoreras que PDVSA se están hundiendo que estamos recogiendo los vates ya que PDVSA hay que privatizarlas prácticamente hay que entregárselas a la exomóvil es lo que dicen algunos de estos precandidatos y candidatos ya a gobernadores alcaldes y sus asesores bueno andan como enloquecidos pero esta es la verdad el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga ahora es cuando hay PDVSA y ahora es cuando hay patria bolivariana para rato para todo este siglo y más allá coronado despiden el pase por favor adelante adelante muy bien muy bien señor presidente creo que para la nueva un montón de el clube de 25 grados API que estamos en este momento produciendo aquí en la empresa mixta Petro Sucre de esta manera le vamos a darnos un golpe a los imperialistas sino a todos aquellos compatriotas apáridas que todavía no creen en nosotros así que cuenten con nosotros aquí estamos ahora y siempre patria socialismo o muerte y venceremos 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 Ricardo Coro y su gente y su equipo ya en la plataforma Rafael esa plataforma construida donde la plataforma la estructura ahí donde están ellos ahorita es el cladro es una opción donde están procurando eso se trae pero es importante que todas las facilidades de producción que fueron instalaciones que usted vio que había un mechero que se vengan dando servicio para el procesamiento del crudo fue hecho aquí en Venezuela presente y en el momento que se iniciaron estos proyectos el gobierno exigió que esto se hiciera acá en el país porque ante la época de la estructura petrolera por eso se traía prefabricado del exterior del Golfo de México específicamente entonces aquí mucho importante avisarles la estructura de aquí en Venezuela las instalaciones en la frente seguiremos seguiremos caminando en esa dirección en esa dirección dentro de poco haremos otro paso donde está comenzando a bajar ya el primer taladro chino traído de China de un conjunto de taladros fabricados en China pero con el pequeño detalle que ahora estamos comenzando a instalar la ciencia tecnológica y comenzar a construir aquí nuestros taladros y no solo los nuestros luego en condiciones de exportar taladros a cualquier otro país que los necesite de aquí de América Latina de Norteamérica de África de África mire mire fíjate fíjate Cheyman Bolivia por ejemplo Bolivia nos comentaba la empresa petrolera de Bolivia Ali hace varios meses fuimos con con Evo por allá por el por el como se llama las zonas petroleras de Bolivia ellos producen sobre todo gas petróleo producen muy poco se autoabastecen pero tienen más petróleo ¿sabe cuántos taladros tienen? un taladro un taladro Ecuador no tenía taladro enviamos dos ya llegaron ¿verdad? compromiso con el presidente Correa y a Bolivia también quedamos en bueno además vamos a operar en Bolivia PDVSA con con la empresa petrolera boliviana empresas mixtas vamos a invertir en Bolivia hay que traer otras inversiones Bielorrusia pudiera invertir en Bolivia así como está invirtiendo aquí en Venezuela en el campo petrolero que visitamos con Lukashenko hace pocos meses bien Ali Rodríguez Ali Rodríguez le quiero pedir también una opinión acerca de todo este tema petrolero que tiene mucho de político de geopolítico de histórico me da mucho gusto tener aquí este gran compañero revolucionario de toda su vida Ali Rodríguez Aracu Ali gracias bueno son muchos los temas que versen sobre el mismo problema pero creo que para los venezolanos es sumamente importante que se sepa el origen de este conflicto que hoy se está planteando con Exxon ha estado como lo mencionó el ministro Rafael Ramírez en la apertura pero en que consistió la apertura petrolera la apertura petrolera tuvo como fin fundamental el reducir drásticamente la contribución fiscal a que están obligadas todas las empresas petroleras que operan en Venezuela al igual que tienen que hacerlo en cualquier país donde explotan recursos naturales y donde en consecuencia obtienen muy jugosas ganancias la apertura se expresó en varios problemas el primero la ley del 1943 que aprobó el presidente de Irán Garita establecía en un artículo 41 que la regalía sería de un mínimo así decía su exposición de motivos del 16 los tercios por ciento esto equivale a un sexto es decir por cada seis barriles uno debía pasar a la república por concepto de regalía en la apertura petrolera en primer lugar en el Cristóbal Colón sencillamente el Cristóbal Colón era un proyecto para explotar gas no se pagaba ninguna regalía en el caso de los clubes pesados los convenios que se llevaron al congreso no pagaban regalías en esos días yo estaba en el congreso de la república y en los llamados convenios de ganancias compartidas se estableció una regalía relativa pagarían regalías de acuerdo con la llamada tasa interna de retorno o sea en fin de cuentas la ganancia que iban a obtener las empresas cuando la ley establecía un mínimo de 16 o 13 por ciento o más en algunas licitaciones que se hicieron antes de la apertura petrolera incluso las empresas accedieron a pagar considerablemente más de ese 16 o 13 por ciento eso afectaba severamente el ingreso de la república por concepto de regalías petroleras pero además en el caso de los clubes expresados como es el caso que tenemos acá redujeron el impuesto sobre la renta del 67 el 7.7 por ciento al 34 por ciento es decir que las empresas petroleras pagarían lo mismo que paga cualquier otra actividad una gente que se dedique por ejemplo a vender pan o a cualquier negocio comercial común y corriente y no lo que representa el jugoso negocio petrolero en definitiva lo que provocaba esto era una fuerte caída de la contribución fiscal petroleral al estado provocándole severos problemas fiscales a la república pero a eso se agregó que de acuerdo con el plan de la apertura íbamos a ir a una expansión de la producción de 6 millones que después elevaron hasta 7 millones de barriles en ese entonces pobreza fue forzada a producir a plena capacidad incluso provocando agotamiento temprano de unos cuantos yacimientos con severas pérdidas para la república y se declaró virtualmente una guerra de precios dentro de la misma OPEP porque una de las virtudes que ha tenido la OPEP ha sido precisamente ubicar una competencia dañina entre los socios la OPEP es básicamente una reguladora de la producción si los precios caen mucho se recorta producción para nivelar los precios si suben mucho se aumenta producción para bajar y estabilizar los precios bueno eso fue lo que provocó que cuando usted ganara las elecciones el precio del barril estuviera en 7 dólares y no el precio del barril el precio de la cesta que tiene un alto componente de derivados de refinados que aumentan el valor de la cesta esto quiere decir que estamos hoy dentro de barril a 5 dólares así estaba la situación recordará usted que cuando yo me encargué del ministerio de energía y minas y fui a recibir las cuentas de PDVSA la gerencia de finanzas de PDVSA nos dejó frío lo que decir allí si los precios se mantienen así este año no habrá pago de impuestos de la renta no habrán dividendos y las regadías bajaran abruptamente recuérdese que se planteó un impréstito por 3 mil millones de dólares en ese momento fue cuando vino la delegación mexicana muy preocupada por los precios se hicieron en aquellas reuniones que hicimos en la Haya llegamos a acuerdos todos cumplimos Venezuela entró disciplinadamente a restablecer la disciplina dentro de la OPEC y al final del año 99 de los 7 dólares que teníamos en los comienzos llegamos a un promedio de 16 dólares el resto de la historia todos lo conocemos pero a ese problema de la apertura no bastaba lo que anunciamos la vieja constitución de 1961 y esto es muy bueno que lo conozcan los venezolanos establecida en su artículo 127 lo siguiente en los contratos de interés público y que contrato puede ser de más interés público para Venezuela que los contratos petroleros dice en los contratos de interés público si no fuera improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos se considerará incorporada aun cuando no estuviera expresa una cláusula es decir aun cuando estuviera escrita la cláusula se consideraría que las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaran a ser resueltos amigablemente por las partes contratantes serán decididas por los tribunales competentes de la república en conformidad con sus leyes sin que por ningún motivo o causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras era sumamente clara la disposición de la constitución de 61 que se reproduce mejorada en la constitución bolivariana que pusieron en los contratos de la apertura lo siguiente el modo de resolver controversias en materias que no sean de la competencia del comité de control esto fue en el caso de las ganancias compartidas y que no puedan dirimirse por acuerdo entre las partes será el arbitraje el cual se realizará según las reglas de procedimiento de la cámara internacional de comercio vigentes al momento de la firma del convenio no hay que saber nada de derecho para llegar a la conclusión que se estaba violando groseramente esa disposición de la constitución que por cierto fue redactada entre otros por el doctor Rafael Caldera por los representantes de la acción democrática y de otros sectores que estuvieron también en ese momento aprobando estos contratos el propio Rafael Caldera cuando se discutió la ley de nacionalización se opuso enérgicamente a las asociaciones con empresas extranjeras paradójicamente fue el quien autorizó estas barbaridades desde el punto de vista jurídico y más grande todavía desde el punto de vista de la lesión que se infligía a Venezuela de esas cláusulas es que proviene la demanda primero la solicitud de arbitraje por parte de Exxon en Nueva York pero Exxon no se conformaba con esa generosa concesión que se le otorgó en estos contratos sino que incluso dando una patada a la propia cláusula de arbitraje va a introducir una demanda en los tribunales de Londres y de Holanda así que es bueno que conozcamos esta historia para que estemos claros de donde provienen estos conflictos que hoy estamos viviendo en nuestro país por eso es que es muy importante explicar esto ante los venezolanos y ante el mundo porque en este momento precisamente es cuando tiene que levantarse la unidad nacional la oposición habla de conciliación excelente vamos a la conciliación dejemos de lado los problemas y vamos a la defensa de la patria a la defensa de los intereses a la defensa de nuestro patroler muy bien Alí Alí Rodríguez defensa de la patria defensa de la patria es momento de de salir a defender la patria es momento insisto y me sumo a ese llamado a todos los sectores del país esto no es un problema solo del gobierno ni de los revolucionarios es un problema de todos solo que lamentablemente las fuerzas políticas de la oposición venezolana no tienen patria son apátridas y el proyecto que ellos tienen es el proyecto el proyecto colonial poner a Venezuela de rodillas ante el imperio norteamericano y esa es la razón por la cual Caldera el expresidente Caldera como tú bien dijiste a pesar de que mantuvo una posición cuando era diputado o senador cuando era siendo presidente autoriza esto ¿por qué? porque Venezuela no tenía presidentes no a los presidentes eran títeres los manipulaban ¿quiénes los manipulaban? el imperio norteamericano o directamente o a través de los lacayos los pitiyanquis criollos la burguesía criolla manejaban al presidente de la república manejaban a los ministros manejaban a la corte suprema de justicia yo vi hace unas noches a la doctora Hildegar Rondón de Sansó darnos una clase programa que en mi criterio deberían repetirlo no sé cuántas veces porque además con una claridad impresionante y ella estaba recordando que fue la única magistrada de aquella corte que salvó su voto ahí está el voto salvado del Hildegar lo tiene Alí Rodríguez entre abogados te vea ahora estos son abogados de la patria ustedes siempre han sido abogados de la patria incluso algunos como Alí Rodríguez con las armas en la mano con un fusil en las manos abogando por la patria en todos los terrenos y en todos los escenarios bueno entonces aquí realmente no había gobierno bueno si había gobierno el gobierno imperial mandaba aquí era el consenso de Washington era bueno como dice bueno aquí está el libro mire que más adecuado que más adecuado el título de Stiglitz los felices 90 pues los felices 90 Cheyman cayó la unión soviética y luego el imperio norteamericano se abalanzó contra el mundo a tomar el mundo afortunadamente muy poco duró el llamado nuevo orden mundial se convirtió en un verdadero desorden mundial que es lo que hoy impera y de ese desorden surgirá un mundo distinto un mundo nuevo un mundo multipolar equilibrado decía Bolívar el equilibrio del universo hace poco vimos la noticia de que estuvo estuvieron reunidos el presidente Lukashenko con el presidente Putin presidente ruso el presidente bielorruso nos parece muy importante todo esto son dos buenos amigos nuestros y amigos de aquella causa por un mundo donde se respete la soberanía la pluripolaridad el último discurso que ha dado Putin ante la nación rusa ha sido un discurso para la historia el último discurso ya pronto habrá elecciones en Moscú en Rusia y el entregará la presidencia bueno ha dado un discurso para la historia de como Rusia se levantó y lo que en Bielorrusia está ocurriendo es un proceso inédito las mejores banderas de la soberanía de la libertad de la igualdad del desarrollo de los pueblos de la cooperación internacional entre iguales bueno y precisamente hablando de Bielorrusia yo quiero que nuestro amigo Víctor Cheyman secretario de estado de Bielorrusia nos dé un saludo pero además converse te voy a pedir Víctor tú tienes ya te conocemos por aquí en Venezuela eres amigo de todos nosotros porque vamos a hacer un pase hacia Valle de la Pascua fíjate Valle de la Pascua queda aquí en el Huarico aquí en Valle de la Pascua nosotros estamos por acá en Anzuategui en la Faja del Orinoco hicimos un pase aquí al Golfo de Paria ahora nos vamos a Valle de la Pascua al norte de la Faja como vemos que está pasando en Valle de la Pascua allá está en este momento la empresa sísmica mixta bielorrusa Venezuela que se llama precisamente bielovenezolana una de las empresas mixtas que hemos creado con Bielorrusia trajimos de Bielorrusia unos grandes aparatos unos equipos que allá vimos en uno de los viajes que hicimos para la la sísmica petrolera unos grandes camiones y ahí están un grupo de técnicos de Bielorrusia con venezolanos conformando una empresa mixta allá está hablando Chacín director ejecutivo de exploración de PDVSA Elías Beltrán Roa presidente de la empresa mixta sísmica bielovenezolana Pedro Rivera gerente general de la empresa Alexander Alexandrau gerente técnico de la empresa mixta Ramán Vesilyovsky ellos son bielorrusos gerente de finanzas de la empresa mixta 60% venezolana y 40% de Bielorrusia así que yo le voy a pedir a nuestro buen amigo Víctor Cheyman que nos dé un saludo y luego le dé el pase allá a Valle de la Pascua a la empresa bielovenezolana de sísmica Víctor Cheyman bienvenido con un aplauso le damos la bienvenida a Bielorrusia y a su secretario de Estado y a su pueblo ¡Gracias! 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 Estimados amigos venezolanos Permítanme expresar los saludos y el apoyo solidario del pueblo de Bielorrusia en su lucha por la soberanía y dignidad de la República Bolivariana de Venezuela el Imperio durante centenares de años llevan a cabo su política colonialista a través de las guerras del chantaje comprando a los funcionarios y presionando económicamente pero yo creo que este tiempo ya está culminando el tiempo del Imperio culmina ¿Usted, señor Presidente y el pueblo de Venezuela a muchos amigos no solo en Latinoamérica pero en Europa y en África y yo estoy seguro que el pueblo venezolano encabezado por su presidente Hugo Chávez estará firme en todo momento y vencerá y vencerá vielo venezolana ¿Tú tienes vista ahí de pantalla? ¿En qué océano? Tienes una pantalla ahí, correcto A ver, allá en Valle de la Pascua nos copian en Valle de la Pascua compañeros bielorrusos venezolanos Orlando Chacín ahí están vamos a darle un aplauso allá están en Valle de la Pascua Huarico adentro llanos del Huarico cuidado con el diablo compadre que por ahí como que sale el diablo adelante Buenas tardes señor presidente con mucho orgullo de parte de todo el equipo que tenemos aquí de violorrusos y de venezolanos le mandamos un saludo solidario y revolucionario a usted a todos los representantes de PDVSA del Ministerio de Energía y Petróleo y muy especialmente que ya vimos al señor Cheyman el representante de alto gobierno y de la empresa nacional petrolera Belorunef aquí estamos señor presidente en el campamento principal de la nueva empresa mixta de servicio llamada Sísmica Bielo Venezolana que ya está en plena operación tanto técnica como operativamente esta empresa sísmica es una filial de PDVSA Servicios es la primera empresa mixta de servicio que se crea en el país en esta ocasión con nuestros compañeros y camaradas bielorrusos que han estado trabajando desde septiembre del año 2006 hasta conformar junto con nosotros la operación plena de esta empresa con un punto muy importante un hito a nivel de PDVSA a nivel nacional esta es la primera cuadrilla sísmica que tiene PDVSA propia y que con ello y junto con los bielorrusos hemos comenzado una operación exitosa desde el principio de este año donde estamos grabando sísmica para el área de Boyacá para contribuir a la cuantificación y certificación de la reserva de toda la faz como usted bien lo ha dicho adelante presidente gracias Chacín Orlando Chacín yo quiero resaltar Víctor fíjate fíjate Cheyman la importancia de lo que aquí está ocurriendo al pueblo venezolano para que tomemos cada día más conciencia porque conocimiento es conciencia el que no sabe es como el que no ve PDVSA hasta ahora tuvo que depender de empresas internacionales contratadas para hacer la sísmica es la primera cuadrilla después de 100 años de explotación petrolera es increíble esto para que veamos como éramos una colonia y como ustedes Bielorrusia que es un producto bueno quizá no debo decirlo de esa manera Víctor por debo tener mucho cuidado para decirlo pero hay que recordar aquel científico que dijo en la naturaleza nada se pierde nada se crea todo se transforma la Unión Soviética la Unión Soviética no es que desapareció y se esfumó no se transformó y ahí está Bielorrusia después de haber estado la nación bielorrusa ¿cuántos años como parte de la Unión Soviética Víctor? 70 años bueno 70 años desde el comienzo ¿no? desde el comienzo bueno Víctor Cheyman es general general y fue general soviético general soviético del ejército del gran ejército soviético y ahí está general de Bielorrusia pues de la patria bielorrusa y líder político Alexander Lukashenko fue desde muy joven él es especialista en en agronomía desde muy joven trabajó al frente de granjas colectivas de la Unión Soviética y un líder político que viene de abajo y ahora ustedes lo eligieron presidente de la Bielorrusia y ahí está levantando esas banderas ahora Bielorrusia con todo el avance producto de la era soviética que no se perdió ahí están sus científicos ahí están sus fuerzas armadas ahí están sus industrias y que no se las llevó el huracán neoliberal supieron mantenerse en el huracán neoliberal que arrasó con muchos otros pueblos y países y privatizó casi todo aquello ahora generosamente nos están transfiriendo tecnología esos compañeros bielorrusos que están allí con los nuestros venezolanos están trabajando juntos cuánto estarán aprendiendo ambos grupos como uno solo y esa maquinaria ahora vamos a montar una fábrica aquí ¿no? de esos equipos queremos empezar a fabricarlos aquí con Bielorrusia transferencia tecnológica para ayudar a liberar a otros pueblos a lo mejor dentro de unos años esos equipos nuestros bielorrusos venezolanos y personal bielorruso venezolano se irá a Bolivia se irá a Cuba se irá a México a Brasil a compartir con América Latina los conocimientos es la libertad es la independencia tecnológica la independencia económica que logró la Unión Soviética y el gran impulso científico bueno Víctor mira si tienes algún comentario o le das el pase a Alexander Alexandrau que está allá por favor si tú quieres hablarle para que él te responda yo quisiera decir a los especialistas bielorrusos y a los especialistas venezolanos en primer lugar un gran saludo de Bielorrusia y decirle que el pueblo bielorruso confía en que ustedes van a trabajar muy bien con toda la responsabilidad y que la marca de la producción bielorruso-venezolana va a ser apreciada altamente en el mundo y permítame señor presidente agregar unas pocas palabras yo quisiera informar yo quisiera informar a los especialistas bielorrusos y a los amigos venezolanos estamos trabajando muy activamente en la conformación de empresas mixtas y no solamente en la rama petroleras muy pronto habrá otra empresa mixta para los trabajos de reparación y mantenimiento de los pozos de los pozos y hay una disposición por ambas partes empezar en el mes de marzo la construcción de estas empresas y ya estamos formando el equipo profesional que va a trabajar y directivo que va a trabajar en esta empresa y el financiamiento de las mismas y estamos seguros que en un año máximo en un año y medio los tractores bielorrusos van a acercar los campos venezolanos y los automóviles los camiones van a trabajar en todo tipo de minas y después se plantea lo que usted ha dicho esa tarea de que toda esta técnica vaya después a otros países de América Latina a Bolivia a Brasil etc. etc. y ya está el fondo constitutivo para empezar la construcción de una planta que producirá materiales de construcción que no se puede y no se puede informar que nuestros especialistas y especialistas venezuelas atrapan contrato en el estado de final por gasificación de la ciudad de Barinas por reconstrucción de la ciudad de Barinas de la ciudad de Barinas de Barinas de Barinas de Barinas de Barinas de Barinas en la reconstrucción del territorio que rodea el Palacio Presidencial en Caracas y en la construcción de una serie de agrociudades agrociudades oigan bien agrociudades ah que dice por allá el ministro de finanzas y sea el fondo con Bielorrusia y ese fondo está aprobado ¿verdad? es un fondo un fondo no Víctor gracias ah no hay más micrófono fíjate y sea así como hemos creado fíjate Anderson John Lee Anderson por favor Víctor por favor siéntense pueden sentar sí seguimos hablando por favor es una estrategia que tú periodista buen escritor en mi criterio modesto objetivo de vez en cuando nos das unos golpecitos por ahí pero propio del análisis ¿verdad? y de de las ideas y la crítica y eso es válido pero sabemos que de buena fe la crítica de buena fe no la crítica sucia el basural no Anderson es un periodista de altura y un escritor de altura entonces Venezuela ahí está Cheyman y toda una estrategia un fondo binacional de inversiones unas empresas mixtas ahí tú ves una la sísmica lo que ha dicho el secretario de estado mantenimiento de pozos traer tecnología para acá fábrica de camiones unos camiones gigantescos más grandes que este tordo de estos camiones mineros roqueros que vinieron en diciembre hicimos la exposición en el círculo militar de equipos médicos para montar aquí la fábrica para nuestras necesidades en primer lugar imagínate cuántos equipos vamos a necesitar aquí cuántos equipos de sísmica cuántos taladros que ahora lo estamos haciendo con China aquí cuántas plataformas aguas afuera cuántos kilómetros de tubería cuántas instalaciones como esta cuánto vamos a necesitar aquí este siglo en esta faja del Orinoco 55 mil kilómetros cuadrados más de un millón de millones de barriles ahí bajo la tierra de petróleo pesado y hay que sacarlo separarlo quitarle el agua al gas mandarlo a los mejoradores y convertirlo en petróleo liviano y luego a la refinería gasolina full oil etc y el gas la petroquímica es un emporio lo que aquí están haciendo necesitamos la presencia aquí bueno y el apoyo de Bielorrusia y del mundo del mundo pero en condiciones de respeto y soberanía como está ocurriendo en el 99% de los casos aquí en la faja del Orinoco está Bielorrusia está Vietnam está India está Rusia está China ahí está mira el mapa a ver si me pueden pasar el mapa un ayudante rápido ahí gracias Rafael gracias Rafael aquí están las empresas que tienen presencia esta es la faja del Orinoco empecemos por aquí mira Rusia India Noruega las empresas de estos países Gazprom THK ONGC de India Statoil de Noruega Total de Francia Lukoil de Rusia la empresa Bielorrusia Cuba con Coupet Malasia con Petronas están aquí ya perforando con sus campamentos a lo largo de esta faja Galp de Portugal Vietnam Petro Vietnam CNTC de China España con Repsol China Sinopec Petropars de Irán Argentina con Enarsa Ancap Uruguay Petrobras Petrobras de Brasil la empresa chilena Petroecuador Claro en todos estos campos PDVSA ejerce la rectoría la rectoría y en el marco de nuestra constitución y nuestras leyes y bienvenido al mundo aquí hay petróleo mire yo lo he dicho de esta manera cuando se acabe el petróleo en el mundo habrá petróleo todavía en buenas cantidades para evitar un colapso mundial en cinco países el primero Venezuela aquí en esta faja luego Arabia Saudita Irán Irak y Rusia Rusia en tercer lugar después de Arabia Saudita Rusia Irán Irak pero esta es la reserva más grande que tiene el mundo aquí hay petróleo para administrarlo bien sin derroche sin estarlo botando derrochando bien administrado ahí está Rafael Ramírez anda con las pilas puestas ese ministro nuestro ahí fíjate me mandó la lámina de una vez así es que se hace a ver claro al incluir la faja del Orinoco Venezuela Venezuela claro cuando Venezuela era una colonia decían no incluían la faja del Orinoco como reserva la estamos certificando ¿ves? y certificándola aún no completa llegamos a estos 316 mil millones de barriles por encima de los demás países del mundo las reservas de petróleo Canadá tiene una buena reserva también pero sobre todo de unas arenas con unas arenas que hay que sacarlas con palas eso si es verdad que no no fluye no eso hay que sacarla como el que saca bueno bauxita con unas palas sacar grandes grandes cantidades de arena y luego someterlo a un proceso de extracción del son como arenas bituminosas bituminosas eso no tiene eso si es no es petróleo no es petróleo pero es una buena reserva además hay que hay que arrasar con quién sabe cuántos bosques y tal lo ecológico ahí en cambio aquí no tú ves ahora la tecnología que tenemos dónde está el gráfico que teníamos de lo que es la macoya donde aparece la tecnología que tú perforas un pozo ya no es el balancín aquel viejo que era todo vertical no ahora son se va la exploración es ajá gracias Rafael horizontal esta es la macoya macoya 8 entonces hay perforación y explotación horizontal anteriormente había que abrir pozo por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ahora no se extiende manera horizontal y va explotando el petróleo y en una segunda capa y en una tercera capa en distintas capas como el mismo dibujo lo explica a buen entendedor como son ustedes pocas palabras no explico más es de fácil entendimiento bueno mira pero allá están todavía nuestros amigos Alexander Alexandrau y sea no me respondiste lo del fondo el fondo con Bielorrusia ustedes ya se reunieron si mi comandante ayer tuvimos una reunión después ok entonces Cheyman mañana temprano comenzamos a trabajar yo necesito revisar todos los papeles esta noche mañana te invito a trabajar en la mañana y un almuerzo antes que te vayas para darle una visión completa a todos los temas que tenemos pendientes entre ellos el fondo y otros temas más todas las ciudades las agrociudades el tema de la gasificación no solo de Varina solo que Varina es el proyecto piloto proyecto piloto pero quiero que sepan todos que vamos a gasificar la ciudad de Venezuela Maturín Puerto la Cruz Barcelona Ciudad Bolívar recibirán gas por tubería Bielorrusia Bielorrusia tiene todo el país cubierto con la gasificación de las ciudades y no solo para la cocina no estamos trabajando la tecnología para fabricar neveras a gas hornos calentadores de agua etcétera lavadoras todo cuanto se pueda para usar el gas usar el gas en la vivienda en la vivienda en los vehículos estamos trabajando también con Argentina el tema de la gasificación vehicular ya tenemos vehículos que una con gas pronto llegan los primeros autobuses de Argentina a gas vamos a empezar a cambiar a sustituir la flota que consume mucha gasolina por gas energía limpia y mucho más barata bueno mira le quiero dar el pase allá en los llanos de Valle de la Pascua al gerente técnico de la empresa mixta Alexander alexandrau adelante alexandrau muchas gracias señor presidente уважаемый господин президент белоруснеф y PDVSA создали не просто совместное предприятие создан уникальный инструмент для разведки недр Venezuela a perspectiva y всей latin america honorable señor presidente no solo Bielorrusia Belarus y PDVSA han formado una empresa mixta sísmica sino también han creado un instrumento único para explorar el subsuelo venezolano que será utilizado no solo en su querida patria sino también en el resto latinoamerica уважаемый господин президент ya hacha представить вам белорусских специалистов которые сейчас находятся здесь y работают en su совместном предприятии honorable señor presidente permita me presentarle los especialistas bielorrusos que se encuentran aquí la empresa mixta trabajando это Vladimir Nikitенко Сергей Pajdaev Vladimir Yanochkin Pavell Dolich Mikhail Prokof Adelante señor presidente bueno y ese traductor por lo que se oye es cubano donde vaya a ver el traductor como se llama y de donde eres tu voy a Venezuela junto señor presidente señor presidente tengo señor presidente soy cubano natural de Santa Clara hace 10 años que vivo en Bielorrusia he tenido el orgullo el privilegio de traducirle en una ocasión al señor ministro Elías Jaua y al señor ministro Adán Chávez ahora me ha tocado el privilegio de traducirle a usted señor presidente bravo bueno ahí está Cuba Cuba en todas partes andan los cubanos mira una vez les voy a contar esto perdónenme allá Alexander Alexandrao y todo y y Orlando una vez llegamos a y eso tarde como medianoche llegamos a Jakarta alguna reunión y fuimos al hotel cansados del viaje y en el hotel de repente oímos música caribeña por allá y yo digo que eso aquí en ahí en en Indonesia Indonesia corrijo Indonesia allá en Jakarta Indonesia y nos asomamos ahí y estaba un grupo cubano 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 de Fidel pues como son el 99,99 los cubanos de Fidel y de la revolución y nos sentamos y nos cantaron las canciones del Che Guevara Manicero no te va allá en Indonesia un día nos bajamos en un desierto hicimos una escala no sé dónde y allá llegaron los médicos cubanos con su bata blanca a saludar con el embajador cubano al frente ahí están los cubanos saludamos a Cuba Aguayú Fidel ese nos está viendo allá Fidel Castro estamos leyendo las reflexiones de Fidel ayer Morales me las trajiste las de ayer las leí anoche interesantísimas acerca de bueno de lo que decía Víctor Cheyman hablaba el imperio se acaba y desde el mismo seno del imperio salen voces alertando sobre el desastre económico que va a dejar bus no es no es sostenible dicen que nos atacan que PDVSA se está hundiendo que la economía venezolana bueno la economía más grave del mundo hoy la nuestra es una economía sana todavía con algunos problemas claro algunos problemas y los estamos batallando pero la economía de los Estados Unidos eso está grave compadre no tiene cura la deuda externa la deuda interna el déficit comercial el déficit fiscal el déficit en la cuenta de corriente en la balanza de pago es una cosa horrible no se sostiene esa economía yo no sé que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos pero va a recibir un país en bancarrota se llama los Estados Unidos de Norteamérica viene el fin del imperio para bien del mundo y para bien de la humanidad del futuro de la humanidad bueno entonces volvemos acá al tema nuestro que bueno Alexandrao todo lo que nos estás diciendo nos presentabas a los trabajadores de Bielorrusia que están ahí en el Huarico ya ustedes parecen llaneros del Huarico yo quisiera saber si tienes algún mensaje para Víctor Chayman Alexandrao que aquí lo tienes en el estudio aquí en el set principal de Aló presidente adelante Alexandrao gracias señor presidente Víctor Vladimirovich yo puedo de su nombre de su nombre que la compañía siempre va a ser en el alto y en el 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 El tradutor se le quedó. Ajá. ¿Qué pasó? Dispara. Señor Víctor Vladimirovich, nosotros los especialistas belorrusos les garantizamos que pondremos bien en alto el nombre de Bielorrusia y que no habrá ningún tipo de dificultad para cumplir todos los trabajos que se nos han encomendado en la tierra venezolana. Muy bien. Bueno, ahora por favor, les pido allá a Orlando y a todos ustedes, venezolanos y bielorrusos, al camarógrafo que tienen allá, al traductor, a todos, que nos muestren un poco de qué se trata, qué están haciendo ustedes allá ahorita. Yo vi al fondo unas máquinas, vi por allá unas vacas también, una cerca de un potrero. Pero muéstrennos algo, por favor, de la maravilla que es la nueva empresa mixta sísmica bielo-venezolana. Adelante. Sí, señor presidente. Le voy a pasar al presidente de la empresa mixta sísmica bielo-venezolana, Elías Rojas, para que le explique exactamente de qué se trata esta actividad operacional. Buenas tardes, señor presidente. A continuación, les vamos a mostrar lo que hacemos normalmente, lo que se llama para nosotros la exploración sísmica para hidrocarburos. En los actuales momentos les estamos mostrando unos camiones vibradores que son esencialmente unos generadores de energía sísmica. Esta energía es transmitida a través del subsuelo y esta es reflejada en el subsuelo y es recibida a unos receptores en superficie, a los cuales nosotros llamamos geóforos. Estos geóforos envían la señal a un camión donde tenemos unos equipos de grabación en el cual esa señal es registrada y grabada. En los actuales momentos estamos activando las placas de los camiones vibradores para introducir la energía en el subsuelo. El camión que usted está viendo en estos momentos es el camión de grabación, el camión de registro. Es allí donde se lleva el control operacional de toda la operación sísmica. Adelante, señor presidente, si tiene alguna pregunta. Gracias, Elías. Elías Roa, presidente de nuestra empresa. Vean ustedes ahí la operación. Esos camiones llegaron de Bielorrusia. No, yo estoy, bueno, asombrado, asombrado, emocionado, como estoy seguro todos quienes nos están viendo y oyendo allá por el Canal 8, por Radio Nacional, por los demás canales, Vive Televisión. Vean ustedes la tecnología. Nosotros éramos absolutamente dependientes para todas estas actividades y ahora estamos construyendo nuestra independencia, progreso, desarrollo científico-técnico. Bueno, Elías, explícanos, continúanos dando esa clase dos, tres minutos más para despedir el pase porque tenemos dos pases pendientes, ya son más de las tres de la tarde, pero estamos de verdad maravillados. Los felicitamos. Aquí está Víctor Cheyman, muy también emocionado, la delegación de Bielorrusia y todos nosotros viendo esta maravilla en los Llanos del Huarico. Adelante, Elías, Elías Roa. Bueno, señor presidente, ya para mostrarle acá, estamos viendo en plena acción la placa que introduce la energía en el subsuelo. Ella vibra desde una frecuencia baja de 5 Hz hasta 125 Hz. Esa energía es, por supuesto, transmitida al subsuelo, como ya lo mencioné. Ahora le vamos a presentar el registro que nosotros recibimos de ese, que es la respuesta del subsuelo. Esto es un registro típico de un disparo o un punto vibrado. En él usted puede ver esto que está acá, que nosotros lo que denominamos primeras llegadas o las primeras resecciones que reciben los geófonos. Y lo que nos interesa a nosotros, los geoscientíficos, es unas hipérbolas que vienen por este lado y eso representa en subsuelo los diferentes estratos en los cuales posiblemente y probablemente tenemos el hidrocarburo entrampado. En estos momentos nosotros estamos en la faja petrolífero de Huenoco y vamos a adquirir 960 kilómetros de líneas símicas bidimensionales. Estos 960 kilómetros están, por supuesto, en el área de Boyacá y en los cuales les estoy mostrando en estos momentos. Nosotros estamos al sur de Valle de la Pascua a 19 kilómetros. Con esto lo que pretendemos es colaborar y apalancar la certificación de reservas que el CDP está trabajando en estos momentos. Adelante, señor presidente. Bueno, más claridad en la explicación imposible. Y bueno, y con las imágenes de esos equipos, esos camiones, ese personal técnico. Dime, Elías, ya para despedirnos ahora sí, y cuáles son los resultados que hasta ahora han dado esas investigaciones geológicas en cuanto a la existencia de petróleo allí, en esa parte del Huarico. Adelante. Ok, señor presidente. Esta es la primera fase de todo proceso exploratorio. Estamos en la fase de adquisición de los datos. Luego de ella viene una fase de procesamiento de los mismos y finalmente la interpretación. Esto se estima que en aproximadamente 10 meses estaremos dando esa respuesta final. Adelante, señor presidente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Elías, Roa, Orlando Chacín, Alexandra, Alexandrao, y a todos los muchachos, muchachas, científicos, trabajadores de esta empresa mixta bielorrusa-venezolana. La primera cuadrilla por la que estamos formando nuestra propia de PDVSA con la ayuda de Bielorrusia. Muchas gracias por ese pase, por esa explicación y por esta gran motivación que nos llena de más optimismo para continuar la batalla por la plena independencia y el desarrollo nacional. Bueno, tenemos otro pase, el próximo pase, esperemos unos minutos, son las 3 y cuarto de la tarde. Por aquí están, está un grupo de voceros del batallón o de los batallones del Partido Socialista Unido de Venezuela, del estado Monagas, del estado Anzuategui, ¿dónde andan los voceros? Ahí están, Leili Mendoza, del batallón 216 de Maturín, Rubén Guillén, del batallón 1071 de Maturín, Lisbeth Conde, del batallón 23 o 273A de Maturín, Parroquia La Pica, en el casco central en La Pica, ¿no? Luis Salazar, del batallón 343A del centro de Maturín, San Simón, Barrio La Manga, Wilmer Velázquez, del batallón 238 de Maturín, Parroquia Boquerón. ¿Qué nos dice Lisbeth Conde? De allá de Parroquia La Pica, batallón 273A. Buenas tardes, señor presidente, saludo a todo el pueblo de La Pica. Primera vez que una persona de La Pica logra llegar a un aló presidente. Y es a través de la persona. Un aplauso. Llegó La Pica. En la parroquia La Pica, presidente, tenemos conformados 12 batallones socialistas. Y tenemos una circuncrición socialista que nuestro delegado está ahorita en el Congreso en Caracas. Y tenemos, presidente, le queremos pedir que los batallones socialistas seamos tomados en cuenta en los gobiernos, tanto municipal como regional, para resolver las innumerables problemáticas que se nos presentan en nuestras comunidades. Y que sabemos que de la mano, con el gobierno activado, podemos lograr muchas soluciones. Y podemos trabajar mancomunal esfuerzo por profundizar el socialismo. Que durante muchos años, los que hemos tenido el sueño de una patria socialista, estamos viendo en estos momentos la importancia y el renacer de esos sueños. Y no queremos que se nos vayan de las manos. Yo puedo decir que la parroquia en la cual yo vivo, que es la parroquia La Pica, que me siento orgullosa de representarla porque allí nací, soy criada, soy hija de padres campesinos. Es una parroquia netamente agraria que está desasistida. Y quería pedirle ayuda para que se abra la vialidad agrícola de la parroquia en el sector de La Omiga, que ese es el flamor que tiene la gente, y en los sectores agrícolas, pues, que las vías están muy dañadas. Y no podía desperdiciar esta oportunidad de hacer esa solicitud, presidente. Y además, que nuestra parroquia necesita un liceo que advergue más alumnos, porque tenemos ya alrededor de 16.000 habitantes. Y también quería decirles que nuestra parroquia es totalmente socialista, totalmente revolucionaria, y eso ha sido demostrado en todas las votaciones desde que usted salió a la palestra. Muchas gracias, muchas gracias, Lizbeth. Adán Chávez, Frías Adán Chávez, mande, señor ministro, coordine por favor con Lizbeth para hacer un estudio sobre esa solicitud del liceo. ¿No? ¿No hay liceo allá en la parroquia? Sí hay, presidente, pero es insuficiente. Bueno, entonces, dale los datos al ministro Adán. Ahí está, ahí lo tienes al frente, la primera fila, para que conversen. Adán manda un equipo, coordina con el gobernador, para que entre ambos gobiernos, pues, atendamos esa solicitud. Adán, te encomiendo, coordina con Elías Agua. Él anda por allá, por Apure, hoy no está por aquí, trabajando con los fundos agrícolas. Yo debo decirte que, dentro del proceso de revisión, rectificación y reimpulso, que por aquí tengo una carpeta, anoche me pasó el vicepresidente. Tenemos un vicepresidente, que yo de aquí quiero saludarlo. Él es un hombre humilde, callado, no anda haciendo alborotos, pero es un trabajador incansable. El coronel Ramón Carrizales, quiero hacerle un reconocimiento especial. Esta mañana lo llamé y le dije, mira, Ramón, anda a descansar un poco, agárrate este domingo y descansa un poco, porque es todos los días, dale, y yo para allá y dale para acá, y atendiendo problemas, dentro de esta ofensiva, pues. Hemos retomado la ofensiva. Me pasó anoche Ramón Carrizales esta carpeta, donde se recogen todas las decisiones que hemos estado tomando, dentro del proceso de revisión, rectificación y reimpulso, las tres R. Y una de ellas, una de ellas, en este poco tiempo que llevamos ya, por aquí la tengo, decisiones que hemos tomado, antiera, antenoche, por ejemplo, aprobamos 900 millones de bolívares fuertes para la misión Barrio Adentro, para fortalecer la misión Barrio Adentro. Porque, estas son las cosas que pasan al IBE, el presupuesto de Barrio Adentro, el año pasado se quedó corto, se quedó corto, porque la misión creció mucho, pues. Se hizo un plan, pero bueno, cada CDI que tú inauguras es más presupuesto. Cada CAP que tú inauguras, ahí están los médicos cubanos, ahí están los enfermeros venezolanos, médicos venezolanos, los pacientes, los medicamentos, el mantenimiento de los equipos, la infraestructura, los servicios, el agua, la energía eléctrica, etc. Los medicamentos, en la que hay que reparar un equipo, la ambulancia. Por ejemplo, empezaron a llegar ambulancias de Cuba y de otras partes que empezamos a comprar ambulancias, pero no había presupuesto para el mantenimiento de las ambulancias. ¿Ve? El chofer, el chofer de la ambulancia, el mantenimiento de las áreas verdes, y bueno, en muchas de esas cosas colabora el pueblo de manera voluntaria, pero bueno, hay unos límites, ¿no? Así que el barrio adentro comenzó con voluntariado. Mucha gente voluntaria, pero luego, claro, la gente tiene que comer. Cada quien necesita un ingreso mínimo para poder sustentar su familia. Así que mucha gente trabajó de voluntariado en barrio adentro, pero luego ahora, bueno, tenemos que terminar de contratarlos como personal fijo, el chofer, el personal de mantenimiento, los enfermeros o ayudantes de enfermeros, y hay que pagarles sus prestaciones sociales, su seguridad social. Eso no estaba previsto. Entonces, esa es una de las razones del... Vamos a llamarlo... como la... en algunos sectores del debilitamiento de esta misión, y hemos estado revisando todo. Bueno, así que hemos acordado esta cantidad que es muy importante, son 900 mil millones de bolívares de los viejos, casi un billón de bolívares, ¿no? para barrio adentro, pagar deuda, la seguridad social, pasivos laborales, repotenciar, reparar, equipos, ambulancia, etcétera. Medicamentos, el equipamiento, pero por aquí está el tema del abastecimiento, la producción agrícola, aquí está. Hemos aprobado un plan de rehabilitación de la vialidad agrícola para 5.400 kilómetros en todo el país. Yo no sé si ahí estará incluido la hormiga. No, no sé. Pero lo que quiero decirle a Adán, pedirle a Adán, es que coordine con Elías para que incluyan la hormiga y bueno, y toda esa vialidad agrícola de allí. Y coordinemos, porque hay un presupuesto de 1.3 billones de bolívares solo para vialidad agrícola, para ser ejecutado a lo largo de todo el año. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo, fíjate, Lisbeth. ¿De dónde saco yo plata para esto? de la recuperación de la economía venezolana. Antes no había plata para nada. Nosotros recibimos la vialidad agrícola del país destrozada, destrozada en un 100%. No solo la vialidad agrícola, las calles de los pueblos, de la ciudad, de las autopistas. Fíjate, fíjate el viaducto, lo mantuvimos ahí hasta que no se pudo y se cayó. Puentes, carreteras, autopistas paralizadas. La autopista de Los Llanos de hacía 20 años estaba paralizada. Mucha gente se había olvidado, ya estamos terminándola, para unir Caracas con Varina. La autopista Oriente, eso estaba parado 30 años. Ahí va avanzando, avanzando, ya vamos por Anzuategui y vamos hacia Cumaná, vamos a unir Caracas con Cumaná. Los planes ferroviarios paralizados. Los planes de ferrocarrilio, estaban todos paralizados. Los metros, las viviendas, aquí no se hacía vivienda. Ustedes se acuerdan, yo lo que quiero es que ustedes se acuerden lo que aquí pasaba hace 10 años, hace 15 años. Aquí para el pueblo pobre hacían aquella llamada ratonera. No eran viviendas. Unas cajitas de fósforo las llamaban. Sin agua, sin energía eléctrica, sin servicio. Si acaso dos habitacioncitas y una cocina con unos bloques, no le ponían friso a las paredes. A veces le entregaban a la gente aquellos cuartuchos sin ventana, solo con el hueco, pues. Las puertas, solo el hueco era puerta. Había que parir un pedazo de tabla para tapar la puerta. O hacer una ventana de lata. ¿Qué sé yo? Esa era la Venezuela que estaba quebrada totalmente. Una deuda externa que se llevaba casi todo el presupuesto. Nos hemos liberado de ese peso, de la deuda externa. Somos un país solvente. No le debemos ni al Fondo Monetario Internacional, ni le debemos al Banco Mundial una locha, un Bolívar, ni un dólar. Bueno, así que vamos a dar, asegúrate que con el IAS que esté incluido el plan y la presidenta del Instituto de Desarrollo Rural que incluyan y coordinen con el gobernador para atender esas solicitudes. Ahora bien, tú terminabas diciendo que todos allá son socialistas en La Pica. La parroquia es socialista. Bueno, en el Estado de Monaga ganamos el referéndum, ¿verdad, gobernador? En cambio, en Anzuategui nos rasparon. ¿Dónde está la gente de Anzuategui? Ajá. Aquí se dejaron derrotar. Vamos por la revancha, pues. ¿Se van a dejar quitar la gobernación de Anzuategui? Volverán aquí los mafiosos que gobernaban. Bueno, eso depende de ustedes, de los batallones socialistas, del Partido Socialista, del pueblo, del gobernador, de los alcaldes. Cada día más eficiencia, cada día oyendo más al pueblo, recorriendo los campos, recorriendo las parroquias, de calle en calle. Lo mismo en Monaga, no podemos descuidarnos. La batalla de este año es bonita y es buena. Y vamos para la revancha, compadre. Vamos para la revancha, la gran revancha. La gran revancha. Se les ocurrió ganarnos con un podrido. Bueno, ahora aguanten lo que viene, el carro de leña que les viene ahora. El carro de leña que les vamos a dar. Yo estoy calentando el brazo. ¿Verdad? Bueno, Lisbeth, los batallones socialistas, yo les encomiendo, lo que dice Lisbeth tiene que ser así. Los batallones tienen que ser un instrumento del gobierno. Del gobierno. Y el gobierno y los batallones son un instrumento del pueblo. La organización del poder popular, las alianzas, los autogobiernos populares. Ahí el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, tiene que comenzar a jugar un papel fundamental desde ahora mismo. Y en eso se basó mi discurso de ayer de más de cinco horas. a los más de mil trescientos delegados y delegadas del Congreso Fundacional. Incluso propuse la creación de un conjunto de comisiones que anoche estaban revisando con mucha precisión en el programa especial que condujo la periodista Tania Díaz. Yo pido que el partido, por ejemplo, nombre una comisión ya, ahora mismo, para el tema de los alimentos. El partido en la calle, en los campos, con el pueblo, con el gobierno, garantizando la soberanía alimentaria, vigilando a los especuladores, denunciando, denunciando a los acaparadores, motivando acciones políticas en la calle, en la calle defendiendo la revolución, señalando a los corruptos, señalando la ineficiencia, haciendo denuncias, haciendo reclamos pedimentos como el que hace Elisbet a nombre de la pica. Y nosotros estamos obligados, señores ministros, señor gobernador, señores alcaldes, a responder el clamor de un pueblo. Esto es parte de la revisión, rectificación y reimpulso. Y juntos trabajar en la solución de todos los problemas que haya que solucionar. Claro, yo siempre digo, recuerdo a Bolívar, porque son tantos los problemas que tenemos, que heredamos millones de problemas de orden económico, social, político, moral, etcétera, que es bien bueno lo que Bolívar dijo un día. Paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo para tener patria. Así que, paciencia, constancia y mucho trabajo y mucha unidad y mucha conciencia. Mucha conciencia, conocimiento, dedicación, patriotismo, amor por esta patria para tenerla, la patria. Vamos a hacer el pase ahora. Estamos mostrando cosas que PDVSA nunca hizo en 100 años, que Venezuela nunca hizo en 100 años. Allá, PDVSA, allá, aguas afuera. Allá, PDVSA, allá, con la cuadrilla y los bielorrusos, la empresa mixta, allá con Italia, aquí con Bielorrusia. Ahora vamos al vía satélite, al taladro PDV02, taladro hecho en China, que operará en el pozo, en un pozo petrolero en el estado Anzuategui. Ahora vamos con China. Nihao, con China. Allá debe estar Jesús Figueroa, el presidente PDVSA Servicio, José Páez, gerente de taladros, Romis Arias, técnica de mantenimiento con Martín Valera, ingeniero, trabajadores de Ernesto Marín, Sebastián Vegas, allá, en la faja petrolífera, o aquí, en la faja petrolífera, en San José de Guanipa, municipio de Guanipa, estado de Anzuategui, un taladro de tipo tierra, manufactura china, programado para perforar pozos, ahí en el distrito Múcura. Fabricado en el 2007, debo decir que nosotros firmamos con China un contrato para comprar 13 taladros, de los cuales ya han llegado tres. Tres taladros llegaron ya de China, uno para el distrito Múcura, otro en Tomoporo, allá en Trujillo, se va a instalar y luego, y luego vamos a montar aquí la fábrica de los taladros, Rafael, eso va bien, ¿verdad? La fábrica. Yo siempre insisto en eso, traigamos los taladros, pero de una vez empecemos a montar la fábrica de taladros, la fábrica de camiones, la fábrica de tractores, la fábrica de plantas de leche, plantas de maíz, etc. Bueno, vamos a dar el pase pues a Jesús Figueroa. Muéstrenos allá el prearranque del taladro PDB-02 de origen chino. Adelante. Muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo patriote revolucionario por parte del equipo de PDB-SA Servicio de Exploración y Producción de la edición Faja en el distrito Múcura, del equipo de la empresa CPTDC en China y de todo el personal que nos acompañan acá en este preciso momento. Señor presidente, este taladro que está ubicado acá en el campo Cariña está hoy iniciando su fase de prearranque. Esa fase, señor presidente, está contemplada en las tres fases del proyecto Miranda. Como usted lo mencionó hace rato, la primera fase del proyecto Miranda contempla la compra de 13 taladros chinos. De esos 13 taladros chinos tenemos tres ya en el país. A finales de mes llegan otros dos taladros. Dos están ubicados en Santo Mes y uno que está mudando ahorita del puerto de Maracaibo a Tomoporo. La segunda fase, señor presidente, de este proyecto contempla la fabricación del asamblaje acá en Venezuela y la tercera fase representa la fabricación de estos equipos acá en el país. La prueba de prearranque que estamos realizando en este momento, señor presidente, significa que estamos haciendo una evaluación de todo el funcionamiento de los elementos y equipos del taladro para validar y hacer lo correctivo pertinente antes de iniciar las operaciones de perforación. Adelante, señor presidente. Muchas gracias a Jesús Figueroa, presidente de PDVSA Servicios y a todos los trabajadores, trabajadoras venezolanos y chinos, porque ahí vi a alguien parecido a Drubal, chino, no, no es a Drubal, a Drubal está aquí. Ahí están los chinos, están los chinos, ¿no? Rojo, rojito y azul, azulito los chinos. Vamos a ver, quisiera que algunos de los de los compañeros trabajadores chinos nos den un saludo también y muéstrennos además la perspectiva, la visión de todo lo que significa ese taladro. Adelante, Jesús. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente. Estamos muy contentos de estar aquí, porque este este tipo de taladros es lo mejor y más moderno de toda China. Por lo tanto, nosotros estamos aquí trabajando con los amigos venezolanos con suma orgullo. Bueno, esperamos que este tipo, los 13 taladros funcionen aquí y todos los taladros chinos aquí en Venezuela funcionan muy bien para mostrar la gran amistad entre China y Venezuela. Gracias, señor presidente. presidente. Muy bien, por ese mensaje en perfecto o casi perfecto español de nuestros compañeros y camaradas de la República Popular China. Desde aquí saludamos al presidente Hojintao y al pueblo y al pueblo chino. Al pueblo chino. Muchísimas gracias por esa cooperación y vamos ahora, como dijo el ingeniero Figueroa, con China a la segunda fase, ensamblar aquí los taladros y luego la tercera fase que no es muy lejos no, no es muy lejana Rafael, cuando comenzamos a construir aquí la fábrica de taladros chino-venezolana. Bueno, nosotros tenemos presidente la selección del terreno que está ubicada acá en la faja en el área del eje Apuriorinoco y está pensado para finales de este año comenzar con la infraestructura para la fábrica de los taladros. Correcto, eso es parte de nuestros planes de mediano y largo plazo. Independencia científico-técnica, independencia petrolera, independencia económica. En el futuro nosotros incluso, ya lo he dicho, pero para allá vamos, exportaremos taladros. ¿Cuánto cuesta ahorita conseguir un taladro? No se consigue taladros. Muchos países africanos, suramericanos y de otras partes del mundo pero sobre todo en los países más pobres de Sudamérica, el Caribe, África, no consiguen taladros. ¿Y cómo van? No tienen equipo de sísmica y vienen las transnacionales y bueno, y les imponen unas condiciones leoninas, que les roban el secreto. Por allá me contaba un presidente africano, tú recuerdas Rafael, que ellos ahí no sabían nada porque venían las transnacionales con sus equipos de sísmica, se llevan la información, se llevan el secreto y no se lo informan pero ni al presidente de ese país ni a nadie. Llegará el día en que nosotros ayudemos a liberar esos pueblos trabajando como hermanos y no como imperialistas que quieren dominar a los demás. quiero agradecer a China a China comunista a la China de Mao Zedong a la China de Jujing Pau por todo este apoyo y sigamos trabajando pues muchas gracias a Figueroa muchas gracias a todos yo vi que tienes una mujer ahí al lado Figueroa una dama trabajadora gerente ingeniera por favor ponla para que nos haga una explicación rápidamente adelante señor presidente si precisamente a nosotros nos acompañan acá 32 de los 146 empleados que fueron entrenados en China en el área de instrumentación mecánica y electricidad precisamente la compañera Romy y Vier son los que están acá en el frente y tenemos un equipo que está en la parte de atrás que ellos posteriormente para cerrar desean transmitirle un mensaje en mandarín señor presidente le voy a pasar a Romy bueno ante todo un saludo revolucionario a todo el pueblo venezolano que está viendo y escuchando en este momento este programa y muy especialmente a usted señor presidente a nosotros nos dan mucho orgullo y honor dar fe de que la nueva PDVSA que dirige el ministro Rafael Ramírez y el doctor Luis Vierma es de todos los venezolanos ya que nosotros lo que tuvimos la oportunidad de realizar un curso o un enestramiento en la en la República Popular de China somos nuevos ingresos rompiendo ese esquema de la vieja PDVSA ahora somos nuevos ingresos y podemos viajar al extranjero para el enestramiento también quiero dar una breve reseña sobre el sistema de recirculación de lodo de nuestros actualmente taladros son chinos pero venezolanos porque nosotros tuvimos la oportunidad de ver el asamblaje y el distrugamiento de Allianzín el sistema de circulación de lodo consta de dos bombas triple triple de 1300 HP tiene una perdón tiene 1300 HP consta también de cinco tanques de lodo que son circulares para su mejor circulación y así poder recircular el lodo para una mejor producción también posee cuatro generadores motores generadores de los cuales dos son específicamente para el sistema principal del totaladro uno es un auxiliar y el otro que es más pequeño que tiene 240 HP es para la iluminación del del sistema de iluminación del taladro y del campamento adelante señor presidente adelante es un aplauso que te vamos a dar a ti un aplauso que te vamos a dar a ti por esa claridad y esa forma tan bonita de explicarnos y ver como además nos damos cuenta de como ustedes los más jóvenes las más jóvenes como es que ella dijo nuevos ingresos verdad esa era gente que no tenía antes forma de ingresar en PDVSA el pueblo y la juventud no tenía forma eso estaba cerrado en manos de aquella élite la manejaba la oligarquía criolla y bueno y las transnacionales aun cuando supuestamente realmente hay que decirlo la verdadera nacionalización petrolera es ahora no ocurrió en el pasado con aquellos eventos que hicieron que hicieron fue una parafernalia una bueno Pérez Alfonso lo llamó la nacionalización chucuta no fue Pérez Alfonso el que habló claro realmente no fue una nacionalización ¿ve? la PDVSA que nació con la llamada nacionalización en tiempos de Carlos Andrés Pérez de Adecos y de Copellano y de la Cuarta República y de todos estos algunos andan armando alboroto todavía por allí PDVSA nació secuestrada secuestrada por la propia gerencia de venezolanos pero subordinados a las transnacionales y al interés sobre todo del imperio norteamericano y se encargaron de lavarle el cerebro a mucha gente afortunadamente bueno los patriotas estamos en todas partes y así como surgimos del ejército la corriente patriótica bolivariana surgieron ustedes de PDVSA de la misma PDVSA del propio seno de estos campos petroleros de estas áreas petroleras surgieron ustedes los petroleros patriotas y los trabajadores patriotas y ahora le abrimos las puertas al pueblo ahí está esta compañera joven fue a China y miren como ha aprendido bueno Jesús Figueroa por favor ¿cuál es la sorpresa que nos van a dar en China o los muchachos que estuvieron allá en Pekín adelante 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 muchachos ¡Eso mensaje señor presidente significa patria socialismo o muertos ¡venceremos! ¡venceremos! lo dijeron en chino y lo dijeron en venezolano bueno yo como hablo chino les digo ¡sie, sie! ¡sie, sie! nos invitamos al embajador chino no vino el embajador chino desde aquí saludamos al nuevo embajador de la República Popular China le recibí cartas credenciales hace apenas unos días yo tenía un viaje en verdad el presidente Jujintao me invitó para este mes de marzo me invitó el presidente Putin a Moscú me invitó el presidente Lukashenko a Bielorrusia para este mes de marzo finales de finales de febrero ahora mismo en febrero pero de verdad que lamentablemente no pudimos cuadrar la agenda para articularla de un país con otro así que hemos decidido diferir el viaje porque se nos ponía muy largo además nos ponía de más de dos semanas por la agenda de Jujintao sobre todo y la de Putin que está en plenas elecciones desde aquí mi saludo y agradecimiento por esa invitación a Pekín a Moscú a Minsk bueno ya iremos ya iremos esta batalla es larga es larga pero saludamos desde aquí pues al nuevo embajador de China en Venezuela y gracias por ese apoyo y transmitir el saludo al pueblo chino al camarada presidente Jujintao bueno como también al presidente Putin me ha impresionado su discurso por ahí lo tengo estoy analizándolo el último discurso de Putin al país a Rusia parece que va a ser anunció que va a ser primer ministro depende del resultado de las elecciones por supuesto pero parece que el candidato de su partido todas las encuestas dicen que va a ganar como se llama Medvedev Medvedev que ha trabajado en área petrolera él estuvo el presidente de Gazprom lo conocemos nosotros es buen amigo nuestro y es muy probable que sea el nuevo presidente de Rusia tú le conoces Víctor tú le conoces personalmente sí es un buen hombre un patriota ruso patriota ruso y parece que Putin pudiera ser el primer ministro del gobierno de Medvedev así que vamos a seguir trabajando juntos Bielorrusia Rusia China China Irán el mundo árabe una alianza estratégica de altas dimensiones de altas dimensiones nosotros somos en eso somos modestos somos un país pequeño somos un país bueno del del tercer mundo como nos vamos nosotros a comparar con Rusia con China pero bueno nos hemos metido ahí en las grandes ligas pues y estamos obligados a seguir ahí batallando en las grandes ligas como se dice batallando no solo por Venezuela por América Latina por los pueblos de América Latina agradezco al presidente comandante Daniel Ortega ha dado ayer unas excelentes declaraciones llamando a la OPEP no a la OPEP no ha habido dos declaraciones muy importantes el ministro de energía del Ecuador Galo Chiriboga dio unas declaraciones diciendo que la OPEP y Ecuador es parte de la OPEP debe defender a Venezuela en esta agresión de la acción móvil que es del imperio norteamericano agradecemos ese gesto de Ecuador y de otros países de la OPEP de otros países de la OPEP ahora Daniel Ortega ha dicho que Petro Caribe debe salir a defender a Venezuela y agradecemos ese gesto de Daniel Ortega incluso propone una reunión extraordinaria nosotros agradecemos ese gesto lo cual indica que Venezuela no está para nada sola para nada Venezuela está acompañada acompañada de muchos buenos amigos y muchos buenos gobiernos se ha confirmado la visita de la presidenta patriota Cristina Fernández de Kirchner a Venezuela en los próximos días para firmar un nuevo conjunto de convenios dentro de muy poco estaremos con el presidente de Brasil compañero Lula da Silva en Pernambuco con la reginería de PDVSA Petrobras Brasil Venezuela Argentina Ecuador Bolivia Nicaragua Cuba ahora Honduras se incorporó a Petro Caribe Guatemala ha dicho que quiere incorporarse el nuevo gobierno de Guatemala todos los países de la cuenca del Caribe de la cuenca del Caribe 14 países caribeños están a excepción de Trinidad y Tomago que bueno que tiene recursos propios no le hace falta incorporarse a Petro Caribe pero tenemos con ellos las mejores relaciones pero bueno desde San Vicente y las Granadinas hasta Santa Lucía San Kits y Navy Haití Dominicana Jamaica Cuba desde las Antillas Mayores hasta las Antillas Menores incluso he ofrecido al presidente de Francia mecanismo de cooperación para nuestros hermanos caribeños de de Martinica de Guadalupe Guyana está también incorporada en Petro Caribe estamos trabajando con Surinam también y Guyana francesa si Francia quiere que ayudemos a nuestros hermanos nosotros estamos a la orden estos territorios llamados de ultramar de ultramar bien modestamente andamos en ese juego es un juego por la libertad por la igualdad por la paz yo ratifico nuestro llamado a la paz queremos paz no queremos más guerra nuestro llamado a la paz el tema de Colombia lo hablé con Sarkozy hace unos días por teléfono debe llegar al canciller francés dentro de dos días enviado por el presidente obviamente para hablar varios temas pero sobre todo el tema de la liberación de este grupo de personas algunos son rehenes otros son prisioneros políticos que están en manos de las FARC he recibido un nuevo mensaje de Marulanda de Marulanda siguen surgiendo siguen siguen rodando rumores informaciones que si yo me vi con Marulanda por allá por los llanos de Varina que si aquí tenemos campamentos guerrilleros que si yo consumo cocaína que si aquí tenemos un paraíso para el terrorismo por allá salieron unos republicanos proponiendo al Congreso del Imperio que nos incluyan la lista de países terroristas no nos importa nada lo que hagan si ladran los perros es porque cabalga la revolución bolivariana que sigan ladrando los perros nosotros seguiremos haciendo lo que debemos hacer lo que debemos hacer bueno mira tenemos otro pase está listo ya vamos a despedir el pase claro estamos despediendo el pase gracias muchachos allá del taladro chino el número uno lo felicitamos si es si y luego preparemos el último pase del día de hoy para el desembarco de la leche que llegó de Bielorrusia dame los datos por favor mientras tanto aquí tenemos Daniel Ortega llama a Petrocaribe a unirse contra agresión de la Exxon a Venezuela ya habíamos comentado esto reflexiones del comandante Fidel Castro el candidato republicano quinto y último aquí es que está un conjunto de citas yo recomiendo leer esto oye yo no sé si Andrés Gizarra Andrés deberíamos coordinar con la prensa venezolana a ver que periódico publica íntegra las reflexiones de Fidel creo que hasta ahora ninguno lo está publicando vea lo está publicando completo correcto bueno pudiéramos hacer un folletito y que los batallones socialistas mire aquí está bueno el padre del socialismo en América Latina Fidel Castro el padre de los revolucionarios en América Latina hay que leer a Fidel no es justo que lo leamos solo unos pocos no todo el pueblo debe leer a Fidel y sus reflexiones a sus 82 años sigue trabajando como un muchacho como un muchacho escribiendo Alí tú que estás allá en Cuba a mí me manda papeles cartas reflexiones ya privadas no algún día a lo mejor las publicaremos o no las publicaremos que importa pero esto que Fidel señala es muy importante yo solo voy a leer dos o tres cosas él hace hace referencia aquí a una publicación digital llamada Tom Dispatch que reprodujo un artículo el pasado 27 de enero traducido por Germán Legends ese artículo se llama la crisis de la deuda es la mayor amenaza para Estados Unidos escrito por un norteamericano Chalmers Johnson tú conoces Chalmers Johnson le voy a pedir al periodista John Lee Anderson que si usted quiere nos dé un saludo Anderson a mí me da mucho gusto que esté aquí un ciudadano de los Estados Unidos un buen periodista y que le dé un saludo a Venezuela también Anderson saludos todos es muy grato estar aquí gracias presidente un saludo al pueblo venezolano pues muchas gracias tú conoces Anderson a Chalmers Johnson personalmente no pero he leído de él lo has leído ¿verdad? sí correcto es muy buen periodista muy buen investigador John me dice que vienes de Irak y vienes de Afganistán si tú quieres por favor ¿por qué no nos haces algunas reflexiones sobre ese tema? que tiene su causa tú sabes en el petróleo al menos el caso de Irak resumir lo de Irak no es fácil presidente ha sido una catombe ahí en estos últimos años en estos momentos ha bajado el índice de muerte mucho en los últimos seis o siete meses pero digamos yo y colegas periodistas que hemos estado allá en estos últimos años calculamos que no sé entre dos a doscientos cincuenta mil personas posiblemente han muerto por ahí y naturalmente Estados Unidos ha gastado como un trillón de dólares ahí por lo que se lee y lo que se se vislumbra ¿no? de la política de Washington se van a quedar ahí tropas norteamericanas por un buen tiempo ya se habla de varias presidencias más ¿no? Afganistán en realidad el digamos lo que es la guerra en Medio Oriente ¿no? se ha trasladado más y ahora de nuevo a donde comenzó Afganistán donde ha habido una resurgencia de los talibanes a la misma vez que vemos una un Pakistán ¿no? un poco donde que fue un poco la cuna del movimiento talibán y de Al Qaeda se va desmoronándose ¿no? el gobierno de Musharraf y demás y entre Estados Unidos y la OTAN están en en abiertas discusiones en términos de de tropas o sea no hay tropas suficientes para pelear tantas guerras y es algo pues que vamos a tener que convivir con eso nosotros los demás en el mundo durante un buen tiempo ¿no? yo creo que digamos este una de las cosas que más este aflija a mucha gente aparte de la muerte obviamente es este la falta de atención a problemas sociales del resto del mundo ¿no? un gran grandes recursos humanos y materiales han ido a esos conflictos y bueno el prestigio de Estados Unidos está como sabemos todos ¿no? en cuanto a política exterior en sus niveles más bajos con este gobierno de Bush en muchos años ¿no? yo quisiera poder decir algo digamos un poco optimista pero en realidad no vivimos en tiempos muy optimistas debido a estos conflictos quizá quizá perdóname Anderson este tema si tú no has leído estas reflexiones te voy a hacer llegar las citas de Fidel porque casi todo el artículo de Fidel son citas de y Fidel analiza pues de Charles Johnson ahora yo diría que quizá debemos ser optimistas porque precisamente ese sistema imperial que pretende dominar el mundo está topando con graves graves problemas ya no solo allá afuera en el mundo sino por dentro por dentro de Estados Unidos yo creo que hay una una un resurgir de corrientes de corrientes aquí han venido un buen número de de líderes o de ciudadanos artistas incluso de cine como Sean Penn periodistas corrientes de opinión pues que creo que que deben contribuir a salvar al mundo como dice como dice Chomsky en uno de sus libros Hegemonía o Supervivencia la opinión pública de Estados Unidos Anderson muchas gracias oye tú que eres el periodista si quieres hacer alguna pregunta en este momento yo con todo gusto te puedo tratar de si tienes algo que preguntar o voy escuchando señor presidente muchas gracias muchas gracias Anderson gracias 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 Anderson vino a pasar unos días aquí vamos a yo le encomendé al ministro y que estemos que estemos en contacto todos estos días para primero para que tú converses con quien tú quieras del gobierno el gobierno Rafael Ramírez prepara en tu agenda para que lo atienda y converse el ministro de defensa Gustavo Reyes Rangel Briseño explicar bueno todo el concepto nuestro de defensa para la paz de defensa para la paz no queremos guerra con nadie pero bueno tenemos nuestros conceptos al respecto de la defensa de la soberanía el tema petrolero el tema financiero y sea y cuanto tú quieras y bueno Venezuela es libre para que tú camines por donde quieras ir y nos veamos en estos días y conversemos un rato Anderson fíjate lo que escribe aquí Fidel por ejemplo bueno escribe Johnson citado por Fidel dice Johnson al llegar 2008 el propio Estados Unidos se encuentra en la posición anómala de no poder pagar por sus propios altos niveles de vida y derroche exageradamente grande su establishment militar no pueden ahí está la esperanza de que no puedan y tú has leído a Paul Kennedy yo leí un libro de Kennedy es muy crítico nuestro pero no importa pero hay un buen libro que el único que yo he leído de Kennedy la caída el auge y caída de los grandes imperios y él precisamente hace un análisis histórico desde los viejos imperios el romano y muchos otros y casi que saca una conclusión según él una especie de ley ¿no? de ley una especie de ley así lo interpreté yo cuando el imperio X, Y o Z bien sea el romano o cualquier otro se expandió demasiado expandió sus colonias sus bases militares su gasto militar a tal nivel que no puede sostener quiebra por dentro y se ve obligado a recogerse sobre sí mismo o a desaparecer incluso como no solo como imperio sino como república como nación peligro para Estados Unidos Estados Unidos pudiera en el futuro ser Estados desunidos ¿eh? porque hay grandes desigualdades en Estados Unidos hay regiones donde los negros andan bramando por justicia todavía ¿eh? hay regiones con mucha pobreza hay regiones muy avanzadas y hay ideas que van surgiendo Estados Unidos no puede ser una isla a lo que ocurre en todo el continente por ejemplo ¿cuántos latinos? ¿cuántos inmigrantes? hay en Estados Unidos millones y que ven y todos los pueblos se dan cuenta ¿de qué? bueno del descaro fíjate lo que dice dame acá Díaz Rangel Morales por ahí lo que dice Díaz Rangel hoy el presidente de los Estados Unidos ha dicho que va a vetar imagínense que a mí se me ocurriera algo aquí ¿qué diría el mundo? pero como es Estados Unidos la prensa calla los organismos internacionales callan Naciones Unidas la OEA las llamadas juntas ¿cómo se llama? Interamericana de Derechos Humanos ¿cómo se llama? ¿ah? Derechos Humanos que muchas veces nos atacan a nosotros de que estamos violando los derechos humanos que aquí etcétera fíjate voy a leer otra vez a Díaz Rangel aquí al final dice poco despliegue tuvo una noticia de suma gravedad el veto de Bush a una ley aprobada en el Senado que prohíbe a la CIA utilizar duros métodos de interrogatorio entre comillas es decir la tortura es decir el Senado de Estados Unidos aprobó una ley contra la tortura y el presidente de Estados Unidos vetó la ley y el mundo no dice nada ¿dónde están? pregunto yo la ONU como dice aquí Díaz Rangel ¿qué dirá la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? no tiene nada que decir escucharemos alguna crítica del secretario general de la OEA se pregunta Díaz Rangel ¿será mucho pedir que el secretario general de la ONU discrepe de ese veto? ¿eh? ¿qué dirán todas esas comisiones interamericanas de derechos humanos? ¿levantará su voz de protesta? desde aquí la levantamos protestamos protestamos el atropello del presidente de los Estados Unidos contra su propio pueblo y contra los pueblos del mundo exigimos respeto a los derechos humanos exigimos respeto a la soberanía exigimos respeto a las naciones a los pueblos exigimos que que acaben esas guerras contra contra Irak y contra el mundo fíjate lo que dice aquí Johnson es interesantísimo esto ha habido tres amplios aspectos en nuestra crisis de la deuda primero en este año fiscal 2008 estamos gastando cantidades demenciales de dinero en proyectos de defensa que no tienen que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos simultáneamente mantenemos los impuestos sobre los ingresos de los segmentos más ricos de la población estadounidense a niveles sorprendentemente bajos a los ricos allá no les cobran impuestos prácticamente ese es bueno el reino del capitalismo en segundo lugar seguimos creyendo que podemos compensar la erosión acelerada de nuestra base manufacturera y nuestra pérdida de puestos de trabajo a países extranjeros mediante masivos gastos militares y tercero nuestra devoción por el militarismo dejamos de invertir en nuestra infraestructura social y otros requerimientos para la salud a largo plazo de nuestro país nuestro sistema de educación pública oigan esto los que aquí se la pasan diciendo que Estados Unidos es el modelo que quisieran ser una colonia de Estados Unidos fíjate lo que dice este estadounidense tercero en nuestra devoción por el militarismo dejamos de invertir en nuestra infraestructura social nuestro sistema de salud nuestro sistema de educación pública se ha deteriorado de modo alarmante no hemos asegurado la atención sanitaria de todos nuestros ciudadanos y hemos desatendido nuestra responsabilidad como el contaminador número uno del mundo etcétera los gastos relacionados con la defensa para el año fiscal 2008 excederán el millón de millones de dólares más de un millón de millones de dólares por primera vez en la historia y Estados Unidos se ha convertido en el mayor vendedor por sí solo de armas y municiones a otras naciones de la tierra este es el imperio el imperio en fin recomiendo que se lea las reflexiones de Fidel sobre el tema y ahora si vamos al pase bueno a la aduana almacenadora colonial en Puerto Cabello allá en el estado Carabobo allá debe estar el comandante Osorio ministro del poder popular para la alimentación el otro comandante Marcos Torres presidente nuevo presidente de la corporación de abastecimientos y servicios agrícolas casa el otro comandante Luis Fernández vicepresidente de Mercal he puesto a los comandantes ahí cuando yo era comandante activo me alcé en armas ahora los comandantes están de ministro están de viceministro de presidente de institutos autónomos ahí comandando la patria están en revolución los comandantes ah general Rangel qué opinas tú Rangel sobre estos comandantes estos oficiales activos que están ahí ahora mira a ver Rangel Briseño mi comandante buenas tardes un saludo a todo el pueblo venezolano al pueblo de Anzuate y al pueblo de Monaga gracias por darme la oportunidad de participar y dirigirme aquí al pueblo venezolano hoy no solamente reconozco la labor de estos comandantes que ocupan estas posiciones de tan alto nivel en el estado venezolano también hago un reconocimiento a todos los hombres y mujeres de uniforme que están en este momento trabajando en el plan de seguridad luchando contra el desabastecimiento trabajando en apoyo a la misión Mercal creo que esto la oposición grupos en Venezuela pudiera llamarlo y considerarlo militarismo yo pienso que el proceso tiene dos vías tiene que ser visto de dos vías es cierto que de nosotros hemos trasladado potenciales hacia la sociedad pero cuánto de la sociedad nos viene a nosotros una fuerza armada distinta una fuerza armada diferente ahora con nuestro pueblo dentro de nosotros la significación de la reserva la significación de la posibilidad de accesar estas áreas mi comandante nosotros no podíamos entrar aquí como a 15 kilómetros de aquí hay una alcabala uno iba a entrar acá los fotografiaban con una cámara había que sacar un permiso una cantidad de cosas esto no era nuestro nosotros no entrabamos aquí mi comandante oigan ustedes esto la fuerza armada no podía entrar aquí esto era como un país dentro de Venezuela pues sí colonia compadre la colonia así mismo hoy por hoy saludo entonces a estos comandantes les auguro el mejor de los éxitos estoy seguro que darán lo mejor de sí un llamado a nuestra gente a la gente dentro de la fuerza armada no solamente debemos verlos como comandantes tenemos que tener la visión de verlos como ministros hacia ellos nuestro no solo nuestro saludo sino nuestra disposición a apoyarlos cuente con nosotros son parte de nosotros salieron de adentro de nuestros uniformes bueno hoy por hoy pues los saludamos y les deseamos les reitero el mejor el mejor de los éxitos gracias Rangel bueno y nuestro saludo a la fuerza armada bolivariana cada día más bolivariana cada día más revolucionaria cada día más unida con esa consigna que es más que consigna bandera de lucha patria socialismo o muerte yo me acuerdo el día de una rueda de prensa que dio Rangel después del referéndum andaban diciendo andaban diciendo que lanzaron a correr por el mundo que yo no quería aceptar los resultados que andaba rojo de la ira que andaba loco que tuvieron que amarrarme prácticamente y que yo me negaba a aceptar los resultados del referéndum el resultado del podrío ese pues fue un podrío ahí y que bueno que Rangel y el alto mando prácticamente me amarraron y me dijeron que ellos no iban a a matacrar al pueblo y no se que más que yo les estaba ordenando aquello y que solo ahí fue cuando yo tuve que reconocer entonces él como corvo de prensa y le preguntó un periodista mire como ya no se hizo la reforma ustedes van a seguir usando ese lema de patria socialismo o muerte me acuerdo la respuesta de Rangel le dijo mire señor periodista usted quiere la respuesta y tenía todo el alto mando ahí y entonces dijo patria socialismo y todo o muerte venceremos eso se ha convertido en bandera de la fuerza armada y del pueblo la unidad la unidad yo quiero saludar a toda la fuerza armada al general de brigada del ejército bolivariano Eber García Plaza comandante de la guarnición del estado Monaga y comandante de la 32 brigada de combate Caribe García Plaza mi saludo y a todos los oficiales y tropas de la brigada y la guarnición de Monaga al general de brigada Francisco Ortega Castillo comandante del regional 7 de la guardia nacional y guarnición de Barcelona ahí está el ejército y la guardia han estado bueno han estado batallando contra muchas cosas una de ellas es el acaparamiento los felicito porque aquí en Monaga han dado buenos golpes a los acaparadores sigan adelante trabajando juntos con los consejos comunales con el pueblo coronel Oreste Moreno Hernández de la guardia nacional jefe de estado mayor y segundo comandante del regional 7 bueno los saludo a todos señores oficiales patria socialismo o muerte y hablando de soldados hay un buen soldado aquí revolucionario un soldado latinoamericano ahora embajador de la república del ecuador en Venezuela yo le invité a este programa y no le había saludado por un lapsus el general del ejército ecuatoriano René Vargas paso embajador del ecuador en Venezuela donde está el general el general Vargas embajador le voy a pedir antes del pase que nos dé un saludo al pueblo venezolano y si usted bienvenido y su esposa y todo el pueblo ecuatoriano a Venezuela su patria también así es señor presidente yo aquí en Venezuela me considero un venezolano más somos totalmente solidario con la patria de Bolívar ustedes no están solos señor presidente el ejemplo que usted ha dado para ayudar a países como los caribeños que son países más pobres que todos nosotros tiene que multiplicarse el ecuador ha sufrido igual que venezuela los ataques de las transnacionales tenemos problemas iguales con compañías extranjeras juicio con la compañía occidenta juicio con la chevron texaco que lo estamos enfrentando y creo que vamos a ser triunfantes Venezuela debe estar segura de esa unión que más allá de los linderos patrios debe ser una unión suramericana latino y caribeña también yo creo que en esa unión en esa unión está la fortaleza hace dos días hablábamos en el palacio de Miraflores de los problemas de alimentos que exageradamente son sesgados hay problemas pero no tanto digamos y Ecuador está lista a colaborar con Venezuela en el suministro de alimentos usted mismo firmó un acuerdo que abre las puertas a 156 productos que van desde pescado atún sardina arroz etc hasta hablamos de legumbre a usted se le ocurrió una idea que se me ha quedado aquí en mi mente hacer una unión de productores de cacao así como hay una OPEC en petróleo hacer una OPEC en productos básicos y si el cacao que fue originario de Venezuela eso ahora en estos momentos un producto muy apetecido tenemos que llegar a la fabricación de productos terminados con esa materia prima y ahí también vamos a estar unidos nosotros con PDVSA tenemos programas muy 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 buenos varios programas desde la refinación de nuestro crudo para recibir elaborados tenemos un terminal de gas en tierra que está siendo preparado tenemos y estamos presentes aquí en la franja del Orinoco con un sector de ella para explorar ustedes tienen un lote allá también en la Amazonía ecuatoriana y otro más en el Golfo de Guayaquil para buscar petróleo cuando mostraban esa tecnología bielorrusa de la sísmica yo pensaba que esa tecnología pronto tiene que estar en el Ecuador para buscar a sí mismo y saber cuáles son nuestras verdaderas reservas señor presidente si estuvimos juntos en Pichincha ¿por qué no estar ahora juntos en esta lucha contra nosotros o a favor de nuestra soberanía y nuestra dignidad gracias juntos estamos señor embajador general del ejército ecuatoriano muchas gracias por su intervención tan llena de patria tan llena de patria fíjense la importancia yo le comentaba a la cancillera la cancillera ecuatoriana quien estuvo con nosotros el embajador y una delegación vean ustedes la ubicación del Ecuador país de la OPEP la ubicación de Venezuela y todo lo que dice el general Vargas Pasos nosotros vamos a hacer una refinería aquí en Ecuador pronto comenzaremos Rafael cuando comenzaremos aquí a construir ya vamos avanzando ¿no? bueno eso dependerá más de las cosas internas ecuatorianas que de nosotros pero estamos listos ¿no? y sé que están trabajando el presidente Correa hace unos días me lo comentaba y me invitó a que yo fuera a colocar la primera tierra en lo que eso esté listo en los próximos meses lo mismo que una una planta de regasificación de regasificación en Ecuador aquí en Nicaragua también estamos haciendo una refinería aquí en el Pacífico son refinerías rumbo al Pacífico eh tanto el norte el sur el este en Panamá tenemos conversaciones con el presidente de Panamá para un poliducto que cruce el que cruce el territorio parameño pues desde el Caribe Atlántico hacia el Pacífico y viceversa con Argentina tenemos el el proyecto ya comenzando de una planta de regasificación para llevar el gas venezolano acá con Brasil una refinería aquí en Pernambuco y Brasil con Petrobras llevar petróleo a esa refinería de la Faja del Orinoco para luego distribuirlo en el norte y nordeste de Brasil con Bolivia tenemos planes para exploración de gas de petróleo con Uruguay le estamos suministrando y estamos trabajando en la ampliación de la refinería La Teja en Paraguay comenzamos a hacer un trabajo que luego no avanzó mucho en una pequeña refinería que ellos tienen pero estamos dispuestos a seguir ayudando en Cuba inauguramos la refinería Cien Fuegos que está ya por 70 mil barriles por allí procesando petróleo venezolano estamos trabajando una ampliación en Jamaica de otra refinería haciendo estudios en Haití también para instalaciones de refinación en Dominicana pues Petrocaribe en Dominica estamos haciendo los estudios ya para una refinería trabajar con el Caribe Oriental en fin en Estados Unidos tenemos siete refinerías está tomado Estados Unidos lo tenemos tomado siete refinerías oleoducto gasoducto etcétera puertos en fin Venezuela y una estrategia de cooperación internacional amplia bueno en China donde está el mapa del mundo con China acordamos construir tres refinerías allá en China porque vamos a seguir enviando petróleo a China ya vamos por ya vamos este año por cuánto Adrubal el petróleo a China a ver Adrubal dame la cifra exacta donde vamos ahorita ahorita vamos en 242 mil barriles hacia China y la meta debemos tener un promedio de 350 mil barriles este año este año y vamos rumbo al millón y con la idea de llegar al millón en el año 2012 que es nuestra planificación una visión estratégica gracias Adrubal ahora la propuesta china la última propuesta que nos trajo China fue no solo llegar a un millón aquí de producción llegar a un millón de producción con China para llevar ese petróleo allá sino construir tres refinerías para refinar allá ese millón y luego además nos propusieron crear una naviera chino-venezolana una flota y estamos trabajando en eso cómo va el avance Adrubal otra vez Adrubal ya parece hasta chino míralo sí señor presidente quiero informarle que esa naviera ya fue constituida iniciamos operaciones ahorita en el mes de marzo una naviera con cuántos navíos allí estamos incorporando ocho BLSC que ya tienen los chinos y nosotros vamos a incorporar dos BLSC ocho que hablamos en español a ver BLSC son barcos que pueden cargar hasta dos millones de barriles señor presidente BLSC ¿qué significa BLSC? Very Large Crude Carrier Anchilarga pues Anchilarga así very large very large crude carrier 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 very large crude carrier ok bueno ya tenemos ocho los chinos de su empresa china tienen ocho que nos los ofrecieron para incorporarlos en la asociación claro eso baja los costos inmediatamente del transporte pero además vamos a construir unos navieros unos navíos perdón de una naviera muy moderna acuérdate también al mismo tiempo los barcos para el comercio de alimentos refrigerados y para contar con nuestra nuestra flota comercial no solo petrolera si señor presidente estamos trabajando y la idea es que para marzo estemos arrancando con la empresa albanave 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 es allí es cuestión de poder pues podemos o no podemos esa es la palabra eso es clave venezuela puede y podrá y unidos con ustedes hermanos del mundo bielorrusia ecuador china rusia argentina brasil etc bueno podremos todos podremos como decía mao caminar con nuestros propios pies caminar con nuestros propios pies bueno vamos a hacer el pase allá a puerto cabello allá están estos muchachos estos comandantes de alimentación adelante comandante asorio ministro patria socialismo o muerte venceremos buenas tardes mi cubante encontramos aquí en el muelle número 8 del puerto cabello estoy acompañado con representantes de la fuerza armada consejos comunales representantes del ceniac del ministerio de alimentación de casa con la intención de darle la bienvenida a estos contenedores de leche completa que vienen del hermano país de belorrus estos contenedores mi comandante vamos a pasear por acá para que los observe tienen una una capacidad vienen con una capacidad de 25 toneladas por contenedor para un total de 100 toneladas de leche en polvo enriquecida con vitamina A y D aquí mi comandante vamos a dar una muestra para que el pueblo de Venezuela vea la leche en polvo que nos envía este país aliado amigo de belorrus adelante bueno si estamos observando todo osorio damos la bienvenida pues de ahí viene la leche completa de bielorrusia de las vacas de bielorrusia y de las manos de los trabajadores de bielorrusia ahí está miren ustedes leche completa para nuestro pueblo producto de nuestra este esfuerzo de integración tenga la seguridad el pueblo venezolano que nuestro gobierno nuestros productores nacionales nuestro pueblo y nuestros amigos en el mundo todos juntos garantizaremos el alimento necesario para todo el pueblo bueno osorio danos algunas cifras de esta carga que llega de bielorrusia y y cuál es el programa completo para los próximos meses y cuál es el destino ahora inmediato de ese cargamento de leche adelante bueno mi comandante le informo que esta leche es parte de un convenio que hicimos con belarus de 200 toneladas estas son las primeras 100 toneladas que están llegando de ese hermano país las próximas 100 toneladas está previsto que lleguen para aproximadamente el 14 de marzo de este año en curso en conversaciones que tuvimos con el secretario de estado acordamos para este año negociar mil toneladas más de leche en polvo entre otros rubros estratégicos que este país tiene fortaleza en ellos y que efectivamente vamos nosotros a hacer una una visita a belarus para cerrar esos convenios con este hermano país le informo que esta leche sale ya a partir del día de mañana para los almacenes de casa en catia ahí se encuentra una empaquetadora de leche que tiene una capacidad de 68 toneladas diaria y de ahí luego distribuidas a la red mercal siempre vamos a recordar que la red mercal distribuye 5000 toneladas de leche en polvo mensualmente y usted ha autorizado el aumento de 130.000 a 160.000 toneladas en el caso de la leche va a aumentar de 5000 toneladas mensuales a 7000 toneladas mensuales mi comandante adelante ajá fíjate una cosa estoy tomando nota aquí y recordando lo que hemos discutido y aprobado en los últimos días ¿cuál es el consumo mensual total del país? ¿a cuánto está llegando Osorio? a 11.000 toneladas mi comandante mensualmente fíjense ustedes esta es otra cosa que yo pido a los venezolanos y venezolanas que veamos con atención y veamos las cifras hasta hace muy poco tiempo bueno hasta hace bueno 8 años 9 años 10 años pues el estado venezolano el pueblo pues porque el estado y sobre todo este estado es un estado popular un gobierno popular pero el estado no tenía pero nada ninguna capacidad para 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 empaquetar y distribuir un solo kilo de leche uno nada 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 todo eso estaba en manos privadas y sobre todo en manos de los grandes monopolios que se enriquecieron manejaron a capricho y aquí la mayoría del pueblo no tomaba leche no comía carne de res se había convertido eso en un lujo en verdad sobre todo en esos últimos años los años 90 los felices 90 como dice Stiglitz ahora de 11 mil toneladas del consumo mensual de leche total que se ha incrementado bastante vamos a llegar pronto nosotros a tener la capacidad instalada para suministrarle al pueblo además a precios muy bajos sumamente bajos con un subsidio importante hasta 7 mil toneladas al mes es decir un porcentaje que de sesenta y tanto por ciento del consumo nacional esto es una forma de romper con los monopolios estamos rompiendo con los oligopolios los monopolios rompiendo con el acaparamiento con la especulación de los intermediarios pero además de eso el gobierno tiene mucho cuidado en incrementar la producción nacional yo sigo haciéndole un llamado a los productores estuvimos allá la semana pasada con Belandria el presidente de la federación de ganaderos bolivarianos de venezuela es una red aquí también están ¿verdad? los ganaderos bolivarianos de gatos de diseño gobernadores Monaga es un estado también muy muy ganadero Anzuategui también bueno hay que organizar esas redes ayúdenme ustedes el ministro de agricultura trabajando juntos PDVSA tiene que trabajar también en PDVAL en la producción no solo es la importación la importación necesaria para garantizar el suministro a todo el país pero hay que incrementar la producción y el procesamiento las plantas de procesamiento y la fabricación de derivados de la leche la leche en polvo la leche pasteurizada el yogur el queso etcétera bueno Osorio hay alguna ese barco llegó de Bielorrusia hay alguna gente de Bielorrusia algunos compañeros de Bielorrusia con ustedes allí adelante no mi comandante no hay compañeros de Bielorrusia ese es el barco fue una naviera que fue contratada por casa y no hay representantes de Bielorrusia mi comandante bien de todos modos les agradecemos tanto Cheyman y vamos a incrementar este este compromiso y la transferencia tecnológica para el procesamiento de la materia prima la producción bueno quiero saludar allá a todos quienes te acompañan desde aquí le damos un aplauso a Mercal Casa que nos dice el presidente de Casa Marco Torres que nos dice adelante patria socialismo muerte venceremos buena tarde mi comandante jefe un saludo al todo pueblo de Venezuela nos encontramos acá cumpliendo esta misión una misión de patria con la finalidad de fortalecer a la misión alimentación todos acá nos encontramos recibiendo efectuando un proceso en la recepción de 100 toneladas de leche en polvo completa totalmente enriquecida con vitamina A y vitamina D adelante mi comandante bueno muy bien muy bien te felicito Marco Torres por ese nuevo cargo que has asumido y vamos a la transformación y al mejoramiento de casa junto con PDB Agrícola Mercal la red de mercalitos comunales PDB hay que entregarle al pueblo esta responsabilidad hay que compartir con el pueblo el partido socialista unido de Venezuela todos unidos tenga la Venezuela la seguridad de que los planes algunos planes locos de esta oligarquía criolla apátrida cumpliendo instrucciones del imperio porque ellos tienen ese plan yo lo he dicho a los venezolanos el plan de la oligarquía pieza del imperio está clarito ellos ellos tienen la la ilusión de que en noviembre nos van a ganar la alcaldía mayor de Caracas la alcaldía de Caracas la alcaldía de Sucre Petare la gobernación de Miranda la gobernación de Anzuategui la gobernación de Zulia la gobernación de Táchira la de Aragua la de Carabobo etc. ellos se están vistiendo con el ropaje democrático este año y aspiran a hacerlo debilitándonos debilitándonos con que ellos van a tratar de generar desabastecimiento ya lo han logrado han tenido relativo éxito el año pasado tuvieron relativo éxito desabastecimiento de alimentos de medicamentos van a tratar de generar problemas laborales explotar problemas estructurales van a tratar de que se incremente la delincuencia fíjense ustedes yo no estoy exagerando la oposición venezolana va a tratar de que se incremente la delincuencia va a tratar de que se incrementen los muertos a mano de Lampa están tratando están metiendo paramilitares colombianos ya no solo en la frontera con el Zulia y otros estados como Táchira sino en los barrios de Caracas hace cuatro días colocaron un niple y unos volantes capturamos a unos colombianos indocumentados en la plaza Venezuela con los con los con los volantes en los barrios el paramilitarismo colombiano unido con el narcotráfico anda regalando o vendiendo la droga muy barato para hacer una base de operaciones en los barrios pobres andan metiendo armas a nosotros nos acusan de que apoyamos la violencia en Colombia no es así realmente son algunos sectores de Colombia que apoyan la violencia contra Venezuela o ayer yo vi en la prensa que los paramilitares el presidente de Colombia dice que han desmovilizado no se cuantos miles de paramilitares mentira es un show se están convirtiendo y los han convertido en bandas criminales además protegiéndolos porque hay que ver hicieron una ley en Colombia que llaman de justicia y paz a través de la cual los paramilitares acusados y con crímenes de lesa humanidad comprobados los llevan a un juicio cuya pena máxima es de 8 años para crímenes de lesa humanidad y a la mayoría los sueltan a la mayoría los indultan los perdonan a los paramilitares y luego nos están haciendo bastante daño en la frontera a nosotros las águilas negras así lo llaman unos grupos en la frontera y se están tratando de meter y están infiltrando paramilitares en los barrios de las grandes ciudades bueno ese es el plan del imperio y operan desde Colombia con apoyo de algunas instituciones del Estado colombiano así lo denuncio ante el mundo y el silencio cómplice del gobierno colombiano silencio cómplice del gobierno colombiano yo recuerdo cuando capturamos aquí en Caracas más de 200 paramilitares entrenándose para asaltar el palacio de Miraflores y bueno entre otras cosas matarme el gobierno de Colombia hizo mutis mutis una muy escueta declaración claro porque es que el DAS de Colombia planificó organizó esa infiltración de paramilitares el DAS de Colombia el Departamento Administrativo de Seguridad pues y varios militares de alto rango aprobaron apoyaron y financiaron ese operativo en connivencia con militares golpistas venezolanos y detrás de ellos la CIA el Pentágono y la Casa Blanca yo quiero alertar al respecto ahora les garantizo a los venezolanos que el camino nuestro es la paz les garantizo y además pido a Dios ayuda pero pido al pueblo conciencia organización trabajo movilización permanente a los gobernadores alcaldes bolivarianos al gobierno todo a la fuerza armada todas las guarniciones los comandos de batallones destacamentos brigadas regimientos regionales escuadras pelotones de la armada la fuerza aérea desde el aire desde las bases navales de las bases aéreas el pueblo con las redes populares de inteligencia los cuerpos de inteligencia que cada día van mejorando más la DICIP el CICPC la inteligencia militar el pueblo organizado no podrán con nosotros la paz es el camino de Venezuela la paz el desarrollo y el progreso la revolución bolivariana es sinónimo de paz la contrarrevolución es sinónimo de guerra de violencia nosotros somos garantía de paz y por eso por Venezuela por la paz para nuestros hijos para nuestros nietos estamos resueltos a estar aquí garantizando el triunfo de la revolución no vamos a permitir que a Venezuela la lleven por los caminos de la violencia de la desestabilización no lo vamos a permitir debemos incrementar la unidad y la conciencia nacional y no lo van a lograr no lo van a lograr tenganlo por seguro bueno está bien entonces vamos a despedir el pase allá en Puerto Cabello no olviden ustedes señores comandantes y demás compañeros y compañeras de Mercal de Pedeval de Casa de las redes de alimentación esta es una batalla que vamos ganándola y la ganaremos la ganaremos pero no debemos perder ni un solo instante la pulsión la pulsión hacia la meta la pulsión hacia la meta para derrotar la conspiración y derrotar nuestras propias fallas nuestras debilidades y no se olviden mano dura mano dura sobre todo contra los grandes no me refiero al bodeguero el bodeguero que acapara bueno hay que ir allá hay que inspeccionar hay que tomar acciones hay que crear conciencia pero primero que nada contra los grandes monopolios monopolio no lo olvide señor vicepresidente ministro del interior ministro de defensa comandante de guarnición etcétera monopolio que sea sorprendido infragante empresa pues de las grandes empresas acaparando especulando etcétera debe ser intervenida de inmediato debe ser intervenida de inmediato debe ser intervenida de inmediato y tomada bajo control del gobierno del estado y del pueblo y del pueblo si la empresa polar voy a poner un ejemplo clarito vamos a suponer que la empresa polar sea sorprendida una vez más porque ya van varias veces aquí en monaga el comandante del destacamento de la guardia allá está lo felicito como es que es su nombre comandante teniente coronel por favor el micrófono hijo a ver vamos teniente coronel Raúl Alfonso Paredes el comandante jefe el teniente coronel Paredes lo felicito y lo felicitamos a usted y a todos los oficiales y guardias del destacamento ¿por qué? ah, entonces vienen vienen las televisoras y los medios de comunicación de la oligarquía y atacan al comandante fíjense ustedes ellos que pretenden gobernar al país atacan a la autoridad porque hace cumplir la ley si frenamos el contrabando nos atacan esa es la oposición que tenemos realmente no es oposición política al gobierno son oposición a la patria oposición a las leyes oposición incluso a la razón no tienen razón por eso no podemos permitir sería sería nefasto para nuestro país que una gente como esta venga a gobernar bueno aunque sea la alcaldía más pequeña del país el ataque político este año debe ir no sólo para conservar los espacios que tenemos las gobernaciones y las alcaldías sino que tenemos que rescatar para el pueblo aquellos espacios que todavía son gobernados por la contrarrevolución vamos a la revancha la gran revancha en noviembre viene la gran revancha empezó la batalla y al frente el pueblo con el partido socialista unido de venezuela y los aliados políticos sociales la fuerza armada junto al pueblo garantizando la seguridad la defensa la estabilidad y la paz del país gracias comandante los felicito pues bien entonces Osorio Osorio y todos ustedes allá Marco Torres adelante con ese plan de abastecimiento soberanía y seguridad alimentaria esta semana que viene seguiremos seguiremos impulsando ese proyecto ya lo decía el ministro nosotros hemos autorizado un presupuesto adicional para Mercal para que Mercal vaya de 130 mil toneladas a 160 mil toneladas por mes sigue creciendo Mercal pero ahora tenemos a Pedeval y Pedeval va para 160 mil 150 mil toneladas ¿cuánto vamos Rafael? hay que apurarlo de Pedeval ¿dónde está pulido? ¿no está pulido? el presidente pulido dime tú ¿cómo va Pedeval? porque creo que tenemos que acelerar todas estas instalaciones de PDVSA tienen que ponerse a la orden de Pedeval yo le digo a todos los gerentes de PDVSA lo que le dije a Rafael yo sé que ustedes tienen mucho trabajo pero esta tarea es estratégica es urgente y es vital toda PDVSA es Pedeval Pedeval no es una cosa por allá marginal no Pedeval es igual a PDVSA Luis Pulido a ver ¿qué nos dice? Buenas tardes señor presidente un saludo usted ha hecho un hito enorme muy interesante con todos los trabajadores de petróleo de Venezuela son de Pedeval usted recuerda en el 2002 cuando se constituyó un trío muy importante un trinomio pueblo fuerza armada y trabajadores petroleros y logramos dominar y controlar la industria petrolera hoy una vez más señor presidente se une el pueblo la fuerza armada y los trabajadores petroleros para dar la batalla alimentaria la batalla alimentaria Luis sí adelante señor presidente nosotros le vamos a enviar un mensaje a los especuladores y a los acaparadores usted recuerda que el fascista cuando el ataque a la embajada cubana que le digo a los compatriotas cubanos se van a tener que comer las alfombras se van a tener que comer los muebles porque no le va a llegar comida aquí un mensaje le vamos a enviar a los especuladores se van a tener que tomar la leche se van a tener que comer arroz con pollo porque el pueblo la fuerza armada y los trabajadores le vamos a llevar la comida al pueblo presidente bueno pulido Luis pulido patria socialismo o muerte venceremos presidente mira Luis oye Luis óyeme esto tú sabes que Rafael tiene mucho trabajo una infinita carga y yo cada día le doy más responsabilidad entonces en la medida en que tú con ese espíritu y ese empuje y el equipo de Pedeval avancemos rápido bueno aliviaremos el peso sobre el ministro y a la medida que todos ustedes Bierma Ulogio Asdrúbal Mómer ¿dónde está Mómer? ahí está Bernal Mómer que no nos ha dicho nada ya le voy a hacer una preguntita hay una rabo de cochino todos la directiva PDVSA los jefes de distrito de regiones todos todos fíjense fíjate Luis aquí al lado tenemos tierras agrícolas ¿verdad? dale el micrófono no te canses compañero fíjate aquí al lado tenemos tierras agrícolas bien aquí tenemos instalaciones pues bien Pedeval recuerden lo que pasa es que yo logré buscando a mí me gusta mucho jugar con con cifras y jugar con 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 combinaciones de letras me apasiona ese tema siempre entonces yo buscando el nombre para decir alimentos no sé qué más y tal por fin pum dije Pedeval chico productora y distribuidora venezolana de alimentos Pedeval es una coincidencia de las letras pero del concepto más que de las letras porque no se trata solo de que Pedevesa vaya a traer de Bielorrusia leche y pollo o de Brasil no, no es todo un sistema de distribución de producción de almacenamiento de distribución entonces tú tienes que empezar a recibir apoyo de las regiones para ocupar tierra así como los gringos tenían aquí ¿cuánto era? 300 kilómetros cuadrados de tierra que ellos ahora vamos nosotros agarra y aquí al lado a lo mejor Pedeval con el apoyo de Pedevesa integralmente el Ministerio de Agricultura los trabajadores etcétera a crear a fundar a crear una gran unidad de producción socialista de ganado por ejemplo carne, leche pollo yuca, maíz pescado ahí está el Orinoco imagínate cuántos millones de toneladas de peces de carne de peces hay en el Orinoco entre Caicara y el Delta en el Orinoco una riqueza incalculable la mesa de Guanipa que está aquí y un acuífero allá abajo para producir lo que sea y en cantidades inimaginables producción luego hay que ir trabajando rápido con almacenamiento tanto galpones como frío distribución los camiones y luego los pedevalitos comunales allá en el barrio más lejano en el pueblo más lejano y todo coordinado con Mercal para que no haya solapamiento sino que se dividan los objetivos se complementen no se dividan se sumen más bien y se complementen Luis esta semana yo quiero hacer una reunión con el equipo Rafael Tal y Pedeval junto con Mercal el vicepresidente para que nos expongan los planes solo pido que arreciemos el ataque Luis como no señor presidente bueno y suerte y al toro como dicen alimentos para el pueblo muy bien Luis nos despedimos del pase allá en Puerto Cabello éxito en esta ofensiva alimentos seguridad ciudadana educación salud la revolución la revolución el triunfo de la revolución es el triunfo del pueblo bueno hemos querido desde la faja de Lorinoco desde esta tierra estas instalaciones que estaban controladas por el imperio norteamericano explicar mejor como lo han explicado Alí Rodríguez lo han explicado los demás compañeros Bernard Mómez por favor no quiero irme sin oír un comentario tuyo este gran conocedor de la historia petrolera venezolana y uno de los bueno de los trabajadores hoy en día de la nueva PDVSA de los gerentes viceministros Bernard Mómez muchas gracias presidente no es fácil añadir algo a lo que a la exposición es tan completa así profunda como la presentaron el ministro Ramírez y los ex ministros de hecho los tres ministros de su gobierno aquí y dos ex secretarios generales la OPEP quizás quisiera añadir una palabra sobre la situación nacional lo que pasó en Venezuela con la apertura es absolutamente inaudito es difícil entenderlo cómo pudo ocurrir esto y cómo colapsó el país pero no es un fenómeno aislado todos los países poderosos de petróleo han sido sujetos a los mismos ataques o sea lo que pasó aquí pasó en Bolivia pasó en Ecuador pasó en diferentes medidas en diferentes países latinoamericanos pero también África en Angola Nigeria etcétera pero también en países árabes Mimolaupem etcétera Venezuela un caso relativamente extremo pero es un fenómeno universal y consistió en montar una infraestructura una superestructura jurídica que es neocolonial los países consumidores poderosos perdieron las guerras coloniales y no pudieron impedir que todo el tercer mundo se independizó como ya América Latina en el siglo XIX y reclamó soberanía sobre su riesgo natural esa soberanía es la que antes despojamos por artificio por una superestructura internacional jurídica de tratados bilaterales multilaterales leyes etcétera y forzándonos al hospital etcétera ahora en este campo Venezuela le correspondió la primera gran batalla a pesar de esa estructura se ha montado los últimos 20 años 25 años el caso Exxon móvil contra Venezuela es el primer caso de verdad en grande donde se va a intentar implementar esta maquinaria para aplastarnos no tengo duda que no nos van a aplastar ninguna estamos muy bien preparados hemos dado mucho para estar bien preparados pero también es muy importante que la ganamos no solamente por nosotros no estamos defendiendo solamente esta patria también estamos defendiendo a Bolivia a Ecuador a todo el pueblo hermanos a Ecuador de petróleo de África Angola y Latinoamérica es decir este esfuerzo una batalla de vanguardia y con esto en mente nos concentramos hacia un esfuerzo para que nuestras victorias sean compartidas por otras naciones en situaciones similares muchas gracias muchas gracias muchas gracias por ese interesante comentario que nos amplía la visión y ciertamente Venezuela está cumpliendo una misión de vanguardia de vanguardia de vanguardia porque es como el retorno la la marcha de la revolución bolivariana significa el retorno de muchas cosas entre otras el retorno del derecho de las naciones a su soberanía a manejar sus recursos naturales a tener preponderancia los intereses de una nación sobre los intereses transnacionales y no al revés como el imperialismo logró imponerlo imponerlo en estos en estos últimos en los últimos años del siglo del siglo XX el consenso de Washington la globalización neoliberal por eso nosotros no podemos fracasar porque del triunfo nuestro depende también el futuro de esos países hermanos de alguna manera hay que decirlo con modestia pero hay que decirlo hay que decir que cuando el imperio arremete contra Venezuela como lo dijo Daniel Ortega no está arremetiendo solo contra Venezuela está arremetiendo contra infinidad de pueblos en América Latina y en otras partes del mundo está arremetiendo contra la posibilidad de futuro de un futuro distinto alternativo está arremetiendo contra los pueblos que luchan por su liberación por la justicia social por el socialismo por la vida bueno gracias Bernard quiero agradecer a la gobernadora de la Atlántida en Honduras Margie ella me envió esta placa que no es para mi es para el pueblo venezolano en agradecimiento del pueblo de su de esta región de Honduras por la misión milagro por la misión milagro esto fue es una artesanía hondureña hecha por el señor Maynor Soto ellos nos dicen que está bien a lo presidente todos los domingos en Honduras en Centroamérica en Sudamérica en el Caribe se ve a lo presidente nuestra audiencia es una audiencia internacional bueno gracias a Margie la gobernadora del departamento Atlántida capital la ceiba en la hermana república de Honduras bueno hemos cumplido con la agenda ha sido un programa un programa interesantísimo donde hemos demostrado con hechos bueno lo que es la nueva PDVSA la PDVSA desplegada en batalla la PDVSA fortalecida tecnológicamente financieramente operacionalmente moralmente la PDVSA que está a la vanguardia en la lucha por la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI junto al pueblo junto al partido socialista junto a la fuerza armada venezolana junto al gobierno revolucionario vamos a a despedir el programa con el grupo musical Ensamble Cariña ellos interpretarán Carmen la letra de Manuel Graterol Santander música de Juancito Silva Joropo con Estribillo vamos a despedirnos alegremente en la Faja del Orinoco desde aquí para toda Venezuela y para el mundo con Rafael Tachinamo Ángel Eduardo Díaz en las Maracas Jesús Marín Oriane Sedeño en el 4 y esta canción Carmen desde aquí desde la Faja del Orinoco hasta la victoria siempre Patria Socialismo venceremos muchas gracias vaya muchachos la mujer es cayendo también se presenta en la vida con los humanos porque dice que siempre utiliza la nueva de vista con el consiguiente la mujer es de llano una parada con mucho de las carol en el café la mujer es de leche y al café para tres la mujer es cayendo en la vida siempre se presenta en la vida con los humanos porque dice que siempre utiliza la nueva de vista con el consiguiente la mujer es de llano a la parada con mucho de la sal y ya en el café con bastante leche con con y alcanza para tres la mujer hay comana usan la yuga y la alegría y el pilar la prefieren sanco y el pilar de comana o a lo que más menos de comana quiera la mujer es tan caramanero de pareja que la canta y la la mujer es que van a cagar con el hogar que la salga más feliz la mujer es más rara panera le ponen cangrejo de canta somé sin embargo las caramaneras se van a cagar con el hogar que la canta y el pilar y la mujer es que van a cagar con el hogar y el pilar con el hogar y la mujer es tan caraman que la salga más feliz La raja en mar y pú Ob they're in San Goyalqui blef*** Pujero en San Goyalqui lanzando por qué tanto de-en Once in Manpackias La raja en Goyalqui blef*** La perdieron San Juan y las llevó en Puebla, y me dieron un cuento de nunca acabar bajo. El futuro se me dio la mejor, un pa' bajito para comerse, ya que me atacara con ese bar, ganaba la tarde con el abcán, con pedaz, cremilla, con un oriental, porque si no vos a mí sabes cantar. Nunca me dieron Iguana, pero me dijeron que no dije nada, me dieron con tu bar, en Puebla, Cruz y en Cuárago, no me dieron luz, que casi me caí un atarago. Entonces, María, me leyó el tabaco, compay. Y me dijo en el noventa, que yo me voy a ensalmar, me voy a ensalmar, pa' que pueda controlar a las mujeres de Oriente. Mujeres de Oriente, amarra no es suficiente, pues tienen su regorgolla. Su regorgolla, si pula y que empapoya, toma la gran guía araña, si le coge golpe y maña, atrapa su morgolla. Y si es de puerto de cruz, y se pone re hermanosa, y si es de puerto de cruz, y se pone re hermanosa, es porque esa lámpara rosa te pide un cambio de luz, cambio de luz. cambio de luz. La Tandiri y la de Anaco, son de la misma tarraya, la Tandiri y la de Anaco, son de la misma tarraya, alanco la misma guaya, y te ponen ser ataco. y te ponen ser ataco, no te metas papayana, porque ese es otro jorobo. Otro jorobo, como que me das un poco, ahora lo para mañana, no te metas papayana, porque ese es otro jorobo. Otro jorobo, pero no tengas culillo, camisón es camisón, camisón es camisón, amarrate el pantalón, y que siga el estribillo, y que siga el estribillo, pero no tengas culillo, si te harás la camisón, camisón es camisón, que se paloma, amarrate el pantalón, como no, y que siga el estribillo, camisón es camisón, camisón es camisón, amarrate el pantalón, y que viva, PDVSA y nuestra soberanía petrolera hermano. . Gracias por ver el video.